Además, ha hecho a Mení que no estaba siendo el titular. Vuelve Camavinga al lateral izquierdo, que eso está funcionando bastante bien. Y por lo demás, arriba salen Rodrigo, Benzema y Vinicius, que son los que vienen jugando más y mejor. Sí, exacto. Sorprende que no esté en Madrid, seguramente sea por eso. Quizás que no esté todavía recuperado del todo o que se lo quiera reservar para Champions. Pero de momento, alineación bastante esperada. A mí no me sorprende que no esté en Madrid, por lo que dijo Ancelotti ya en rueda de prensa, que si está al 100%, podrá jugar y no va a reservar a nadie para Champions. Pero que sí que es cierto que si no está al 100%, no va a forzar. Estaba claro que si dice eso es que tenía dudas, así que parece ser que al final no estaba al 100%. Y por lo demás, creo que es la alineación más reconocible. Juan Militao, porque no jugará en Champions por sanción, juega en ese lateral izquierdo Camavinga, que es un parche, que resulta que podría ser titular perfectamente. Así que la alineación de Galas. Sí, bueno, vamos a ver cómo sale el Madrid. Supongo que saldrá a dominar al tener el balón, obviamente, es lo que le toca hoy. Es el equipo más grande, el equipo con más mimbres. Y la alineación que se haga es para eso. Además, mete a Chouameni en el puerto del campo, que le va a servir para tener un buen toque de balón, porque Chouameni es un centrocampista que sabe jugar bien con la pelota en los pies. Y además, tener un retorno defensivo mayor que el que tendría si estuviese Luka Modric, porque Chouameni es más capaz de repetir esfuerzos constantes y de hacer presiones más largas. Es verdad que puede ser que pierde en el último tercio con la entrada de Chouameni, porque no tiene esa magia diferencial que tiene Luka Modric, pero quizás para aguantar en esa zona en la que Asuna suele hacer daño con Aymar o Moy, pues meter a Chouameni ahí es una decisión inteligente y quizás la que tiene que hacer, porque no está Modric al 100%, veremos, porque supongo que entrará en la segunda parte, veremos si entra pronto o si entra tarde, cómo entra físicamente y sobre todo cómo sale el Madrid, porque puede pasar que salgan con el partido del martes de Champions en la cabeza. Dijo Ancelotti que no, que ellos quieren y van a jugar esta final como lo que es, una final de Copa del Rey, pero es inevitable pensar que en la cabeza de los jugadores del Real Madrid pueda estar el partido del miércoles. A mí no me extrañaría que entrase Modric al final en los últimos minutos, bueno, en la segunda parte, depende de cómo esté el partido. Sí que es cierto que también es un poco una declaración de intenciones que esté Chouameni y no Ceballos. Creo que te muestra bastante que el Madrid quiere dominar, pero quiere también cubrirse las espaldas y tener a alguien que pueda correr hacia atrás y que tenga esa labor defensiva y ese poderío físico, que es algo en lo que Chouameni destaca mucho más que Ceballos. Creo que buscará dominar, pero sabe que tiene un equipo que le puede plantear dificultades y al que va a ser difícil someter y que por eso no está jugando Ceballos, que sería un jugador quizá más ideal para ese juego de dominar a un equipo, de llegar hasta arriba, de estar todo el rato adelante. ¿Pero crees que es una decisión acertada? Porque el Madrid va a tener que dominar y estar arriba mucho más tiempo que Osasuna, según el papel. Y supongo que Yago va a plantear el partido en torno a esto. Yo creo que sí, porque además se notaría más el hueco atrás de Ceballos que la falta de acertar adelante de Chouameni. Pero claro, Ceballos es un jugador que en un contexto, un partido atascado, si Osasuna consigue meter un gol pronto... Es posible y muy posible que salgan tanto él como Modric. O sea, sobre todo si Modric está bien, pues creo que saldrá ante Modric, pero si no, sería Ceballos. Es que al Madrid le hemos visto ya varias veces esta temporada atascarse muchas veces contra bloques bajos, porque cuando no está Modric, cuando no está Ceballos inspirado, el Madrid sufre, porque si no es por Vinicius, si no es por internadas de Vinicius, no consigue penetrar en el área del rival. Y Osasuna es posible que plantee un bloque más bajo del que suele campear. Entonces la entrada de Chouameni creo que puede por ahí ser un debe del Madrid, porque Chouameni no tiene la misma capacidad, como he dicho antes, que Modric o Ceballos de dar últimos pases en el área. Sí, eso es. Y además ya lo dijo Yagoba, que estaban preparados para estas primeras embestidas que iba a dar el Real Madrid, porque seguramente buscarán meter el primer gol, que es el gol que desestabiliza un poco, puede llegar a bajar la moral de los jugadores, sobre todo porque no ha jugado una final nunca, y los jugadores del Real Madrid ya están, ya están acostumbrados. Entonces yo creo que justamente eso gira muy a marcar ese primer gol, el Real Madrid, que es justo exactamente de lo que habló Yagoba, las primeras embestidas que son las más difíciles. Chicos, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, te escuchamos. No, Ferro acaba y vamos a ver qué opinan aquí en nuestra mesa en Pamplona. No, nada, nada, nada. Simplemente quería comentar eso, que por lo demás el equipo es todo lo esperado. Camabengan es el lateral izquierdo, porque Mendí no está, está convocado, pero está lesionado, ni siquiera entrenado. Y después en la defensa también lo esperado. Militao iba a jugar porque por rotaciones es el ideal, porque además el resto están también todos de aquella manera. Y luego Alaba, que ya han dicho que aunque ha tenido muchas lesiones musculares esta temporada, ha estado haciendo mucha carga esta semana, así que está perfectamente para jugar. Pues, Ricardo, empiezo por ti. ¿Opiniones de esta alineación? Pues muy de acuerdo con lo que dicen nuestros compañeros en Sevilla. Primero de todo es el once de gala con el que el Madrid creo que va a pretender ganar la Champions y con el que, bueno, va a plasmado aquí Ancelotti y con el que va a intentar ganar también esta Copa del Rey. Sí, sorprende un poco el cambio de Chouameni. Sabíamos que Modric está lesionado, pero bueno, pues va a jugar Chouameni. Y al contrario de lo que pensaba Javier Azagra, yo creo que no es un cambio defensivo. Yo creo que jugar una final de Copa del Rey con Dani Ceballos era una cosa que no convencía del todo Ancelotti y ha optado por un jugador con mucha más proyección, que también tiene proyección hacia adelante, además que sabe correr hacia atrás Chouameni. Y bueno, por lo demás es un once completamente de gala, con muchas ganas de ver al francés en un partido importante. ¿Niko? Bueno, yo creo que Ancelotti me ha estado acertado en la alineación. Es cierto que estábamos viendo a lo largo de la temporada esa poca confianza con Chouameni. En teoría, Kroos estaba jugando en esa posición de pivote, pero claro, el Madrid el martes juega, digamos, otra final contra el Manchester City y yo creo que poner a Kroos en dos partidos casi seguidos de pivote le podía haber perjudicado mucho físicamente. Sabíamos que Modric iba a llegar muy justito, creo que hoy va a tener minutos, pero yo creo que acierta Ancelotti no poniéndolo de titular, reservándolo para ese partido de Champions y como han comentado nuestros compañeros que están en Sevilla, Chouameni es muy bueno recuperando y corriendo hacia atrás. El despliegue físico que tiene el francés es extremadamente superior y yo creo que acierta el técnico italiano. Dejando de lado que el martes hay un partido importante para el Real Madrid, ¿crees que el equipo que ha elegido Ancelotti es un equipo adecuado y que puede rendir bien para una final de Copa del Rey? Sí. Dejando de lado el partido del martes. Totalmente, totalmente. Al final Madrid fichó a Chouameni por 80 millones, casi 100 con las variables, para cumplir esa posición de pivote defensivo. Yo creo que tiene la capacidad el francés para jugar en esa posición y lo puede hacer muy bien. Solo que a Ancelotti le gusta mucho que Kroos esté en esa posición de pivote, solo que, como he comentado antes, teniendo el partido el martes, pues hace bien no cargando tanto al alemán. Bueno, Paloma. Yo, para cambiar un poco, me alegro evidentemente que juegue Chouameni porque sobre todo a principio de temporada vimos lo bien que podía rendir, luego sí que ha perdido minutos y bueno, le compensa que Camavinga esté rindiendo bien en el lateral izquierdo para poder jugar él. Aparte, teniendo al ABA de titular, si en algún momento ves que se te atasca, puedes poner a Camavinga en el medio centro, metes un central que tienes a Rudiger o a Nacho en el banquillo, al ABA lateral izquierdo y Camavinga por el medio. Y nada, yo destacar, me gusta que Rodrigo esté de titular, pero claro, luego pierdes la baza de Rodrigo desde el banquillo, que es muy potente. Evidentemente el Madrid tiene un plantillón, pero arriba, con los tres mejores, luego los cambios, ahí sí que va a pasar mucho más por el centro del campo, por Ceballos, por Modric y por lo que pueda sacar a Ancelotti luego. Decía Braulio Vázquez, hace unos días en la rueda de prensa con motivo de la Copa, que él lo que más querría en el mundo es que fuese un partido de final, que todos los goles y que todos se centrarse en la parte final del partido. ¿Creéis que con este equipo, el Real Madrid, va bien para aguantar si al final es una coge de verdad potencia, como se ha visto en muchos de los anteriores enfrentamientos, porque la mayoría de los últimos ha sido en una prórroga, o sea, uno ha pasado a la siguiente fase en una prórroga? Sí, es cierto que los equipos de Yagoba físicamente son un portento, aparte de que rinden y luchan como jabatos, el físico de Osasuna es muy bueno, pero también el del Madrid. El Madrid al final, o normalmente juega casi dos partidos mala semana, entre estos calendarios apretados que hemos tenido por el Mundial y todo, vienen bien físicamente, sobre todo en este último tramo de temporada, donde el Madrid siempre da un paso más. Yo creo que será un partido muy disputado, los dos equipos van a luchar hasta el final y va a ser un despliegue físico enorme, eso seguro. No, no, sí, sí, totalmente, sobre todo porque además el Madrid juega con que se guarda a Modric en el banquillo, usando un poco la lesión de excusa, y además el Madrid todo el mundo sabe que tiene grandísimos jugadores, por si tiene que remontar en el banquillo. Vemos a Asensio, vemos a jugadores que se les suelen dar bien las segundas partes, sobre todo destacaría Asensio y Daniel Ceballos, entonces creo que si sacan a esos dos jugadores junto a Modric, pueden llegar a dar la vuelta a un resultado que puede ser bastante adverso si Osasuna sale acertado, como hemos visto en las últimas eliminatorias. ¿Paloma? También podemos ver que el Madrid juega medio gas hasta el minuto 70, se pone las pilas, en 20 minutos o en dos te remonta Fede Valverde, empieza bien, va mejorando y los últimos 20 minutos es espectacular, te roba todas, si tiene que meterte las mete, entonces es que ¿qué te esperas? Depende, yo creo que el Madrid tiene tantas posibles variables, de si mete dos al principio te las mete y se acaba el partido, si ellos quieren. Dentro de un rato escucharemos las porras que han hecho rojillos en Sevilla, pero antes vámonos ahí hasta La Cartuja porque dentro de toda esta final de la Copa del Rey, la federación ha organizado diferentes eventos, muchas actuaciones y actos en las respectivas fazons, pero en el propio Estadio La Cartuja, desde las siete que llevan abiertas las puertas para el público, hay diferentes actuaciones, artistas, DJs, bailarines y pues hasta ahora se debe estar celebrando alguno de ellos, Azagra, Ferra y Tor, ¿alguno de vosotros? Decidme quién está actuando en el campo. Pues ahora mismo tenemos a Marta Sánchez, bueno, ahora creo que ya ha llegado Soraya, creo que ahora es Soraya. Sí, es Soraya. Es Soraya, hace nada estaba aquí Marta Sánchez, que ha estado cantando pues sus canciones más conocidas, mientras iba llegando la gente, sobre todo del Madrid, creo que hay más gente del Madrid que os asuna ahora mismo, se ve más blanco que rojo en la grada, y después, antes de esto, estaban jugando... Sí, estaban jugando, creo que la Copa del Rey de FIFA o así, se estaban jugando quién iba a ser la representante de España en la Copa Internacional de FIFA. Y luego ha venido un DJ, hay un grupo de bailarinas también que van acompañando a los diferentes artistas, y ha empezado con el DJ, después ha ido Marta Sánchez, y ahora estamos con Soraya. Pues vamos hasta Sevilla, que Alien de Estella, dicen un dicho que allá donde vayas, a Alien de Estella te vas a encontrar. Mejamín Monreal en Estella, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal el día? ¿Cómo va? Muy bien, la verdad, un ambientazo de la hostia, la verdad, por aquí por Sevilla, la gente con mucha ilusión, es un día maravilloso. Queda apenas una hora y media para que empiece el partido, ¿alguna previsión, porra? Espero ganar, ¿no? Es complicado, tenemos el equipo tapado, pero bueno, esperemos ganar el partido, yo apuesto por penaltis, y Sergio Herrera ha salvado. Bueno, Sevilla se ha llenado toda, desde ayer a la noche o a la tarde prácticamente, de rojo. O sea, Sevilla se ha convertido en algo rojo, mareas rojas de gente, cantando el Real Real, se han adelantado los San Fermines, ¿eso es cierto? Sí, desde el centro de Sevilla, literalmente no se ve una camiseta blanca, es todo el mundo rojo, como dices el Real Real, en cualquier calle Sevilla, a la calle central de Sevilla le hemos llamado ya la estafeta, de la forma en la cual todo hay gente, o sea, hay gente, no hay navarros. Pues decían, el diario de noticias hace poco titulaba que Sevilla, o sea, que Osasuna había conquistado Sevilla, no solo la fanzón de la propia zona en Sevilla, sino que había conquistado todo el centro histórico de Sevilla, porque en todos lados, allá donde íbamos, había gente de Osasuna. Sí, simplemente, o sea, ibas al barrio Triana, gente de Osasuna, la fanzón, pues, gente de Osasuna. en la parte vieja de la catedral y tal, llenísima de gente de Osasuna, cualquier plaza, es gente navarros, la verdad que la afición del Madrid bastante desaportundida. A nivel técnico, alguna cosa que comentar del, aún no ha salido el once de Osasuna, pero, ¿alguna cosa que puedas prever o comentar de que pueda, que pueda montar Yagoba o algo para esta final contra el Real Madrid? Pues yo creo que va a ser un partido en el cual Yagoba planteará un bloque bajo. El Madrid tendrá más el balón, por supuesto, pero yo creo que en transición de Osasuna, con los padres, como hace muy bien aguantando espaldas saliendo en transición, creo que podemos hacer bastante peligro y si conseguimos mantener 50 o 60 minutos a la portería a cero, se puede dar la sorpresa. Pues oye, Berja, gracias, disfruta y suerte. Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues hablábamos de que Sevilla se ha llenado de mareas rojas, de gente de Osasuna, que se cantaba el Real Real en cualquier calle que ibas, que nos contaba incluso Benjamín que habían renombrado a la calle principal de Sevilla y en Avares como la calle La Stafeta. Vamos, porque nuestros compañeros de Gritando Gol han estado esta mañana por ahí, por todo el tumulto que era todo Sevilla, porque ha sido una auténtica locura. Han estado entrevistando a gente, tenemos a Héctor Aguerri, que es padre de alguien aquí del equipo. Lo escuchamos, a ver qué decía. ¿Cómo ha ido el viaje? Lo primero. El viaje ha sido de maravilla, de categoría. El coche, la noche un poco más larga, pero bueno, sin problema también. ¿Cómo habéis venido? Hemos venido en tren desde Madrid. ¿Y hasta Madrid? Hasta Madrid en coche. No había manera de encontrar desde Pamplona ya. ¿Fuiste al 2005? Por supuesto, por supuesto, sí, ¿y cómo fue? Pues parecido aquí, pero peor organizado, menos gente de Pamplona. ¿Y esperamos mejor resultado en esta? Pero por supuesto, además he soñado que la ganábamos, así que hoy la pasamos. ¿Y la corran? En los penaltis ganamos a falta de uno, en el último. Y encima lo falla Benzema. Muchas gracias. Pues estas entrevistas han habido muchas a lo largo de toda la mañana, todo el día, en Sevilla, y han estado Guillermo Ferromainar, Javier Azagra y Aitor Álvarez Dulate. Chicos, contarnos, porque desde luego un día de ajetreo y locura, pero a nivel periodístico, porque hay gente que va a disfrutar, pero vosotros prácticamente ibais a trabajar. Alguna copa ya sabemos que ha caído, pero bueno, contarnos cómo ha sido esta experiencia de duro, trabajo intenso todo el día. Bueno, lo primero que te quiero comentar es que acaban de salir Alaska y Mario al escenario vestidos completamente de rojo y justo después toda la plantilla de Osasuna a tocar el césped, a probarlo antes de calentar, café en mano y ya están todos en el estadio, todos en el verde y se nota sobre todo porque es que de repente se han dejado de escuchar los altavoces. Si se ha escuchado a la mitad de la grada rojilla, porque es que aún no está llena, gritar y corear Osasuna Ale. Respecto a la pregunta, pues te dejo a mis compañeros que te respondan. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Benjamín antes, hemos visto muy, muy poca gente en el Madrid por el centro de Sevilla y es que yo tenía la sensación de estar dando una vuelta por lo viejo, como si hubiesen ampliado el casco viejo de Pamplona por 5 o 6 y todo estaba lleno de rojillos, de gente de Osasuna celebrando, animando, ha sido una pasada. Lo difícil ha sido eso, que es que nosotros teníamos que trabajar y no nos podíamos unir a la fiesta porque tentación no ha faltado, más, nos hemos contado con muchos compañeros, muchos amigos que nos querían incitar un poco a caer en la fiesta, pero hemos tenido que aguantar para llegar aquí. el ambiente es una pasada, o sea, Pamplona y Osasuna han conquistado totalmente Sevilla porque si los aficionados del Real Madrid estaban en la Fandón del Madrid, pues los aficionados de Osasuna, aparte, en la Fandón, han convertido el centro de Sevilla en la gran Fandón de Osasuna porque es que era una pasada y a cada aficionado del Real Madrid que le tocaba pasar por ahí pues se le vería encima algún cántico con Asus Bacile o así porque, bueno, es lo que toca pero siempre con deportividad y un poquito de gracia. ¿No, Aitor? Sí, totalmente. Ha sido increíble en cuanto hemos llegado a lo que era la entrada de la Giralda que hemos tenido que pasar por una calle más estrecha y ver la Giralda y que absolutamente todo el mundo era de Osasuna ha sido increíble. O sea, es literalmente lo que has dicho. Pamplona ha conquistado el centro de Sevilla. Aitor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, correcto. A lo largo de todo el día desde las 10 de la mañana que habéis marchado para el centro de Sevilla habéis ingerido porque nos han llegado informaciones ya sabéis que aquí este equipo tiene puentes en todos los puntos de Sevilla y Pamplona ¿habéis, digamos, recibido alguna bebida destilada a lo largo del día? En efecto, nos hemos encontrado con los padres de Sevilla que me han encontrado justamente por mí porque Guillermo y Javi tenían la acreditación guardada y justo nos ha visto y bueno, nos hemos hecho una foto y nos ha invitado a alguna bebida con algún porcentaje. Sí, hemos probado el rebujito que es aquí muy típico porque yo lo conocía de hecho el padre de Sevilla no y ha dicho vamos a pedir y a todos nos ha gustado es una bebida que tiene su peligro porque es una sabe porque te puede acabar llevando al desastre. Nos hemos tenido que ir rápido porque si no dejábamos a pagar ahí y se pedía otro y luego otro y después otro y entonces va a ser complicada la llegada del estadio. Es que esta gente de Tafalla tiene mucha calle y mucho bar. Enseguida volvemos con vosotros vamos a escuchar la porra de aficionados de Rojillos en Sevilla. Porrita muy fácil para gritando gol nada 3-0 favor de Osasuna doblete de Kike Barja y gol de Pablo Ibáñez de Chilena en el último minuto. Vinicius lesionó al minuto 15 por falta de David García a la altura de la rodilla más o menos. El VAR lo mira pero no ve nada. Yo digo que a la prórroga llegamos. Si llegamos a penaltis ganamos nosotros y si quedamos en prórroga está más complicado. 1-2 ganamos goles de Chimi y de Budi 0-2 con goles de Chimi y Abde hay dos opciones que Osasuna gane los prelantis o que Osasuna va ganando tipo 0-2 y el Pancelotti meta a Rodrigo y a Vallejo en el 90 y acabe 3-2 yo creo que gana 2-1 Osasuna y yo 2-1 gana el Madrid Porraquín Pamplona Paloma Yo creo que 1-1 prórroga 3-1 acaba ganando el Madrid Nico Yo creo que 2-0 para el Real Madrid va a costar abrir la lata pero después los dos goles llegarán en la segunda parte creo yo A ver si yo Yo también creo que debería ser una victoria tranquila el Madrid no creo que sea muy amplia por la fortaleza defensiva que tiene Osasuna ya se ha visto en todas estas eliminatorias pero el Madrid debería ganar fácil porque el Madrid no juega finales el Madrid la gana Vaya Juanito Yo es que voy con Osasuna a muerte esto es cuestión de alma la verdad os soy sincero es que me da absolutamente igual si gana o pierda si gana va a ser una absoluta barbaridad pero si tendría que decir algo objetivamente yo creo que va a ser 2-1 gana el Madrid objetivamente Es que al final el contracafe jugando con juegos Maldini lo ha dado ahora voy yo Sevilla Azagra Ferro Aitor opinión puestas porras hay que mojarse Ferro no vale decir así hay que mojarse que además tú eres de Osasuna vale vale empiezo yo dale y todo yo creo que 1-2 el Madrid va a marcar en los 20 primeros minutos Osasuna marcará a partir del 70 y en la segunda parte de la prórroga marcará gol Osasuna para dar el 1-2 cerro cerro vale a ver es complicado es complicado yo es que llevamos ahorrándonos decir la porra todo el día porque no queremos gafarla no queremos hacer la mufa pero bueno va yo creo que esto va a acabar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios marcará Osasuna al principio estaremos felices todo el rato y en los minutos finales muy a lo Real Madrid algún suplente marcará un gol se nos decaerá el ánimo pero de nuevo en la prórroga como ya pasó en San Mamés pues será Osasuna quien marque el gol de la victoria y yo creo que esta vez le toca marcarlo al capitán a David García en un córner en un remate ahí suyo potente y que dé la victoria a Osasuna así que 1-2 para Osasuna coincido con Aitor pero nos vamos a la prórroga cerro te toca anulo mufa de antemano anulo mufa de antemano y no te sé decir no tengo ni idea de cómo va a quedar esto pero tengo una cosa clara y esto Osasuna va a ganar no sé si en los 90 minutos pudo tampoco creo que sea yo creo que se va a ir a los penaltis yo te puedo decir que creo que Osasuna va a ganar en los penaltis ahora cómo vamos a llegar hasta ahí sufriendo no llevas encima una estampita de San Yagoba que están repartidas por todo Sevilla llevo la camiseta de la temporada pasada que nos ha acompañado a cada viaje incluso a los que no han sido viajes a los días que hemos estado en el estudio central de Gretando Gol en la sucursal de Obanos ahí también lleve esa camiseta de momento nos está dando suerte esperemos que hoy también lo haga pues eso esperemos se oye por ahí a Alaska y Mario cantar de fondo hay mucha gente en la grada animando cantando o es una mera actuación como otra hay mucha gente lo que pasa es que este estadio es muy grande y se ve mucho hueco aún o sea no creo que haya llegado bueno sí a la mitad del aforo yo creo que sí que haya llegado pero faltan mucha gente sobre todo en el lado rojillo yo creo que la fiesta por Sevilla ha retenido a más rojos que blancos sí eh pero la gente se está avisando más con las actuaciones de Alaska y Mario que con las anteriores se ve que tiene más enganchado al público y además ahora se les escucha aún más que antes porque se está retirando ya el equipo la plantilla de Osasuna hacia los vestuarios que ya toca dejar el café y ponerse las botas sí sí pero eso y lo que comentaba Guillermo hay bastante más gente en el lado del Real Madrid que en el lado rojillo y bueno lo que ha dicho es que la fiesta en el centro de Sevilla pues se llama es más lejos que la Fandom del Madrid y se estará alargando más como es como es debido también porque aquí la gente ha venido a disfrutar de verdad y a animar pero cuando llegue Osasuna al campo parece que en Pamplona Alaska y Mario no importan tanto como en Madrid un dato que es gracioso respecto a lo de la fiesta en esta calle que Benjamín ha bautizado como Jarauta estábamos haciendo una de las entrevistas y de repente hemos visto que en el bar de al lado un camarero estaba en la puerta y no dejaba entrar a más gente porque no quedaban vasos o sea Pamplona ha acabado con la reserva de vasos de al menos un bar de Sevilla y por lo que nos habían dicho estaba pasando en más bares no solo con los vasos sino también con el rebujito con el rebujito con las callas que es que no se están acostumbrados al ritmo de los tabarros recordemos que el estadio de la cartuja dime, dime Ferro igual también tiene algo que ver que la feria ha sido un poco poco y no había dado tiempo a reponerse sí uno de los de los que está por ahí en Jerez que ha salido en las porras que es Mario Medina estaba ayer en la feria de Jerez que ayer se está celebrando la feria de Jerez y estaba ayer y hoy está en Sevilla para final de Copa del Rey decía que el estadio de la cartuja tiene 60.000 espectadores tiene una capacidad de 60.000 espectadores y se creó para las olimpiadas y que entre el campo y el principio de la grada y el principio de los banquillos hay una pista de atletismo entonces yo desde aquí tengo una curiosidad las actuaciones ¿dónde están siendo? porque se habló mucho últimamente lo hablaba el entrenador del Barça además que si el tiempo que si el césped las actuaciones se están celebrando en el propio campo en el propio césped pues mira las pistas de atletismo y todo lo que sería la parte entre el campo y las gradas ha sido tapada creemos que con césped artificial o con algún tipo de lona verde para no malograr las pistas eso creemos y el escenario es un escenario relativamente pequeño digamos que está en el centro es un poco más pequeño que el centro del campo el círculo del centro del campo y ahí está justamente en el otro lado de donde estamos nosotros ahí se están celebrando todas las actuaciones se está respetando mucho lo que dice el Xavi no se está tocando el terreno de juego ahora bien vemos que las vallas publicitarias están abiertas supongo que es para a la hora de retirar que por cierto están retirando ahora todo el escenario este que habían puesto afuera creo que o lo meterán en el medio ahora o lo pasarán por ahí para quitarlo yo creo que para las actuaciones principales la activación de Otuna principalmente la van a poner en el centro ahora pues vamos en este momento a Pamplona hasta la hasta la Plaza del Castillo creo ahí está nuestro compañero Toni Cardona que están por Pamplona César González y Toni Cardona estudiantes también de periodismo aquí en la Universidad de Navarra Toni buenas tardes muy buenas tardes Juan ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú? muy bien estamos aquí en Plaza del Castillo que ya está haciendo una locura ya se están empezando a encender bengalas y hemos traído hemos conseguido a dos aficionados de esa cena acérrimos a esa cena que nos van a contar un poco cómo están viviendo esto y un poco la comparación con 2005 ¿cómo estás? ¿cómo estás ahí? ¿y tú? ¿cómo estás ahí en el ambiente de hoy? pues hoy ya me he levantado con piel de gallina me he levantado viendo vídeos de mis amigos en Sevilla que han podido ir y con todas las citas que están montando ahí ya con la piel de gallina de primera hora de la mañana fue una emoción muy importante claro impresionante muchas ganas aquí el principio del partido ¿cómo estás viviendo? pues yo un poco más tranquilo que el 2005 porque estuve allí lo viví y era más joven claro que ahora y bueno también con mucha ilusión esta vez vamos a ganar seguro y a ver lo que pasa ¿y tú en comparación con el 2005 ¿cómo lo viviste? bueno pues yo es muy feliz porque en 2005 me pillo estudiando en la universidad en Zaragoza no pude ir estaba con mis amigos en Zaragoza me mal esta vez tampoco podré ir porque tengo dos hijos pequeños así que la próxima espero poder ir ya va a celebrar los suportos y ahora ya la pregunta estrella ¿un resultado? ya lo he dicho esta mañana con nuestra gente yo somos superiores yo apuesto por un 1-1 al final de la prórroga llegarán a los penaltis con un paladón de Sergio Herrera a un periodo 20 más ¿y tú qué dices? lo tengo claro 1-2 a favor de los asuntos pues muchas gracias y mucha suerte pues esto es el ambiente un poco Juan y así está o sea están todos aquí como locos viviéndolo un montón y nada o sea sobre todo hay mucha expectación con la juventud porque claro hay mucho que no vivió en 2005 en la final entonces están todos como locos ¿cuál es la media de edad más o menos en la plaza de Castillo? ¿eh? ¿perdón? ¿cuál es la media de edad más o menos en la plaza de Castillo? ¿mucho joven, adolescente o aún hay gente mayor? hay muchísimo joven o sea yo tiraría más o sea tiraría más para irse 25 porque sobre todo mucha gente está en Sevilla entonces aquí hay mucho sobre todo estudiantes y mucho joven que han venido pues a a mover los aplaudidores y a vivir en la final y sobre todo pues como no acompañados en las terrestas ¿sabes? o sea está todo el mundo aquí viéndolo pero en general mucho joven o sea mayores mayores sobre todo están que van a los balcones o en sus casas para vivir en el parque tranquilamente pues enseguida volveremos a conectar contigo Toni, gracias nada, sí Juan un abrazo pues cuando son las nueve a punto de llegar a ser las nueve menos cuarto de esta tarde tan apasionante tenemos aquí porque en Sevilla tenemos a Zagra, Ferroya y Tor que están cubriendo lo que pasa en el estadio pero la mesa aquí de Pamplona es para intentar darle un análisis intentar ampliar todos los datos que pasa sobre el partido pero nos confirman que tenemos alineación de Osasuna vamos hasta Sevilla a Zagra Ferro si nos confirmáis que tenéis la alineación del Sevilla nos la contáis tenemos la alineación sí pues ahora cuando ya están definitivamente poniendo este escenario aún poco más grande que el anterior en el centro del campo tenemos ya alineación dos a Osasuna en la portería lo esperado Sergio Herrera el héroe de la copa la defensa será para Juan Cruz David García ante Budimir y Rubén Peña como lateral derecho en el centro del campo estarán Moncayola Aymar Oroz y Moy Gómez con Lucas Torró y luego arriba estarán estará Budimir con Abde lo cual nos hace pensar que en realidad Rubén Peña será un lateral o sea un extremo y el lateral lo ocupará Moncayola bueno doble doble lateral en la banda de Vinicius en la banda de Vinicius es a ver lo que hablábamos antes con la alineación del Madrid el principal daño ofensivo del Madrid esta temporada es Vinicius es uno de los equipos que más ataca por la banda izquierda y es que vuelca prácticamente todo su ataque en el brasileño que tiene una capacidad increíble para encarar repetir esfuerzos en carreras volver a encarar y volver a intentarlo todo el rato entonces es inteligente por parte de Yagoba reforzar ese lado derecho y has dicho hemos tenido una pequeña rata ha dicho Ferro Budimir es que Osasuna pone las las alineaciones por números en vez de por posición es Aridane que está en la defensa acompañando a la violencia ha dicho Budimir es Aridane que también va a servir para poder protegerse de duelos aéreos y un poco más de presencia física que Unai García ¿qué te parece a ti la alineación Guillermo? A mí estoy de acuerdo con eso es esperado lo de defender así el lateral derecho tenía mis dudas yo porque jugó el otro día Rubén pero bueno es realmente la alineación de Gala con Torrao otra vez de vuelta con Abde es cierto que no está en Chimi cosa que tampoco es realmente de extrañar ya que solamente después de la lesión estuvo jugando contra el Barça tampoco se le vio al 100% suponemos que jugará y que será importante en el partido de hoy pero de momento prefiere salir con el lateral derecho reforzado con Rubén Peña así haciendo esa posición de extremo entre comillas y seguramente cargando todo el ataque por la base izquierda de Abde otro detalle que quería comentar es que están en el terreno de juego dos personas de Osunaún una parece que es Nacho Vidal que no juega de titular hoy de hecho no no juega está lesionado no jugará más en toda temporada y el otro es Roberto Torres que ha venido desde Irán para apoyar el equipo en esta final y para recoger su medalla ya sea de oro o de plata porque al final es de hecho el máximo existente de esta competición hasta ahora pues sí habéis dicho todo es bastante esperado pues el once de gala dos a Osuna quizás con algún cambio pues sí lo de Rubén Peña el reforzar ese lateral para que Vinicius pues principalmente no se escape con la bola que no juegue demasiado ¿no? y pues eso lo he esperado por Diago yo creo que por lo demás es que no había muchas más dudas estaba insisto la mayor incógnita podía ser si iba a jugar el Chimi que al final pues se ve que lo ha reservado para una hipotética segunda parte que lo cual tiene mucho sentido porque al final si Osuna va a salir a defender que va a salir a defender le preocupa más cubrir esa banda derecha y después en caso de tener que remontar o de no tener que remontar pero querer darle un cambio de sentido al partido un jugador más eléctrico más explosivo más ofensivo es que el Chimi es su mejor opción luego tiene otras como Kike Barja como Rubén García incluso como Kike García arriba pero es que el Chimi es el jugador estrella en ataque de Osuna vamos a comentar vamos a comentar chicos no que decía que vamos a comentar chicos aquí si os parece la alineación de Osuna y luego volvemos con vosotros y así compaginamos el análisis y las opiniones de Ricard opiniones así a primeras de a priori de la alineación de Yago Barra Sate totalmente es un once de Galado Osuna un once que hemos visto en los partidos importantes que han jugado a lo largo de esta temporada que le han permitido estar ahora mismo en una parte muy cómoda de la tabla y que le han permitido también llegar hasta esta final en la cartuja no sé por dónde va a pasar la verdad la clave de este once para Osuna evidentemente van a salir a defender porque el Madrid va a ser un equipo que te va a someter en todas las facetas ya sea por las bandas o por el medio entonces no sé yo creo que evidentemente Torro va a estar más retrasado y Moncayola también creo que va a jugar una faceta más defensiva que hay Maroros y que muy Gómez pero igualmente habrá que esperar a ver y algún contraataque que lo puedan coger al Madrid desprevenido Paloma yo creo que pues eso lo que hemos dicho once de gala perfecto vamos a ver si Abde le puede aprovechar pues los años que tiene Carvajal que es verdad que es muy perro viejo pero quieras que no volviendo y tal pues le cuesta que se crecen estos partidos pero la verdad lo he esperado Aridana y David García van a tener buenos compañeros de baile con Benzema así que no sé yo creo que muy bien Moncayola me encanta que juegue y que Rubén Peña yo espero que esté en el lateral un bonito duelo con Vinicius Nico bueno para añadir bueno para añadir algo más yo creo que Yagoba va a apostar sobre todo en facetas defensivas esa línea de 5 en el centro del campo yo creo que tanto Abde como como Moncayola sobre todo Moncayola en esa banda derecha yo creo que van a ayudar mucho en los laterales tanto por el lado izquierdo como por el derecho sabemos que el Madrid tiene a dos puñales por ambas bandas con Vinicius y Rodrigo yo creo que es cierto que a la hora de salir con el balón Osasuna Abde puede ser que esté un poco más arriba o algo más descolgado pero en tareas defensivas yo creo que va a salir con un 4-5-1 Budimir arriba y luego sobre todo Torro algo más retrasado en cuanto a los jugadores del centro del campo pero Abde hoy va a tener que usar la camiseta y va a tener que ayudar mucho Aitor algo que añadiría al análisis que hemos hecho aquí desde Pamplona pues no no mucho lo han definido muy bien y pues solo queda ver que nos ofrece este partido Cerro, Guillermo Pues poco más realmente es que es la alineación de Galados Es una es realmente lo esperado podría sorprender un poco esa banda derecha con ese doble lateral pero tampoco vamos a insistir de más en ello tiene mucha lógica porque al final el jugador más desequilibrante del Madrid es Vinicius y Vinicius juega en esa banda por lo demás es una gran noticia para Sasuna que haya vuelto Torro y haya vuelto bien porque parece que ha vuelto bien si no, no estaría jugando y que bueno y David García que está jugando con la nariz rota y veremos si eso influye en el partido influirá de primeras en que llevará una máscara y será más fácil de reconocer pero él dijo en rueda de prensa que una nariz un poco más desviada de lo normal no iba a afectar en que pueda jugar o no una final de Copa del Rey así que por lo demás yo creo que Osasuna debería salir con confianza porque tiene a sus mejores jugadores y muy buenas opciones en el banquillo bueno eh quería comentar Acaba de salir Osuna al terreno de juego en el escenario que está ahí en el centro del campo y parece que esta es ya la actuación estrella con bueno incluso juego con juegos y todo vale y quiero hacer un apunte cuando os he dicho que parece que este escenario va a ser un poco más grande que el otro es porque tenía como dos extensiones y me acabo de dar cuenta de que esas dos extensiones forman una silueta de un oso de peluche que es la marca el logo de Osuna pues dejamos allí a Osuna al puertorriqueño cantando para todos los aficionados que están ya dentro de la cartuja gracias chicos volveremos enseguida vamos vamos con un repaso a la prensa porque emitimos este especial desde los estudios de radio de la facultad de comunicación de la universidad de navarra y a lo largo de las retransmisiones que hemos que hemos ido haciendo hemos querido hacer hincapié en el mundo del periodismo periodistas que han cubierto Osuna que han cubierto el athletic club de bilbao algún homenaje a periodistas fallecidos y a la labor que están hacen respecto a todo el entorno de Osuna por ello vamos a ir brevemente a hacer un repaso que publicaba la prensa esta mañana y a las portales digitales con las que abren ahora mismo los medios de comunicación el diario de navarra abría esta mañana su primera edición con una ilustración de una bandera de Osasuna en lo alto de la giralda de sevilla que titulaba un día para soñar el diario de noticias de navarra decía Osasuna toma sevilla la afición empuja al equipo que busca de una gesta histórica el diario el diario deportivo familiarizado con el Real Madrid ha titulado de esta manera en la portada de hoy una copa y dos mundos Osasuna busca en la cartuja el primer título de su historia y el Madrid un trofeo que endulce su temporada y el marca el gran periódico del Madrid y el más leído en España titulaba el día de la coronación y salía una ilustración de David contra Goliat por la copa Osasuna sin miedo a nada Ancelotti a por el único título que le falta Mundo Deportivo Prensa Catalana decía David contra Goliat la ilusión y compromiso rojillos a plantar cara al poderío blanco en Sevilla y luego la sorprendente portada del ABC que en vez de abrir con una foto del Real Madrid ha abierto en titular con un cartel de Bildu que ha puesto en las inmediaciones del Estado de la Cartuja y titulaba así Bildu secuela en la fiesta del fútbol español y en las portadas digitales hasta ahora todas abren con las alineaciones tanto de Osasuna y de Modric y hay que destacar que los periódicos locales aquí tanto el diario de noticias como el diario de Navarra hay una palabra que más se repite que comentábamos antes tanto con Azagra, Ferro y Aitor que estaban por las calles de Sevilla como con Benjamín al que hemos llamado por teléfono y es inunda que Osasuna no para de inundar las calles de Sevilla lleva tres días seguidos que lo único que destacan en los titulares de los diarios es inunda pues a punto de llegar a las nueve de la noche volvemos hasta Sevilla para que Aitorra, Zagra y Ferro nos cuenten que como después de la actuación de Osuna que es la que se decía que iba a ser la más histórica el pilar fundamental que anunciaba también la federación de este día de final de Copa del Rey como ha sido porque queda una hora y cuatro minutos para que empiece el partido y el estadio se va llenando cada vez más bueno pues teníamos la duda de cómo sería el reparto del escenario de si la diana a la vez le cantaba si se calentaría a la vez o en otro sitio creo que la respuesta ahora queda clara no creo que quede mucho más de cinco o diez minutos para que acabe el espectáculo después habrá una hora en la que estará el estadio vacío el estadio no, perdón el cabo de Terna Juego ahí saldrán los equipos a calentar y ya será una una final más un partido normal con mucho calentamiento y luego su inicio de partido es cierto que es posible que antes del inicio pues haya algo especial no lo sabemos en principio ya no se espera nada así que creo que así queda algo más claro que lo que tenemos en esta hora sí, a ver es evidente que esta es la actuación más importante es un escenario que está teniendo mucho juego de luces y quizás el sonido está incluso como más protagonismo y bueno a mí me está gustando la actuación luna nos estamos pasando ahora bien un poco bailando un poco el pulmolo pero también está gustando el perro no, sí, hombre a ver está siendo una buena actuación siento que también está más la que más estando y también tiene algo que ver hay más gente en el estadio ya no vale componer el altavoz a medio gas pero bueno sí, la gente también ha habido un rato que he estado cantando un poco ahora se vean de pie algunos bailando saltando pero bueno la mayoría de la gente yo creo que hay muchos ya nerviosos por lo que viene a ti te gusta a ver no no es que sea la persona que más es justo que día tras día pero pero creo que se lo ha asesorado la operación a pues todas las lucecitas escenario pues mira es curioso que te haga la forma de osito que es justo la marca de ozona y también los juegos las chicas de salida pues sí bien aprobado gracias chicos ¿qué opináis de este cartel que ha plantado la federación? porque se decía en redes sociales que la final de la Copa del Rey pues bueno era una fiesta del fútbol también también la propia federación lo titulaba como que la final de la Copa del Rey hoy sábado 6 de mayo era la final de la Copa del Fútbol y ha habido muchas polémicas por los artistas que que han traído entonces ¿creéis que una final de la Copa del Rey porque se se estaba hablando en estas redes sociales entonces yo os quiero preguntar ¿creéis que una final de la Copa del Rey debería ser como la estaban planteando hasta ahora o debería ser más centrado en el fútbol un partido a una a la hora más o menos habitual que son los partidos que son las 9 de la noche y luego la entrega de trofeos como se ha hecho habitualmente yo estoy muy a favor de todas las iniciativas que está planteando la federación desde que Rubiales está ejerciendo el cargo cambiaron todo todo el formato de la competición y se está viendo que están llegando equipos más pequeños a la final y por eso mismo creo que tiene que ser un día de una fiesta del fútbol español un día de gran fiesta para las aficiones y me parece estupendo que monten conciertos dentro del estadio y por eso mismo hay que apoyar aunque la federación esté muy criticada creo que hay que apoyar esta iniciativa de que se jueguen los equipos pequeños de que lleguen y de que sobre todo una vez ya en la cartuja sea la mayor fiesta que puedan Nico Sí, bueno me estoy de acuerdo con Ricard yo creo que el formato el nuevo formato de la Copa del Rey está totalmente acertado habrá luego más discusiones o no si también hay que poner a partido único esa semifinal pero bueno yo creo que el formato es el adecuado eso llegan equipos más pequeños dan más posibilidades o equipos más humildes a poder llegar a la fase final de la competición y en cuanto al cartel de artistas pues muy acertado sabíamos que Alaska y Mario pues eran los encargados de cantar ese himno y luego bueno qué decir de Ozuna uno de los mejores reggaetoneros del mundo claro que sí a mí no voy a mentir a mí me gusta lo de a partido único yo vi a la Real ganar una copa así sí que me da pena que sea en la cartuja yo espero que en algunos años puedan cambiar y que no haya esa separación de lo de la pista de atletismo y tal y que pueda pues eso ser aún más cercano y si puedes optar a un estadio más grande un Wanda Petropolitano pues mejor que mejor y sobre lo de la música me parece genial yo creo que cuanto más puedas animar mejor el cartel yo creo que está bien Ozuna evidentemente es más para público joven yo espero que a ver si uno de estos años trae nada David Bisbal que es vamos a decirlo así como para todos los públicos así bien español y ya está como están los máquinas ese es otro debate decía Paloma el tema del estadio es otro debate que se ha dado mucho que si era si era mejor celebrarse en un estadio de la liga que es adaptado expedencialmente y concretamente para un campo de fútbol y no en la cartuja que tiene una pista de atletismo entre el propio césped del campo de fútbol y las gradas tenemos ya en directo en Pamplona Lara Ramos Lara buenas tardes hola buenas tardes que tal donde estas pues estoy en el centro dentro de la plaza del castillo la verdad os estoy escuchando pero porque ahora hay como una pequeña pausa de bueno ya vienen a la carta no se si escucháis pero hay un ambientado que esto parece el chupinazo pero no en plaza del castillo sino en la plaza del aire mucha gente está hasta arriba o sea no se decirte cuanta gente cabe en la plaza del castillo pero no cabe ni una alzura así dentro la verdad y se sabe que actuaciones o que cosas va a haber a lo largo de toda la noche porque a las 10 imagino que estaréis todos viendo el partido pero hasta entonces se oye mucho ajetreo por allí mira ahora mismo hay música que están poniendo bueno como en unos altavoces o sea dentro de las pantallas que están como puestas en el kiosco de la plaza del castillo una a cada lado y hay altavoces con música y esto es lo que están deteniendo a todo el mundo no tienen un micrófono por ahí para que subas a cantar creo que no es buena idea ahora bueno dime dime es que no soy consciente verdad porque es que está todo el mundo cantando y gritando y lo justo te oigo aquí pues te vamos a dejar Lara disfruta muchísimas gracias nosotros también hasta luego pues enseguida también conectaremos con nuestros compañeros Cesar y Toni que están también en Pamplona pero Nico ¿qué? quería puntualizar que sobre el estado de la cartuja que aún quedan dos finales más por vivir en Sevilla hasta el 2025 de momento está el contrato firmado por la Federación y el Estadio y la Junta de Andalucía que también tiene propiedad de este magnífico estadio y nada que aún hay tres finales más contando la de hoy que se vivirán en Sevilla bueno pues nos quedará dará mucho calvar eso sí pero bueno no nos queda otra Ricardo no no sin más decir que me parece que es una pena que se tenga que jugar obligatoriamente un gran partido para toda España como es la final de la Copa del Rey en un estadio como la Cartuja obligatoriamente más que nada porque por ejemplo como se ha dado en el día de hoy no me parece correcto que tenga que venir la gente de Madrid hasta Sevilla que Sevilla es una ciudad magnífica pero tiene la mitad de recorrido que la gente de Pamplona me parece una injusticia tremenda para la afición de un equipo que además es más modesto y de todos modos mueve más gente y bueno se tendría que jugar en término medio en este caso mi pino tendría que ser en Barcelona si eso en Cornelia Prat no no totalmente por un término medio y por justicia por las aficiones yo creo que los osasunistas están súper contentos de ir a Sevilla digo una vez cada 18 años un viajecito la Giralda ha sido la feria hemos visto que Mario se ha ido hasta Jerez bueno yo llego a ser porque no hubo público en la de la Real pero yo iba encantada un fin de Sevilla a gusto claro toda la afición de Osasuna ha bajado en caravanas en coches viajes de 10 horas y medias pero ninguno ninguno se ha quejado ya hay 25.000 personas de Navarra que vayan a entrar al estadio que igual hay gente que va a acompañarte y está en la calle decíamos que teníamos por Pamplona a César y a Toni que están me parece que si no es en la Plaza del Castillo por la calle está feta chicos contadnos que tal estamos de lleno en Plaza del Castillo no se como se va a ir porque tenemos justo al DJ aquí con la música toda de hecho y como bien os hemos comentado antes hay mucha gente joven entonces hemos cogido a Javier que tiene 11 años está viviendo su primera final y ahora vamos a hablar con él para que nos cuente un poco ¿qué tal Fáñez? ¿cómo estás? pues muy bien pero es que no sé cómo puede vivir estos dos tú no puedo vivir yo y no ganar bala ¿cómo esperas el partido? ¿cómo lo ves? ¿cuál resultado? pues un 2-1 con goles de Chini y ya pues ganas es una solamente loco y luego o sea es tu primera final ¿qué sientes por dentro? ¿cómo estás? loquísimo o sea no puedo más o sea no creo voy a aguantar hasta tarde pero no sé cómo oye pues muchas gracias es Javier y a disfrutar y que ganas a suena y sí a pasar suena pues nada a rebosar cuando quedan 55 minutos para el partido Ozuna sigue cantando en el estadio de La Cartuja en Sevilla y nosotros de momento vamos a analizar todo el partido que nos queda por delante entre el Real Madrid y Osasuna que sin duda es algo histórico porque hace muchos años que Osasuna no llega a una final y el Real Madrid pues está como decíamos pendientes de ganar la número 20 que es yo creo que ya lo único que le queda a Carlo Ancelotti entonces para este partido algo que queráis comentar así algo que destacar de cara a lo que a lo que va a venir Nico bueno primero de todo que Mancelotti sí que ganó una Copa del Rey con el Real Madrid fue en su primer año en ese en la temporada 2013-2014 y fue la última Copa del Rey que encalzaron los blancos en esa final contra el Barça en Mestalla sobre el partido de hoy indicar que va a ser un partido muy rocoso Osasuna si no le puede la presión yo creo que va a estar muy bien organizado como son los equipos de Iago Barraçate con esas líneas muy juntas una intensidad tremenda lo van a dejar todos los rojillos y por eso el Madrid aunque creo que vaya a tener el dominio del partido le va a costar mucho al Madrid le cuesta mucho crear ocasiones cuando el rival está muy replegado atrás entonces creo que va a ser un partido muy bonito muy intenso y que el Madrid aunque creo que sea el favorito no se puede no puede ir tan confiado porque es el partido de la vida de Osasuna además decir que hemos hablado antes del banquillo del Madrid Ceballos no va a poder jugar hoy porque sufrió ayer una lesión así que nada les desea la buena suerte de sus compañeros y apenado de no poder jugar porque realmente era un partido para él para salir desde el banquillo y eso refuerza el papel de Modric para la segunda parte y yo tengo muchísimas dudas de cómo va a salir Osasuna porque es evidente los planteamientos que suele hacer Iago Barraçate contra los equipos superiores pero tengo dudas de cómo van a salir en términos de ánimo en términos de sobre todo de nervios cómo va a ser cuando salgan al césped y vean a toda la afición que se ha desplazado todas las luces la gente del Madrid el equipo Vinicius cómo se van a encontrar en este escenario y cómo se va a desenvolver todo el partido la verdad es que va a ser un partido seguro muy bonito claro es que para muchos jugadores de Osasuna es casi su primera final gestionar esos nervios a mi parecer me parece muy complicado y es lo que decía Ricard levantar la cabeza y ver a toda esa gente a esa marea roja pues bueno va a ser una prueba de fuego para muchos jugadores en rojillos y sobre todo me parece apasionante porque jugadores como por ejemplo Rubén Peña que el año pasado casi ni contaban en la plantilla del Villarreal y fichas por Osasuna por una cantidad bajísima creo que llega al millón pero casi ni eso y de repente estar jugando una final de Copa del Rey que seas titular contra el mejor jugador del mundo solamente contra Vinicius me parece que es muy bonito que se haya permitido pues este formato que Osasuna haya conseguido llegar hasta aquí el proyecto que han montado y me parece un escenario maravilloso Aloma yo creo que lo más importante o sea igual que hablamos del gen del Real Madrid en Champions es la ilusión de Osasuna es que a eso no les gana nadie o sea ni al equipo ni a la afición ni tampoco a nosotros que lo hemos visto aquí en Pamplona creo que eso es pues la baza que tiene el Madrid en contra y sobre todo que jugadores por ejemplo David García seguramente vio la final de 2005 y le dolió como ninguno como muchos de los jugadores que están jugando entonces tienen la oportunidad de ser es que es la primera copa eso es una de sus historias es que bueno yo estaría por la noche bueno primero que no hubiese dormido si jugase y si fuese mi equipo igual entonces creo que evidentemente los nervios te pueden pasar una mala pasada pero jolín yo creo que esa ilusión es que aunque sea el Madrid es que no te lo quita nadie tío pero de todos modos ojo yo creo que es verdad que se tiende a pensar que los equipos grandes no tienen ilusión por estos partidos yo creo que yo sí que creo que el Madrid sobre todo el aficionado merengue tiene muchas ganas de este partido porque han ganado muchísimas Champions desde ese 2014 es verdad pero un partido así en España con ambiente de final con ambiente de título que se va a jugar en un estadio español en Sevilla yo creo que la gente tenía muchísimas ganas de ver eso y no un partido en Estambul no un partido en Cardiff y por eso creo que también la afición del Madrid va a estar con muchísima ilusión va a estar nerviosa y evidentemente aquí nos lo nubla todo porque Sarana va a salir porque es el equipo que realmente no tiene nada a perder pero ojo hay que tener muy en cuenta también que el Madrid hace mucho que no juega una final España es que se dice pronto esos nueve años de aquella final en Mestalla del gol ese de Bale que es histórico como se va de Bartra saliendo incluso del terreno de juego y sí aunque el Madrid esté acostumbrado a jugar muchas finales y aunque se diga que el Madrid suele ser bueno que suele ganar las finales y no jugarlas hay que puntualizar una cosa que el Madrid ha jugado un total de 39 finales de Copa del Rey y suena llamativo pero ha perdido más finales que ganadas o sea ha perdido 20 y ha ganado 19 finales y Osasuna ha perdido una ahí está la estadística ahí está la estadística 20 contra 1 que ojo no no claramente el Madrid ha jugado más finales tiene esa experiencia de jugar partidos importantísimos pero que no es la Champions sí sí yo creo que en una final no se pueden hacer quinielas que es un partido aparte es un partido que se juega que al final no tiene nada que ver quién sea Vinicius que va a ser un partido totalmente pues que se va a decir pues por detalles porque la gente va a estar muy nerviosa y porque sobre todo porque saben que está mucho en juego y el Madrid sabe que está mucho en juego porque sabe que se juega la temporada porque en liga ha sido una completa una completa vergüenza está a 13 puntos del líder que es el Barcelona y sabe que se juega la temporada en dos días prácticamente y que no y que tienen que estar a la altura porque se están jugando la vida y una cosa más en este siglo XXI el Madrid en las cinco finales de Copa que ha ganado ay perdón en las cinco finales de Copa que ha jugado solo ha ganado dos contra el Barça contra el eterno rival pero en cambio ha perdido tres finales contra Deportivo La Coruña Zaragoza y Atlético de Madrid ¿y hoy? digo son equipos que vale que el Depor fue en la temporada 2002 que hace dos años habían ganado la liga era el Super Depor y el Zaragoza también tenía grandes jugadores pero Osasuna también con Yagoba y sobre todo en estos últimos años ha conseguido grandes hazañas es un equipo muy rocoso y por qué no el Madrid al final eso contra el eterno rival que es el Barcelona pues sí ha ganado las dos pero con otros rivales pues ha perdido y ojo porque también más allá del título más allá de la Copa y de la ilusión de ganar la competición hay una cosa en juego que yo creo que hay gente incluso Osasuna que nos está planteando que es jugar Europa League la temporada que viene o sea que ganas un título y te clasificas a Europa también desde hace muchísimos años todo en una noche o sea ojo ojo los nervios y ojo que alguien no le dé no le dé un ataque y guardia ¿Creéis que los jugadores a pesar de haber intentado trabajar todos estos nervios lo que supone llegar a una final de Copa lo que supuso estar en unas semifinales contra el Athletic de Bilbao ¿Creéis que de verdad va a afectar a los jugadores? Es que los nervios es muy difícil controlarlos es cierto y lo he comentado antes que el Madrid tiene esa experiencia esa experiencia de jugar partidos pues de alto riesgo o sea no sé cuánto esta plantilla no sé cuántas finales de Champions ha jugado si no recuerdo mal cinco partidos importantísimos pero bueno al final cuando el colegiado pita y inicia el partido cada jugador es un mundo es cierto que el Madrid pues eso maneja mejor los nervios por los partidos que ha jugado pero bueno al final los Asuna aquí tiran mucho de orgullo y yo creo que los nervios pues no sé depende es que depende de cada jugador Paloma ¿Crees que el hecho de que el Real Madrid haya jugado tantas finales o haya se haya preparado para tantas finales ¿Cuánto porcentaje por calcularlo y estimarlo de alguna manera ¿Qué porcentaje crees que les beneficia en relación a Osasuna que solo ha jugado una y fue la de hace muchos años? Yo creo que un porcentaje muy alto aparte de que sea final de Copa o final de Champions creo que es que tú le preguntas a Courtois y ha jugado final de Champions ha jugado con el Atlético y sabe lo que es gestionar los nervios yo creo que van perdiendo el minuto 60 y preocupados no estarán porque todavía queda mucho partido creo que cosas son igual en el minuto 60 o en el 70 pues se empieza un poco a desesperar creo que sí que te pasa mucho factura y ahora que hemos sacado lo de los datos en los últimos 17 partidos Osasuna Real Madrid es porque Osasuna no gana el Real Madrid desde 2011 es un bagaje muy largo de años sin ganar así que oye toca creer y que ahora es el momento de cambiar el Madrid ha ganado 11 de esos partidos y Osasuna ha logrado empatar 6 pues nada será el momento de romper la racha veremos veremos lo que pasa quedan 45 minutos para que comience el partido y decías antes que los de Osasuna tendrían que estar nerviosos que tú si estuviese jugando la Real esta final no hubieses dormido que mejor que preguntárselo a Guillermo Ferra nuestro compañero en Sevilla que desde luego rojillo es que se ha colado gente en los pasillos pero parece que hay el doble de gente de Osasuna es que se les escucha cantar ahora mismo los escuchamos desde aquí casi al mismo nivel de volumen que a ti los escuchamos aprovechame este momentito de silencio para repetirme la pregunta por favor que estábamos decíamos que que si fuésemos los Osasuna o sea decía Paloma que si estuviese jugando ahora mismo la Real la final de Copa que no hubiese pegado ojo en toda la noche entonces tú rojillo estás desde Sevilla os pegasteis 11 horas de viaje para llegar hasta allí teniendo toda la presión que es sacar contenido y y todas estas cosas para redes para el programa ¿cómo has dormido? Juan yo te voy a ser muy sincero yo soy yagobista hasta para esto yagoba dice siempre que él la noche en que su partido duerme como un bebé pues yo igual yo en cuanto terminamos de preparar todo de hacer el calendario para el día de hoy de preparar los contenidos las informaciones el guion del principio yo en cuanto terminamos de hacer eso me lavé los dientes me fui a la cama al sofá que a mí me tocó el sofá y llevo yo he dormido toda la noche del tirón sin ningún tipo de problema de hecho tengo el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos pero no lo he notado hasta que no me he despertado por la mañana ahora bien conforme se va acercando la hora ya 9 y 18 ya va faltando menos ahora sí que empiezo a notar un poco más esos nervios o sea durante el día de hoy era más ilusión más que nervios era ver a toda la ciudad a toda la gente de Pamplona de Tafalla de Tudela he visto de Barañay hemos visto de Estella hemos visto de todos los pueblos de Navarra era ilusión o sea era ver cómo estaba todo el mundo ser de Sasuna que es algo raro en el mundo pues te vas a la otra punta de España y resulta que todo el mundo es de Sasuna era un sentimiento precioso y creo que eso está dominando por encima de los nervios y espero que igual que me está pasando a mí y que creo que le está pasando a mucha gente le pase a los jugadores en el terreno de juego que esto les motive más les ilusione más y no sean tanto nervios pues si el mosquito ha ido a picar han ido todos los mosquitos a picar al más pequeño yo creo que el último no se ha podido llevar nada no a ver a mí no me ha picado nada la verdad y me hace gracia que Perro diga que durmió bien y que ha dormido bien porque es que ayer no solo durmió por la noche Perro se pasó todo el viaje dormido o sea era tocar el coche y Guillermo se dormía entonces yo creo que nervioso no estaba porque y lo de pegar ojo sin ningún problema mientras duermes no piensas y no te ponen todo el viaje dormido ¿quién se ha despertado el primero hoy? yo yo la verdad obviamente Guillermo Guillermo había cumplido ayer durante el día con las horas del sueño de todo el fin de semana bueno pero Juan sabe que también las horas del día anterior no las había cumplido que estuvimos trabajando también contarnos que está pasando porque desde aquí escuchamos mucho ruido no te sé decir realmente está hablando el speaker de la cartuja no sé exactamente qué ha pasado han gritado primero de un lado luego de otro yo creo que de vez en cuando hace un llamamiento a las dos aficiones para despertarlas y para ver cuál grita más sí porque además se nos ha olvidado y es que ahí hay un escenario pequeñito donde están los nombres del Real Madrid y de Osasuna y hay un presentador que es el que está animando a más aficiones pues chicos gracias volveremos enseguida con vosotros quedan 40 minutos para el partido no sé si queréis comentar alguna cosa antes de que ya vayamos y les quedamos más el testigo a Sevilla no sé algo que queréis comentar de última hora bueno yo tenía apuntado por aquí que en toda la historia Real Madrid y Osasuna se han enfrentado se han enfrentado perdón ocho veces en la Copa del Rey tanto en octavos de final como en cuartos de final y todas han sido victorias para el Real Madrid o sea pleno de victorias 8 a 0 digamos de Real Madrid y Osasuna en Copa del Rey y luego también puntualizar que en la plantilla actual del Real Madrid solo 5 jugadores han ganado la Copa del Rey o sea Nacho, Carvajal, Modric y Benzema con el Real Madrid en esa última copa contra el Barça y luego Courtois con el Atlético de Madrid o sea habrá mucho jugador blanco con ganas de alzarse con el título porque aún no lo ha conseguido y sobre todo también Osasuna porque sería el primer título de la historia es un dato muy curioso y da un poco demuestra que el Madrid ha tirado muchas temporadas tanto a nivel de Liga y de Copa con tal de centrarse en la Champions y yo creo que en esta temporada el Madrid ha hecho lo mismo se está centrando muchísimo en la Champions y ha dejado muy de lado a la Liga pero yo creo que esta semana también va a centrar sus esfuerzos en la Copa del Rey va a ser un partido que es que no sabemos qué esperar pero yo creo que todos los jugadores del Madrid están muy centrados Te iba a decir de Camavinga si gana hoy que bueno el chico tiene mi edad 20 años va a ser el jugador más joven en ganar los 6 títulos importantes y le dieron el gol de Boya Pedri que a Gaby que barbaridad eso también bueno yo al menos tendría aún más ilusión o sea con 20 años ya lo has ganado todo si si hay muchas ganas sobre todo de ver a Chouameni y a Camavinga en estos partidos porque creo que es un partido importante un partido bonito para ver sobre todo a Chouameni que no ha tenido muchas oportunidades para demostrar en el Real Madrid Camavinga tuvo un papel muy importante en la última Champions como suplente pero ahora como titular quiero ver cómo se desenvuelven estos dos jugadores que son muy jóvenes y a ver cómo sucede todo Permitidme que os corte un segundo porque vamos hasta Sevilla a conectar con un antiguo alumno de aquí de esta facultad de comunicación de hoy no me trabaré hoy no diré una frase seguida bien de comunicación audiovisual David Elbrío buenas noches buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente por Sevilla? Está espectacular o sea esto es inigualable yo solo estoy ahí para ir en Sanferdil esto ¿Dónde te encuentras? ¿En las inmediaciones del estadio? ¿En el centro? ¿Dónde estás ya? Ahora mismo estoy en la esquina del gol en el torneo ahora mismo aguantando el bailecito que nos obligan a bailar para no tirar nada de sus ideas pero es que la cosa es espectacular o sea que estás ya dentro del campo o sea que bien David Elbrío gracias un abrazo un abrazo vale no sé si queréis comentar aquí algo más ah sí yo hablando de las cosas que queríamos ver yo quiero ver cómo recibe el Estela Cartuja si es que Pablo Ibáñez sale desde el banquillo yo eso me gustaría verlo porque o sea si están aquí es gracias a él sí la verdad que sí estaremos atentos para luego después comentarlo alguna cosa más vosotros Ricard Nico bueno sobre todo yo creo que es curioso también si sale algún jugador así de esa zona que no suele tener muchos minutos como menciona ahora Pablo Ibáñez porque todo el mundo sabe que si sales al final y metes un gol vas a ser recordado siempre como el jugador que te dio tu primer título y esos son conscientes ayer leí un escrito que publicó Rubén García de lo nervioso que estaba sobre todo en el hotel en Barcelona antes de jugar contra el Barça pensando ya en la final de Copa que ni siquiera podía pensar en el partido no podía dormir o sea yo creo que esa zona tiene que tirar de eso de que es un equipo con jugadores de la casa con jugadores que van a sentir si ganan y van a llorar si pierden y por ahí tiene que ir tiene que ir los tiros vamos hasta Sevilla porque estábamos hablando ahora con David del Brío que estaba en un córner del estadio de la Cartuja y nos ha parecido entenderle que estaba saliendo el Madrid a calentar Ferro si ya están en el terreno de juego los jugadores del Real Madrid también han salido a calentar los árbitros y están también los porteros de Suna la plantilla completa de Suna aún no aún está en el vestuario porque acaba de recibir la visita de un jugador muy especial de un exjugador muy especial el exportero del Club Rojillo Juan Carlos Untué que ahora mismo pues es comentarista de la liga y ha estado ahí dando la charla en Dazón le hacían una entrevista esta semana a Roberto Torres y le preguntaron si se animaría a dar una charla en el vestuario seguro que algo ha dicho no sabemos tanto como una charla pero el que sí que lo ha hecho ha sido el exportero y leyenda rojilla Juan Carlos Untué pues decías que también estaban saliendo a calentar los árbitros para esta final de la Copa del Rey vamos a conocer más detalle y ampliado cuál es el equipo de arbitraje para esta final que el titular el primer o sea el árbitro es la primera vez que dirigirá una final de la Copa del Rey en la cartuja bueno como árbitro tenemos a una habitual en la liga y una habitual también en la Federación Española de Fútbol Sánchez Martínez los asistentes van a ser Cabañero Martínez Naranjo Pérez y Martínez Munuera y en el VAR vamos a tener al conocidísimo también en la liga y también polémico Jaime Latre y como asistente en el VAR a Barbero Sevilla va a ser un partido también en el que van a estar muy señalos los árbitros porque en un momento en el que si están que si huelgas que si nos tratan mal que si Negreira está toda España viendo este partido y va a ser muy importante de la actuación sobre todo de Sánchez Martínez además lo han dicho antes los compañeros de Sevilla que es el primer partido a nivel español que vamos a tener el foro de juego semiautomático así que de eso vamos a dejarnos de polémicas vamos a ver cómo funciona de cara pues si vemos la siguiente temporada así que eso también va a estar muy chulo y que además la Federación ha implementado cámaras en los palos de los corners en mitad del palo hay como un agujerico y aparece una cámara para que dispongan de todos los ángulos posibles para el tema del VAR algo que comentar sobre los árbitros Nico no sé si querías decir algo sí bueno mi opinión personal sobre José María Sánchez Martínez del colegio de árbitros de Murcia a mí me resulta muy buen muy buen árbitro la verdad me está haciendo una gran temporada de hecho hace pocos días ahora no recuerdo el partido pero vi un partido que lo arbitró Sánchez Martínez y la verdad es que lo hizo bastante bien y luego un mítico en la Salabar Jaime Latre que ya lleva 60 partidos de esta temporada en la Salabor pues estos son los árbitros volvemos hasta Sevilla porque claro nosotros estamos aquí porque Osasuna llegó a Fuentes de Ebro y ha llegado ahora a la cartuja a una final de la Copa del Rey y claro ha salido a calentar el Real Madrid ha salido a calentar los árbitros pero ¿qué pasa con Osasuna? Hitor, cuéntanos Sí, perdona no te he podido escuchar bien es increíble la fe de Kuma los escuchamos los escuchamos pues si no me escuchas claro te iba a decir que nos contases cómo están saliendo los jugadores del Club Atlético Osasuna a calentar pues mira justo a tiempo Juan acaban de salir a calentar y nada un segundo y ya han empezado a tocar bola a hacerse pases y esto cada vez queda menos efectivamente quedan apenas 32 minutos para que comience la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Club Atlético Osasuna una final histórica si os parece vamos a repasar las alineaciones Sevilla Aitor Ferrazagra no sé quién lo queréis hacer pero alguno de vosotros que repase las alineaciones del Real Madrid y Diososuna comenzamos con el Madrid en portería en defensa la compañera Camavinga Álava Militao y Carvajal en el mediocampo tendremos a Toni Kroos contaremos con Chomeny y también estará el uruguayo Fede Valverde y en la delantera tenemos a el brasileño Vinicius Junior a Karim Benzema y a Rodrigo y pasando con los Sinsuna tenemos en portería a el clásico Sergio Herrera en defensa contada con Juan Cruz con David García con Aridán y Moncayola en el centro del campo tendremos a Lucas Torró tenemos a Moy Gómez y Aymar García y en la delantera contaremos con el marroquí cedido del FC Barcelona Ed Abde en la delantera estará Budimir y en el otro lado del extremo contaremos con Rubén Peña Juan un detalle más si me permites estábamos hablando antes de detalles del vestuario de Sasuna y ese tipo de cosas y creo que hay uno que se nos ha pasado mencionar y es uno que no se nos puede pasar y es que Rubén García ha ido al estadio con la camiseta ahora que mencionabas de Fuentes de Ebro con la camiseta de Luis Mil con el 4 del Club Deportivo Fuentes porque bueno recordamos que murió poco tiempo después de jugar ese partido contra Sasuna en un accidente de tráfico y le han estado recordando desde el club durante todas las eliminatorias de Copa y esta vez en la final no iba a ser menos y Rubén García que es pues un jugador muy comprometido con prácticamente cualquier causa a la que se suma y que desde el primer momento montó mostró mucho apoyo tanto al club como a la familia de Luis Mil se ha llevado su camiseta al estadio de la Cartuja y ha publicado una foto con ella colgada al lado de la suya hemos hablado a lo largo de este directo de que habían entrado aficionados del Real Madrid que hacían un poco más de ruido después aficionados de Osasuna que hacían un poco más de ruido pero nosotros queríamos saber cómo está que nos contéis cómo está la afición del Real Madrid en comparación con la afición de Osasuna porque ya sabemos y hemos visto y hemos escuchado a diferentes personas que la afición de Osasuna va realmente a tope o sea va por todas es su día y va como digo a por todas entonces que nos contéis cómo va la alineación del Real Madrid porque en 29 minutos empieza la final bueno la afición del Real Madrid no se queda corta tampoco ni mucho menos no de frauda es otro estilo es cierto que quizá no están todo el rato tan constantes a la hora de hacer ruido no se mueven quizá tanto pero sí que se les oye y mucho cuando cantan incluso a veces más alto que a los dos Osasuna tiene digamos que quizá picos más altos o por lo menos lo están teniendo hasta ahora pero menos constancia y insisto creo que son menos porque vemos que la mancha roja llega hasta un poquito más del medio del campo y además es que se ven las gradas más pobladas puede que tenga algo que ver el color que se aprecie menos el blanco que el rojo pero la impresión que da es que hay más concentración en el lado rojillo que en el blanco sí y si te fijas hay una parte en la que vemos un mix de rojo y blanco que está como más metido en la grada del Real Madrid sí pues podemos ver que algún aficionado rojillo habrá conseguido alguna entrada con alguna trampilla y por cierto quiero comentar que ahora mismo está hablando el speaker el presentador de la federación con Roberto Torres y Roberto Carlos lo cual es una mezcla que no deja de impresionarnos bueno creo que hablando de lo de diferentes estilos es que esto es la muestra más clara está Roberto Carlos perfectamente engalardonado con un traje su corbata su pin corporativo del Real Madrid recién afeitado de cabeza y cara y a su lado está Roberto Torres recién venido de Irán con la ropa deportiva de Osasuna hablando en pantalones cortos y en zapatillas deportivas con el speaker pues Ferro ¿me escuchas? te escucho perfectamente Juan vale es que como se va acercando cada vez la hora más de la final las aficiones entran salen los jugadores a calentar pues a veces la comunicación es complicada pero acabamos de saber que en la calle ha habido algunos enfrentamientos entre los ultras de Osasuna y del Real Madrid pero en el estadio el ambiente bueno, positivo un estadio perfecto de hecho nosotros cuando hemos venido hemos venido en un autobús de estos que ha puesto Osasuna y había gente del Madrid también y la máxima pelea que ha habido ha sido que estaba habiendo una competición de cánticos cantaban los del Madrid y respondían los de Osasuna con la idea de cantar cada uno más alto que el anterior pero en ningún momento ningún tipo de problema ni de amenaza ni de insulto ni de acercamiento físico sí que es cierto que en la calle en la zona de Osasuna en el centro sobre todo cuando pasaba alguien del Madrid pues se le dedicaba algún cántico pero sobre todo entre risas y un tono jocoso de hecho los del Madrid la mayoría lo asumían bien ni se reían supongo que estos enfrentamientos eran la gente que llega más llega más rezagada que ha estado quizás de más pronto gente que sí que ha encontrado vasos que sí que ha encontrado más vasos podemos decir y que bueno pues suelen ser la gente que acaba teniendo este tipo de acercados pero no es la tónica general nosotros hemos estado todo el día no hemos visto ni un problema ni una pelea ni nada siempre el vacile deportivo clásico aquí en España pero nada más lejos de ahí así que supongo que hoy serán pues eso como siempre hay gente que no sale controlar se pasa un poco de la raya y que crea esto pero es una excepción dentro de un entorno que está siendo muy deportivo y muy poco felicista pues quiero recordar a todos los que nos están escuchando en la radio en la sintonía la señal de Radio Universidad de Navarra que también nos podéis ver en vídeo que a partir de las 10 estarán Ferro Azagra y Aitor y les podéis ver en vídeo desde el estadio de la Cartuja desde la zona de prensa tenemos a mucha gente en el chat de Twitch que para los interesados se pueden meter es twitch.tv barra gritando gol y si no en el perfil de Twitter de gritando gol twitch.tv barra gritando gol tenemos a gente ahí saludando equipazo vamos saludos desde Osasuna gente que nos ve desde Huelva dicen por ahí que salga Zagra a cantar y bravo chavales a opa Osasuna y muchos 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 mensajes en el chat de Twitch vamos ahora antes de volver con Sevilla que ya cada vez queda menos son las 9 y 36 minutos de la noche vamos a hacer un repaso una especie de comparación entre el entrenador del Real Madrid y el entrenador de Osasuna porque hemos ido dando pinceladas pero vamos a intentar hacer aquí en la mesa que tenemos aquí en el estudio de Pamplona una especie de comparación si os parece entonces Nico si quieres empezar tú con algún dato y vamos intentando entre todos hacer una tabla bueno que decir de Carlos Ancelotti el entrenador del Real Madrid es uno de los mejores entrenadores de la historia a mi parecer el único entrenador que ha ganado las 5 grandes ligas y un entrenador muy experimentado en cuanto a su estilo pues es difícil es difícil de definir es un entrenador que le gusta tanto tener una muy buena defensa y luego poder atacar con los máximos jugadores posibles es decir tener un equilibrio entre defensa y ataque también salir a la contra y así y así lo refleja o lo intenta reflejar en su equipo con con actuaciones de Vinicius buscándolo en largo y también en algunas ocasiones en algunos tramos del partido con esa presión intensa no sé qué más decir de Ancelotti yo creo que lo conocemos todos en el mundo del fútbol un tío también en algo algo pues gracioso a veces pues con la prensa también es muy simpático y nada un crack en el mundo yo de Ancelotti nada de destacar sobre todo su calma la tranquilidad que tiene no es un ni que lo viva las alegrías demasiado ni las tristezas un hombre calmado que sabe llevarlo bien tiene ahí sus chicles poco a poco dosifica la ceja y que sabe lo que es sabes lo que es ganar pues de todos los colores los títulos yo creo que Ancelotti ahora que tenemos a nuestro equipo en Sevilla es un poco se podría decir como a Zagra para quien conozca a Zagra es una persona totalmente tranquila pero que se emociona o sea vive la emoción desde la tranquilidad yo creo que si hay una persona al que no le va a dar problemas cardíacos es a Zagra porque es una cosa apasionante Ricardo sobre Ancelotti muy bien no Ancelotti totalmente yo creo que es un entrenador muy listo es un entrenador que sabe cómo jugar pero también yo creo que se le recomienda mucho desde el madridismo que es un entrenador que no sabe cómo cambiar dependiendo del escenario no sabe buscar alternativas va a usar hoy la táctica que le sirvió para ganar la Champions League la liga el año pasado va a jugar va a volcar todo todo el juego a la banda izquierda con Vinicius va a buscar que este busque a Benzema pero a partir de ahí a mí me da miedo a mí me da miedo que puede pasar si Suna empieza empieza ganando las alternativas que pueda buscar Ancelotti porque a nivel de suplencia yo creo que sí que normalmente está menos atrevido nosotros aquí en el estudio tenemos una pantalla por la que vemos la imagen de Sevilla por línea interna entonces a Zagra algo que comentar sobre tu comparación ni parecido con Carlo Ancelotti a Zagra Sevilla ¿me escucháis? sí te escuchamos Juan la verdad es que nunca me había imaginado que iban a comparar con Carleto Ancelotti pero puedo puedo incluso ver la comparación es verdad que yo me emociono mucho yo llevo las cosas mucho pero con tranquilidad yo no muestro mucho al exterior y tampoco me enervo en demasiado pero sí que siento muchas cosas y me emociono o sea yo no soy rojillo y hoy estoy súper emocionado es un agradecido pero no debería que estoy nervioso no me pongo nervioso y además miradme bien lo hace como Ancelotti entonces es otro punto de comparación pues es una locura el sonido que nos llega desde el estadio el ruido y el ambiente de las aficiones 9 y 40 minutos de la noche quedan 20 minutos para que comience el partido nos habíamos quedado en esa comparación entre los dos entrenadores del Real Madrid y Osasuna habíamos hablado de Carlo Ancelotti vamos a hablar ahora de Yagoba no sé Nico si quieres empezar tú venga pues empiezo bueno Yagoba Arrasate es ahora mismo un emblema en Pamplona ya lleva creo que 5 años ahora me corregiréis en el equipo rojillo y aunque hace un par de temporadas en la época del COVID pues tuvo algo de altibajos se le criticó mucho estuvo si no recuerdo mal 16 partidos o 13 partidos sin ganar y y desde el club dijeron eso que Yagoba era el capitán de este barco y y que si el barco es hundía pues se iban a hundir con con el capitán con toda la tripulación entonces después de resurgir de darle la vuelta al calcetín a la tortilla que o sea la bueno pues eso Yagoba ha sabido pues dar ese plus dar transmitir esa ese esa pasión por 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 el escudo y la transmitió a todos sus jugadores y yo creo que que es un gran un gran entrenador a mí Yagoba Arrasate pues me parece un genio sobre todo más allá de la afición más allá del equipo y de la temporada me parece que hay que atribuirle el mérito de estar en esta final de Copa del Rey y de la temporada que está haciendo Sasuna tanto a Yagoba Arrasate como a Braulio Vázquez a mí me van a matar aquí en Pamplona pero me parece que la plantilla que tiene Sasuna a nivel de calidad es muy baja que me parece que individualmente el nivel no es bueno pero me parece que como bloque es el mejor equipo de España porque un equipo que ha llegado a una final teniendo estos jugadores significa que tiene un entrenador muy bueno y una persona que es Braulio que ha sabido hacer un proyecto magnífico y es que el equipo es un bloque y se ve perfectamente si te fijas en la tabla de la liga Sasuna no es de los equipos que más marca de hecho Sasuna es el equipo de todos los que tiene por encima de los que menos marca o sea es el que menos marca goles entonces pues es eso es la capacidad que ha tenido Yagoba Arrasate de crear un bloque bueno también el proyecto que le han dado y a partir de ahí pues ha sabido crear alternativas pues para llegar hasta aquí por ejemplo Con esto que decías hace unos dos días Braulio Vázquez destacaba la importancia de ese bloque que había formado en Osasuna y resaltaba que la intención desde el club no era realizar más o sea realizar mucho movimiento dentro de la plantilla sino intentar mantenerla lo máximo posible y ese enlace que tiene muy bueno con la cantera y con Tajonar y que salvo algún fichaje así importante que les pudiera llegar que no estaban dentro de su mano que la intención del club era para esta temporada que viene mantener el bloque del equipo más o menos como lo tenía hasta ahora Paloma Yo creo que que es eso aparte de ser un gran entrenador yo creo que es la persona de Arrasate el que confía tú ves que cuando cada uno sale del banquillo salen con una ilusión tremenda que intentan tener a todos enchufados y hablábamos de un capitán de barco que además sabe lo que es jugar partidos importantes primero el ascenso en 2019 con Osasuna de llegar a primera y nada más en primera temporada ya quedaron décimos que no se quedaron rezagados que miraron hacia arriba con la Real de hecho Arrasate sabe lo que es jugar la Champions sabe lo que es clasificarse arriba entonces tienen un entrenador que con su corta experiencia tiene partidos también con galones eso es muy importante para transmitírselo a los jugadores sobre todo sobre todo de esto que estamos hablando Osasuna me parece que es un equipo muy curioso porque mira para empezar en Liga son décimos están ocupando la décima posición y tan solo han conseguido marcar 29 goles 29 goles que solamente de todos los equipos que tiene por debajo que son 10 en la Liga Española hay 20 solo han marcado menos goles el Cádiz y el Elche que es el colista es decir me parece un dato preocupante pero que se da completamente la vuelta si te fijas en por ejemplo un equipo que es el Sevilla que está en una plaza por debajo de Osasuna con los mismos puntos con 44 que ha marcado 49 goles que le han marcado perdón ha encajado 49 goles mientras que Osasuna ha encajado 35 por lo tanto hay una diferencia de 14 goles es decir es un equipo que marca pocos goles pero también concede muy pocos y es ahí donde está para mí la clave del éxito de Iago Barrasate y que hay equipos grandes entidades en el fútbol español como el Sevilla que no han sabido cómo tocar esta tecla y ahí es donde yo creo que está el gran acierto de Osasuna no, no, totalmente sabemos el perfil de entrenador de Iago aunque tampoco hay que ponerle la etiqueta de es un entrenador defensivo os doy la oportunidad si no habéis visto el programa del míster con Álvaro Benito de Iago Barrasate es espectacular y aparte de trabajar muy bien en esos aspectos defensivos que para mí los trabaja de maravilla un equipo muy ordenado con esas dos líneas muy juntas también esa presión tras pérdida es una fobia que tiene Iago le encanta eso cuando pierde el balón pues que vayan como pirañas los jugadores rojillos a rodear a ese jugador que haya recuperado el balón y yo creo que sí, es cierto es un entrenador defensivo pero tampoco hay que etiquetarle como un entrenador que solo haga que encerrarse atrás tiene muchos otros factores Osasuna puede también sorprender a la contra en esa también presión tras pérdida que tanto le caracteriza y hace de Iago un entrenador muy pero que muy completo a mi parecer y ojo y es esto que hablamos también del proyecto ahora que mencionabas este tipo de situaciones yo creo que le han dado las piezas perfectas para montar el puzzle que él ha querido a mí me van a tener que explicar porque un jugador con las características de Juan Cruz está jugando una final de la Copa del Rey y es por eso mismo es por el entrenador es porque han sabido encontrar las teclas porque un jugador como Juan Cruz tan físico pues se sabe compaginar perfectamente con un centro del campo que me parece totalmente férreo entonces Iago Arrasate tampoco creo que sea un entrenador defensivo es un entrenador que tiene las piezas perfectas para montar el puzzle que él quiere que tiene un centro del campo totalmente sólido y un ataque rápido para también pues como dice Nico esta presenta es pérdida a mí a mí me gusta mucho Osasuna es cierto que en cuanto a nombre pues sí no es uno de los equipos en la liga pues que más destaque pero tiene jugadores de la casa que también quieras o no como un club como Osasuna ese sentimiento pues influye mucho tener gente de la casa como es Moncayola Maymal Oroz David García bueno seguro que me dejo alguno más bueno en el banquillo también hay varios Kike Barja tiene un equipo muy completo es cierto que respecto a otras temporadas pues tiene jugadores diferenciales que dan pues otra pincelada al equipo como es Abde como es Moy Gómez yo creo que han sido por este tipo de jugadores que se que se diferencian en cuanto a las al tipo de jugador que tenían en años anteriores pues le han dado la posibilidad de poder llegar a una final de copa no hemos no sé si quieres decir algo Ricardo así como dato me parece muy curioso que el jugador más caro de la historia de Osasuna sea Budimir un delantero que nunca acabo de destacar nunca por por sus goles pero que igualmente pues destaca destaca porque es un jugador que le funciona al esquema de Arrasate en esta temporada lleva creo cuatro goles que para las tifras de un delantero titular de primera división es muy justo pero igualmente es que es eso es que le han dado las piezas perfectas pues hemos comentado hemos escuchado antes en las porras de los aficionados rojillos que estaban en Sevilla que muchos se temían o confiaban que Osasuna iba a llegar a una prórroga que se iba a debatir todo en una prórroga entonces en cuanto a los penaltis Real Madrid en un lado Osasuna en otro ¿qué puede pasar? ¿qué creéis que va a pasar? ¿cómo veis al portero Osasuna? Sergio Herrera Aldel Madrid Nico empiezo por ti ¿en cuanto a jugadores la diferencia? no sobre todo centramos en los porteros Bueno Sergio Herrera empezando por Osasuna es un gran portero es cierto que a veces peca de confianza y esto en una final no se puede tolerar tienes que estar férreo seguro de lo que haces entonces pues si hay que destacar algo negativo de Sergio Herrera es eso que a veces peca de confianza pero por otro lado su locura también pues transmite pues ganas de seguir adelante y muchas veces pues hace paradones decisivos en cuanto a Courtois pues para mí fue el mejor portero de la temporada pasada un gran portero muy alto suele tapar muy bien los espacios y nada eso es todo muy buenos porteros Ricardo No pues los penaltis yo creo que son una quiniela yo creo que por ahí pues no se puede juzgar la gente de Osasuna querrá llegar vivo a los penaltis porque al final contra el Real Madrid es lo único que se puede esperar el Real Madrid no quiere llegar para nada a los penaltis quiere resolver el partido rápido y firmar ahora mismo y no llega a los penaltis a partir de ahí pues como bien dice Nico se ha demostrado en esta competición que Sergio Herrera es un muy buen para penaltis pero igualmente Courtois ha estado una eminencia Yo te digo ahora viendo las imágenes de la oficina de Osasuna yo creo que si ganan los penaltis es que por narices ganan es que mira que ilusión chico Es que es lo que decía Guillermo yo creo que han ocupado los pasillos porque la oficina del Madrid se le ve sentada en su sitio y esta gente yo creo que está ocupando los pasillos Y se mimetiza más con el propio estadio Es muy fuerte yo no sé y luego las imágenes de la Plaza del Castillo me parecen muy emocionantes Es brutal que todo Navarra se haya volcado teniendo en cuenta que 25.000 navarros no están aquí sino que están en Sevilla la comparación de las dos imágenes del estadio de la Cartuja y la Plaza del Castillo es absolutamente impresionante mareas vestidas de rojo en 6 de mayo ayer fue escalón ya queda menos para San Fermín pero bueno quedan 10 minutos para que comience el partido de la final de la Copa del Rey vamos a recordar lo hemos dicho antes pero ahora que estará más gente conectada con nosotros vuestras porras 1-1 al término de los 90 minutos y acaba ganando el Madrid 3-1 Ricardo yo coincido con Paloma lo iba a decir 3-1 y creo que la gente de esas unas se va a llevar a celebrar un gol en la Cartuja pero que al final el Madrid tiene más ganas que nadie de ganar esto y ya está Nico yo creo que un 2-0 a favor de los blancos y también me voy a mojar con los goleadores bueno con el goleador creo que Rodrigo marcará un doblete hoy pues vamos hasta Sevilla a Zagra, Ferro, Aitor no sé qué nos podéis contar antes de empezar el partido no sé si han salido ya los jugadores al campo si hay algo especial con motivo de que es una final de la Copa del Rey fotos animación de Osasuna estamos escuchando ahí a la afición vamos a escucharles y luego entráis Aitor, cuéntanos ahora mismo estamos viendo los tifos están levantando las cartulinas el club rojillo y se lee Osasuna la parte de arriba rojo la parte de abajo azul es increíble Juan es inexplicable hace nada 10-15 minutos le comentaba a Zagra el Madrid ha cerrado poner un tifo en la pared y Osasuna no tiene nada porque tiene una ventana o sea no puede poner nada y ahora hemos visto como con cartulina han formado un tifo enorme toda la grada roja y azul con unas cartellas reflectantes de un color planeado reflectante y una que pone Osasuna es increíble luego el Madrid tiene ese ala Madrid que había puesto en la pared y está desplegando ahora una lona en la que se lee hasta el final vamos real el lema del Madrid pues podéis podéis ver todas estas imágenes que están grabando nuestros compañeros Aitor Ferro y a Zagra en los perfiles de Instagram de Radio Unab y en el de Gritando Gol que es también y toda la información vamos a dejaros ya chicos Aitor Abra de Dulate Guillermo Ferro Mainari Javier Azagra para que contéis a todos nuestros espectadores este desde luego histórico partido que de final de Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna mucha suerte y ánimo Bueno pues estamos en el estadio de la Cartuja esto está a puntito de empezar no quedan ni 10 minutos 7 minutos para el comienzo del partido y acaban de salir los escudos al campo han salido a la derecha Osasuna a la izquierda el escudo del Real Madrid en el centro de la Copa del Rey un ambiente espectacular casi 60.000 personas en el estadio unas 24 25.000 de Osasuna el mayor desprendimiento en la historia del club ronjillo y es que además no son solamente los que están aquí hay gente que se ha quedado fuera hay gente que está fuera viéndolo en bares viéndolo en pantallas que han puesto alrededor de la ciudad para disfrutar de esta experiencia y los que no se han podido trasladar a Sevilla es que también lo están viviendo en Pamplona y está siendo una noche mágica para el club de Navarro mágica para el deporte de Navarro mágica para los turistas es que mágica para Navarro en general esto es una completa locura y solo acaba de empezar la gente ya está gritando cantando o sea no hay nadie quieto no hay nadie callado no hay nadie tranquilo ahora mismo y es que te digo aún no ha empezado pues bueno es que lo que ha dicho Guillermo el ambiente que se respira aquí sobre todo por parte del sector osasunista del sector Navarro del sector rojillo es impresionante vamos a hacer un poco un repaso con algunos datos que quiero comentar vamos a ver las últimas dos las primas finales de ambos equipos el Real Madrid fue en 2014 ante el Barça en aquella famosa final de Gareth Bale en la carrera con Bartra que ganaron los blancos 1-2 en aquel gol del galés Osasuna todos la recordamos se ha hablado mucho en las últimas semanas de aquella final de 2005 en aquella derrota de 2-1 ante el Calderón el que al hoy se hizo soñar durante un momento interrumpo un segundo a Flágar porque está saliendo Joaquín capitán del Betis que se refiere en la temporada el que ganó o sea es el último jugador en levantar la Copa del Rey ya que el Betis la ganó la temporada pasada y está saliendo ahora al terreno de juego a colocar esa Copa del Rey en el atril que han montado antes de entrar en el estadio para que salgan ahora los dos equipos toda la cartuja o a Baciona no sé si a Joaquín o a la Copa del Rey yo creo que a los dos cuando se preparan para saltar así que acabamos con esos datos Atagra eso es lo que decíamos llevamos varias semanas ya hablando de aquella final de 2005 en la que Aloysi dio esperanzas a los rojillos con aquel gol que forzó la prórroga pero no ni las destrojó pero bueno hoy se escribe una nueva historia para Osasuna hoy a Osasuna le toca enfrentarse al Real Madrid quizás el equipo más grande de la historia del fútbol un equipo que dice no juega finales las gana pero aquí es donde quiero contaros si en alguna final es el Madrid el que puede perder es hoy ya que ha disputado 39 finales de Copa del Rey y de ellas ha perdido 20 y ha ganado 19 es decir esa mística del Real Madrid hay veces que desaparece en Copa del Rey así que vamos a ver porque hoy Osasuna puede ganar el primer título de su historia y hacer historia ¿Cómo está el estadio? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué tal? ¿Atención? Qué calor caliente la afición Pues mira ahora mismo no hay tanto como hemos sufrido durante esta tarde en las 3 de Sevilla pero estoy total totalmente seguro de que en las gradas el ambiente y la temperatura es mucho mayor los nervios hacen mucho y justo ahora que está saliendo humo porque están saliendo los los protagonistas están saliendo los jugadores del club Atlético Osasuna y del Real Madrid ya salen los protagonistas de este encuentro sale Sánchez Martínez el entrenador el árbitro que se encargará de dirigir el encuentro acompañado de los asistentes Raúl Caballero Martínez y José Enrique Naranjo Pérez en el cuarto será Juan Martínez y en el bar estarán Santiago Jaime Latré y como asistente de bar Diego Barbero Sevilla saltan al terreno de juego los dos equipos acompañados de los niños preparados para el pasamanos aplaude a la afición Sergio Herrera aplaude a la afición David García aplaude a la afición militar todo el equipo de Sasuna esto está a punto de empezar y el tipo de Sasuna sigue vivo ahora ya se está desplegando pero el ambiente que hay aquí es impresionante están enfocando llegan los reyes al palco y bueno el sentimiento de la carta división de opiniones creo que gana los aplausos no se hable a decirte si te quitan los auriculares ahora va a sonar el himno de España va a sonar el himno también división de opiniones el himno El himno termina de sonar, comienza el pasamanos, parece que hay un pequeño problema, ha ido el Madrid a saludar a Sassona, es Sassona el que tiene que mover, le han hecho volver atrás al equipo madrileño, pasan ya los poderes a Sassona a la parte izquierda del terreno de juego, para volver ahora ya a colocarse en sus posiciones. Repasamos por última vez, Aitor, las aislaciones de ambos equipos para ver cómo llegan y tener los frescos antes de empezar. En Madrid cotará con Courtois, en defensa tenemos a Camavinga, Militao, Álava y Carvajal. En el medio centro estará Toni Kroos, Chámeni y Fede Valverde. Y en la delantera estará Vinicius Junior, Karim Benzema y Rodrigo. Y pasando con el club atlético Sassona, en portería Sergio Herrera. En la defensa estará David García, Juan Cruz, Aridane y Moncayola. En el mediocampo contaremos con Lucas Torro, con Moï Gómez y con Aymar García. Y en la delantera estará Ed Afde, estará Budimir y estará Rubén Peña. Y ya han salido los dos pecados del juego. Están ya los dos capitanes largados, sorteo de campos. Parece que ha ganado Sassona porque ha pedido el canto de helado. Bueno, realmente no hay ningún local, así que tuvimos que en realidad... Veremos quién es el que saca primero. Están haciendo la foto de los capitanes con el grupo arbitral. Os voy a pedir un breve en nada, en una frase. ¿Qué esperáis de este partido? Yo creo que combate, yo creo que va a ser un combate. Aitor. Sí, yo creo que va a ser un juego muy físico. Y que Osasuna va a tener que estar muy preparado, tanto física como mentalmente, para aguantar esta dura batalla al Real Madrid. Ya se colocan los equipos en sus posiciones, los jugadores en sus posiciones. Y si me permites, Guillermo, hemos visto un caloroso abrazo entre Carvajal y Rubén Peña. Sí, parece que tienen buena relación los dos laterales derechos. Luego vemos también que se están colocando los escudos ahora fuera del estadio, en cada uno de los juegos, aprovechando ese espacio que deja la pista de atletismo cubierta hoy por esa especie de ajuste artificial o de la pilbert. Se escucha el Real Real. ¿Qué pasa? Se escucha el Real Real en la cartuja. Martínez Murora asegurándose de que está todo correcto. Pregunta a los linieres. Mira su cronómetro. Se lleva no menos silbato. Y comienza la final de la Copa del Rey 2022-2023. Saca el Real Madrid y busca un balón largo hacia Vinicius. La banda izquierda, ese balón se va directamente fuera. Primera posición perdida del equipo blanco. Sacará de puerta Sergio Herrera. Y el Madrid ha intentado ya buscar a Vinicius en la primera jugada. Esta jugada es algo que hemos visto bastantes veces en el Real Madrid. Como Militao, que tiene un buen desmantamiento largo, bastante bueno, busca a Vinicius a la carrera, pero se le ha quedado demasiado largo y no ha podido encontrar la espalda de Moncayola. Y ya vemos dónde va a querer jugar el Real Madrid del partido. Esa espalda de Moncayola que va a tener también que proteger Rubén Peña con Vinicius, que es quizás el jugador más desequilibrante sobre el terreno de juego. Se aplaude ahora. Terminan de cantar el Real Real. Y ya comienza a animar la grada de Indar Gorri. Juega el Madrid en defensa. Eder Militao. Dos altos no son a presionar, pero tampoco se achica la línea en el centro del campo. No se hunde el equipo de Yagoba, pero lo deja tocar entre centrales. Mantiene la posición el Madrid. Ahora contigo Courtois. Courtois, que gana un poco de metros. Llega hasta incluso la línea divisoria del área. Y abre para Militao otra vez. No juega a los pases. Ahora sí Militao en largo. No quieren perder cerca. Regime muy solo. Rodrigo Góez. Le dobla a Valverde. Tocan dentro para Benzema. Benzema para Valverde. Valverde puede poner un centro, pero en el remate combina con Rodrigo. Llega a línea de fondo. Bien cubierto por David. Tiene que volver atrás. Valverde buscando a Toni Kroos. Muy larga. Llega hasta Camavinga. Camavinga recibe y busca en el pico del área a Vinicius. Vinicius que ya encara por primera vez a Moncayola. Le rompe buscando línea de fondo. Ahora es Rubén Peña. Le vuelve a romper también. Gana línea de fondo. ¡Más atrás! ¡Gol! 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 Vinicius se ha ido de dos jugadores de Osasuna que justo lo que estamos diciendo que se habían colocado ahí para parar. Vinicius no ha sido posible y Rodrigo ha marcado a placer. Y te voy a decir, los entrenadores, Yagoba no ha movido ni un solo músculo desde que justo antes del gol, en el gol y ahora. No ha movido ni un solo músculo. Sigue en la misma posición con los brazos cruzados y mirando simplemente. ¿Cómo ha hecho esta el partido? A ver, ahora no creo que Osasuna deba cambiar. No tiene que alterarse, no tiene que perder la cabeza por buscar un gol porque no tendría sentido. Osasuna no puede plantearle una situación así a Gran Madrid porque no tiene más que perder. Tiene que seguir fiel a su plan, a lo que ha le entrenado Cuidado Vinicius. El jugador largo de Militao Vinicius que vuelve a ganar esa línea de fondo. Pasa atrás para Benzema. Cortamiento Roa, Aridane. La saca Moncayola pero no del todo. Recibe Fede Valverde dentro del área. La saca para Benzema que puede poner el centro. No. Toca atrás con Toni Kroos. Kroos para Camavinga. Camavinga de nuevo ahora con Vinicius. Le queda el balón atrás pero no le llega nadie. Le encara ahora Rubén Peña. Toca atrás. Ataque posicional del Real Madrid. Kroos ahora jugando en corto con Valverde y Camavinga. Hasta atrás da la vuelta entera para Álava. Le hace una banda derecha para Militao. Le llega el balón. Achua Menin. Con Carvajal. Perseguido por Abde. Hasta atrás para Thibaut Courtois. Bueno. Ahora el Madrid va a contemporizar mucho más. Tiene una alineación que puede... Ojo Vinicius. Otro balón largo buscando a Vinicius. La espalda de Moncayola. Lo pitan fuera de juego. Chiquita a Vinicius. Sí. Decía que ahora el Real Madrid va a contemporizar mucho más. Porque tiene una alineación dispuesta para ello. Para mantener un poco más y quizás la posesión. No tener que ser tan vertical. Y buscar esos balones para Vinicius. Que ha visto que es donde más daño puede hacer. Recorta a Sasuna ante Vinicius. Recorta ahí Sergio Herrera dentro del área. Se la jugó. No le tembló el pulso. Le muestra confianza. Ojo. Balón largo para Rubén Peña. Perseguido por Camavinga. Rubén Peña que busca alinear de fondo. La gana. Pone el centro atrás. La corta David Alaba. Y Ruge la ha ganado a Sasuna. Que ahora se crece en la primera ocasión posible para su equipo. Necesita esto también el equipo. Sentir que la grada está con ellos. Que los rojillos no abandonen a sus jugadores. Pese a este mazazo inicial. Se celebra como un gol del córner en la grada de Sasuna. Primera buena ocasión ahora. Con esa llegada de Rubén Peña. No consiguen un terremate. Pero sí sacar un córner que puede ser muy valioso. Vamos a ver. Porque Sasuna es un gran equipo en el balón parado. Moncayola que pone el córner. Buscando la cabeza de David García. Esa Aridane la vuelve a meter directamente a las manos del equipo Courtois. Que busca en largo a Vinicius. Al final no. Se lo piensa mejor. Y toca atrás. Para Toni Kroos. La banda para Valverde. Valverde que corre delante de Moy. Tiene espacio para correr Federico. En cara no pone el centro directo. Se va muy largo. Pero no. Para nadie. Directamente fuera del centro de Federico Valverde. Y pese al marcador se sigue escuchando más a la afición rojilla. No dejan a sus jugadores solos. Lo dijo Arrasate en rueda de prensa. Que la clave también iba a ser que este factor que tiene Sasuna por encima del Madrid. Que así sea y que se hagan. Ojo. Combinan bien a Imar Oroz. Y Rubén Peña puede poner en centro. El 15 lo pone. Tocadito para Budimir. ¡Arremate de cabeza! ¡Marot y vos Courtois! Una muy buena jugada ahora de Sasuna. Pocas ayudas para Camavinga en ese lateral izquierdo. Y un muy buen centro de Rubén Peña que remata bien Budimir. Pero demasiado flojo para las manos del gigante Belmar. Porque claro es que si decimos que la gran amenaza del Real Madrid es Vinicius Jr. Eso también tiene un debe para los blancos. Y es que Vinicius no es un jugador que tenga mucho retorno. Sin cara. Vinicius ahora con Moncayola. Bueno, esto es algo en común. Otro centro de Rubén Peña. Encuentro de Aymar. ¡Otra! A ver, para último, por favor. Decíamos que... Un remate peligroso ahí. Sí, era difícil. Quizás sí que era mejor opción dejar la llegada al segundo palo de Abde. Creo que lo reclamaba el marroquí. Y decíamos que si Vinicius es la gran amenaza, también es una balza que puede jugar a Sasuna. Porque Vinicius tiene muy poco retorno defensivo y va a dejar a Camavinga muy solo. Y por ahí, Rubén Peña es un jugador que tiene la profundidad necesaria para llegar. Ya ha visto llegar tres veces y crear peligro. Es la vía que puede explotar a Sasuna. Ya hace rabiar a la grada de Sasuna a Vinicius. Falta ahora de Moncayola sobre el 20 madridista. Se le están teniendo ya sus más o sus menos. Buscan ahora de nuevo a Vinicius. Controla frente a Moncayola. Lenkara se la corta muy bien al de Garino Ayn. Le gana el duelo. Toca con Aymar Oroz. Frente Toni Kroos. Parece que la va a recuperar. No. Final sí. Ojo porque ahora hay un golpe al centro del campo. No pita nada. Ha tenido una caída muy aparatosa. Lucas Torro. Parecía que no pita una gente de Martínez. Al final sí que lo ha señalado el árbitro extremeño. Bueno, Sasuna tiene que tener cuidado con este tipo. Murciano. Murciano. Murciano, esa es. Digo que Sasuna tiene que tener cuidado con este tipo de errores. Sobre todo en una zona del campo donde si el Madrid roba tienen mucho peligro. Porque no solo es que puedan encontrar a Vinicius con espacio. Sino que Karim Benzema puede tener una situación de ver el fútbol de cara. Y de encontrar a compañeros que es que en la zona de tres cuartos para arriba son tremendamente peligrosos. Juega el Madrid atrás con Militao. Y sale del área conduciendo. Busca un apoyo. No lo encuentra. Tiene que retroceder para Alaba con Toni Kroos. El alemán de nuevo para Alaba. Tapa muy bien la línea de pasos. Asuna tiene que jugar atrás de nuevo. Alaba con Kroos combinando entre ellos. Avanza un poco más y vuelve a retroceder hasta Militao. Militao en banda derecha tiene espacio para darle a Carvajal o gol. Supera al centro. Cambia entera para que sea Toni Kroos quien salga como lateral izquierdo. Esta posición de Kroos ha pasado al lateral. Es algo que llevamos ya viendo muchos años en el Real Madrid. Lo veíamos con Casemiro. No sé si os acordáis cuando el brasileño estaba en el Madrid. Que Kroos bajaba esa posición. Y Casemiro subía prácticamente a la zona de ataque. Y ahora lo volvemos a ver. Es Fede Valverde. Casi que se incorpora ahí. Chuamení se queda por el centro. Y ahora es Moigómez que controla la flota. Moigómez perseguido por Valverde. Retrocede para David García. Juan Cruz. Desmarca Abde. No. Combina con Juan. Abde perseguido por Carvajal. Se va de Carvajal. Y tiene espacio para correr. Le tira el caño. No le sale frente a Rodrigo. Pero le recupera el rebote. Dispara desde muy lejos. Rebota en la defensa. Y la recupera Moigómez. Juan Cruz de posición de centro. Lo busca. Busca Aymar. Budimir que intenta un control que no le sale. Militao se pone por encima de Aymar Orod. Otra vez el centro de Aymar Orod de cabeza. Trapa. Bien valiente. Thibaut Courtois que busca la banda izquierda a Vinicius. Vinicius encarando a Moncayola. Con espacio. Mucho espacio para el 20. Se batía larga el de Garinoet. Que le golpea. Para que llegue perfecto a Aridane al contra. Se tira a Vinicius. Se queja de una posible bata de Aridane. Pero yo creo que llegó limpio. Sí. Le ha hecho la primera a Vinicius. En la primera jugada a Moncayola y Rubén Peña. Que ha acabado lamentablemente en el gol del Madrid. Pero a partir de ahí está controlando muy bien Moncayola a Vinicius. Está consiguiendo mantener la carrera. Y ahora la ayuda a Aridane. Que le ha servido para apagar el fuego sin ninguna consecuencia. Salos Asuna a la contra. Ojo. Porque esta puede ser buena. Avanza Juan Cruz. Tiene a la izquierda Abde. Y lo encuentra Abde. Que encara Carvajal. Pon el centro para Budimir. La saca Alaba. La saca ahora del todo Militao. Y la vuelve a meter con muchos problemas para Carvajal Valverde. Sí, sí. Pero ahora sale bien el Madrid. Dejando con el hombro Benzema para Toni Kroos. Camavinga con Vinicius. Vinicius largo. Ahora sí que se va de Moncayola por el centro. Vinicius tiene pase de Rodrigo. En contra de izquierda. Venzema. Venzema que se mete en el área. Intenta disparar. Golpea a Aridane. Golpea a Aridane. Después en el brazo de Benzema. En ese señalado. Una falta sobre Torro. Vaitor. No se ha visto bien desde aquí. Pero quería deciros una cosa. Siempre le tenemos a Vinicius como un poco matón, gruñón. Y lo primero que ha hecho tras levantarse ha sido darle la mano a Aridane. Se ha dado la vuelta a Aridane y ha dicho, ah, que vienes a darme la mano. Un poco sorprendido, ¿no? Sí, un poquito así. Y comienzas algo de los hitos que se oyen por la parte de Sasuna que es que Vinicius toca el balón, ¿no, Vaitor? Sí, lógico. Porque al final es como el jugador del Madrid más buscado, ¿no? Sobre todo del que más se está hablando últimamente. Y al final es porque es muy bueno. También está teniendo muchas polémicas. Tiene algún problema de conducta que debe resolver. Y básicamente es por eso, por lo que acabamos de ver. Se la comió entera el de Galinoain. Se la comió Moncayola. Que se pasó de largo en ese relato de Vinicius. Corta ahora el centro Aridane. Está jugando su partido particular, Vinicius, contra Moncayola. Le ha buscado en la primera acción en la que Moncayola ha salido ganador. Se ha encarado con él. Le ha recriminado un par de acciones. Y ahora parecía que iba ganando un poco el 7 de Sasuna. Pero en las últimas acciones está demostrando su calidad. Y está pasando bastante por encima del jugador navarro, el extremo brasileño. Y le ha hecho uno de sus signature moves. Ese dejarla pasar entre sus piernas. Que la primera vez que se lo vimos fue contra el City. Ante Fernandinho que lo dejó puesto y marcó el golazo. Y es una acción que le vamos viendo mucho. Mientras ahora se está quejando al cuarto árbitro. O sea que de Banda del Madrid, Camavinga. Buscando a Benzema. Benzema presionado por Torreville para Camavinga. Le salen entre dos. Recupera Aymar Oroz. Que no ve claro el centro a Budimir. Falta de Camavinga. Falta en una posición peligrosa para Sasuna. Puede buscar el centro. Sí, Camavinga suele tener este tipo de errores. Creo que le cuesta gestionar estas situaciones de presión tan altas. Cuando está tan pegado a la banda. Porque él es un jugador que tiende a girarse mucho. Yo aquí girar no puede. Porque encontraría la línea de fondo. Ojo, porque saca rápido Sasuna. No, pide Sasuna. Le dice que no. Le dice Sanchet Martínez que tiene que esperar a que pite. Entonces, si Osasuna consigue apretar este tipo de salidas. Como también está haciéndolo su selector con Carvajal. Puede sacar situaciones como estas. Moncayola para el centro. Busca el remate en el área. El centro es muy bueno. ¡Oh, remate! Se va fuera. El remate de Lucas Torro en plancha. Entraba prácticamente solo. Ha rematado muy bien el jugador de Sasuna. Pero se fue directamente fuera. Por el lateral izquierdo de la portería de Courtois. Y ya hemos visto cuatro ocasiones de Osasuna venidas de un centro. Es que Osasuna es uno de los equipos de la liga que más jugadas hace de este estilo. De hecho, ayer estuvimos viendo los diez mejores goles de la temporada pasada. Y cinco de ellos son de cabeza y de un centro. Así que creo que dice mucho de cómo este equipo tiene un atajo al gol por este método. Le sacará la falta Vinicius a Moncayola. Se enfada Moncayola y saca rápido el Madrid. Benzema atrás para Militao. Chua Menigo no la va. Este busca el golpeo largo para Benzema entre centrales muy abiertos. Los dos puede recibir. No, corta perfecto David García. Para Moncayola. Torro que la baja al suelo y juega con Aymar. Aymar busca ese balón a la dipanda. Pero el rebote le cae a Lucas Torro. Que busca la banda izquierda a Abde. Abde recibe solo encargando a Pede Valverde. Toca atrás con Moy Gómez. Moy que se va de Rodrigo. Encuentra un apoyo en Aymar Orod. Este con Abde de nuevo. Abde no para Moy. No es bueno el pase. Recupera a Rodrigo. Ojo Militao que recuerda frente a Abde. Toca hasta atrás con Tivo Courtois. En largo para Vinicius. Vinicius la gana Moncayola. Moncayola con Rubén. La deja pasar ahora Torro. Bien para que sea Moy Gómez quien juegue. Atrás con David García. Cada duelo entre Moncayola y Vinicius. Acaba por compitos por parte de un sector del campo. Ahora cae Abde. Frente a Rodrigo. Rodrigo que juega de nuevo para el centro del campo. Ahora es Toni Kroos. Presionado. Loja atrás para Chouamini. Y el balón acaba en David Alaba. Alaba viendo la banda de Camavinga. Que busca a alguien en el centro. Tiene que tocar atrás para Tivo Courtois. Sin prisa el Madrid en la elaboración. Tocando entre centrales. Buscando ahora el balón largo para Vinicius. Vinicius que controla frente a Moncayola. Pero la recupera. No. Se va directamente fuera. Se la saque de bando para el Madrid. Se queja ahora Moncayola. Dice que el último en tocar ha sido Vinicius. Lo hace también Lucas Torró. ¿Cómo están los banquillos Aitor? Pues mira. Justo lo que te he dicho. ¿Habéis visto alguno moverse a Yacoba? Es que sigue en la misma posición. Y yo creo que es un poco también la muestra de luchar. De seguir intentándolo. De no irse al banquillo. Sino estar ahí. Pues se le ve como manda las órdenes con los plazos. Y grita. El balón largo ahora es de Toni Kroos para Carvajal. En el lateral del área. Busca el centro. Tocan Juan Cruz. Le cae el balón a Rodrigo en el pico del área. Atrás para Cede Valverde. Cede Valverde con Chamení. Francesca mano con el disparo. Y toca atrás para Toni Kroos. Kroos en largo otra vez. Picando ese balón para Vinicius que no llega. Se la saque de bando para Osasuna. Ahora está el partido en la zona en la que más quiere el Real Madrid. Ha habido cinco o diez minutos de mucha ida y vuelta. En el que Osasuna ha encontrado espacios a las espaldas de los latales del Madrid. Para llegar. Para meter centros e intimidar a Courtois. Que ha tenido que sacar ya tres o cuatro paradas. Pero ahora el Madrid ha conseguido bajarle dos tonos al partido. Bajar el ritmo. Que se esté jugando más despacio. Y dormir un poco a Osasuna. Luchaban ahí Camavinga y Rubén Peña. Al final se la saque de banda para el Madrid. Juega atrás con Militao. Militao con Carvajal. Y este encara a Abde. Busca un apoyo con Fede Valverde en el centro. Lo encuentra. Combina bien con Rodrigo. Y sacan por rival el Real Madrid. Rodrigo que toca atrás para Chomeniz. Y este la abre entera para Vinicius. Presionado ahora por nadie. Tiene delante a Rubén Peña pero a nadie le saltan. Ahora sí toca con Camavinga. Camavinga que puede devolverla. Sí lo hace. Y recupera otra vez Moncayola. Moncayola que busca un apoyo. Lo encuentra Mudimir de tacón. Muy bien con el exterior para Aymar Oroz. Aymar Oroz que le saca una falta muy bien sacada. Porque no tengo yo muy claro que fuese a ir a buen puerto esa jugada a Toni Kroos. Y le pide a Aymar la amarilla porque ya es la segunda vez que Toni Kroos frena a Aymar en carrera. Considerado Sánchez Martínez que no era necesario. Y bueno yo creo que esta es la vía que puede buscar Osasuna. Recuperar y salir rápido. Si Budimir consigue descargar de esta manera más rechaces va a poder salir. Intenta el cambio de banda Moncayola. No lo consigue. Porta muy bien Dani Carvajal. Y toca para Courtois. Es el campo muy grande como para esos balones de costado a costado. Si y sobre todo creo que Abde no estaba del todo preparado para este balón. Estaban los dos muy abiertos. Estaban demasiado abiertos Osasuna. Debería quizás a Imon Cayola creo que le ha podido la presión que tiene hoy. Es que tiene a Vinicius constantemente encarando y eso mentalmente va a agotarlo. Y cuando coja la pelota va a tener que primero deshacerse de todo ese cansancio mental que está sufriendo. Recibe inicio y se saca de banda. Se la tira larga frente a Moncayola. Busca al centro atrás para Valverde. La corta muy Gómez. La arrolla Valverde. Y dispara fuera. Disparo fuera. Ojo porque saca rápido Osasuna buscando la banda izquierda de Abde. Juan Cruz. Juan Cruz que se apoya en el marroquí. Recibe Pille impresionado por Dani Carvajal. Encuentra de nuevo a Juan Cruz. Con tranquilidad ahora el 3. Para David García. David García que sale por el perfil izquierdo buscando a Abde. Abde que la baja con el pecho para Aymar. Aymar presionado por Chouameni. Aymar sigue siendo presionado por Chouameni. Y le saca una falta. Qué bien está reteniendo el balón Aymar Orozco en estas acciones. Aymar es un jugador que sabe colocar muy bien el cuerpo. Y que sabe sacar faltas desde acciones en las que quizás es lo mejor que puedes hacer. Y primera cartulina amarilla del encuentro a Moncayola en una jugada en la que ha estado muy torpe el lateral. Hoy lateral izquierdo de Osasuna. Sí. Era un balón dividido. Un rechace de Kamavinga al que pareció que llegaba a él. Llegó antes Vinicius. Le ganó también en el cuerpeo. Se le puso delante. Y al final al tener la espalda tan descubierta tuvo que agarrarle el hoy lateral derecho de Osasuna. Y se carga ya con una amarilla que puede ser muy peligrosa. Sí. Y esto me agradece para sacar un dato. Y es que Vinicius ha conseguido sacar tarjeta amarilla a todos sus rivales. Excepto uno en esta temporada. Cuando juega enfrente a él es que tiene una capacidad para desbordar y continuamente sacar tarjetas. Que es que condiciona muchísimo. Porque ahora Moncayola no va a poder. Se recupera muy Gómez en el pico del área. Pone el centro. Busca Budimir. Que salta al remate. Se va por muy poco fuera del paro. Se va por la otra vez por esa banda izquierda. Por esa parte izquierda de la portería de Courtois. Esta vez muy cerca. Un remate muy cerca el remate. Y también a pocos palmos de la portería se ha ido ese balón. Está ganando muchos balones aéreos de Osasuna en el área. Pero no está consiguiendo contactar bien. Busca el largo ahora. Timo Courtois. El corte de David García es bueno. Pero le cae el rechace a Vinicius. Vinicius que encara a Moncayola. Vinicius ahora con el tiro. Se lo ve muy bien Moncayola. Y la corta perfectamente. Lucas Torro. Lucas Torro presionado por Kroos. Y en contra de nuevo a Moncayola. John Moncayola busca en largo a Rubén Peña. Se queda corto. Pero el despegue de Camavinga no es bueno. Recupera Budimir. Budimir que busca ahí bien. Ahí Manolo demasiado largo. Gana fácil ese duelo. Eder Militao. Militao presionado por Aymar. Se le va el balón. Se le escapa el balón a Militao. Y se celebra en Osasuna. Se la saque de banda. Últimamente Militao varios. Muchos problemas en salida de balón. Creo que esto es algo que suele pasar a los futbolistas. Sobre todo defensas con el balón. Que es que cometes un error y cada vez vas pensando en él. Y se ve que Militao ha perdido esa confianza que es Galante siempre al sacar la pelota. Y empieza a dudar. Así que por ahí es otro punto en el que puede apretar a Osasuna. Apretar a Militao y forzar errores como este. Juega Aridanea presionado. Borbajal. Tiene que salir hacia atrás. Presionado por el de Leganés. La saca limpiamente. Se queja la afición de Osasuna. Vinicius que recibe en campo propio. Le dice Rubén Peña a Moncayola que no salga. Vinicius, Montoni, Kroos. Kroos encuentra un apoyo. Y se le va del largo pero consigue controlar la chameriz. El que se va ahora es Vinicius. Que se va de Moncayola. Busca el balón largo para Rodrigo. Rodrigo el control no es bueno pero lo deja para el tema. ¡Para dónde Sergio Herrera! ¡Para dónde Sergio Herrera! En una joda clarísima del Madrid. Le queda un balón franco dentro del área. Poco más atrás que el punto de penalti. A Karim Benzema. Pero es que al Franco Argelino no se le da bien. Ese punto de penalti contra el portero de Miranda de Ebro. Impresionante. Vaya mano sacaba ahí abajo Sergio Herrera. Y de nuevo otra jugada de Vinicius. En el que se ha visto lo que condiciona un amarillo a un jugador. Moncayola ha ido a hacerle la falta. Y ha dicho, no puedo, tengo amarilla. Ha dejado continuar a Vinicius. Y con espacio por delante ha encontrado a Rodrigo. Y al final ha acabado rematando a Benzema. Pero Sergio Herrera arduo, limpio y siempre potente ahí. Aitor, ¿cómo está la grada? La grada no se ha callado. La grada de Osasuna continúa. Y creo que es justo lo que dijimos. Osasuna es muy constante de la afición. Y el Real Madrid tiene picos, ¿no? Que podría decir. Y me gustaría decirte, Sergio Herrera, la rabia que ha sacado cuando ha conseguido eso. Que se ha dado la vuelta. Y ha mirado a la afición del Real Madrid, no creo que con mala intención. Ojo, porque ahora da la ley de la ventaja el colegiado. Parecía falta sobre Budimir, pero era falta de Budimir. Y recupera bien Osasuna. Sale muy rápido Rubén Peña buscando el apoyo con Abde. Abde, ese balón es muy largo. Lo gana en mitad. No, lo gana bien Abde. Ojo, porque puede ser buena. Y otra vez le va. Y el disparo lo saca. Y viene el punto Carvajal. Había ganado muy bien ese balón Abde. En el duelo contra Militao que se arrastraba por el suelo intentando llegar a por el marroquí. Vence en esa especie de una pseudo vaselina entre... O un tiro colocado que iba muy lento. Pero iba bien colocado para que no llegase... Divo Courtois, pero demasiado despacio como para que no llegase Carvajal. La mejor ocasión hasta ahora de Osasuna. Impresionante lo que ha hecho Abde. Consigue cuerpear contra Eder Militao. Le tira al suelo. Continúa e intenta esa medio vaselina que se le ha quedado corta. Pero es que quizás sea la única manera de batir a Osasuna. La toca Budimir, pero es que la saca. Y le cae a Boncayola. La saca del todo ahora Camavinga. Boncayola con Vinicius. Boncayola, cuerpeando con Vinicius en velocidad. Foca este con Benzema. Benzema otra vez para Vinicius. En cara a Aridane. Dentro del área busca el centro exterior. Golpea a Aridane. Será córner para el Madrid. De nuevo es que Moncayola no puede frenar a Vinicius con una falta. Porque es que está la expulsión ahí en el aire. Entonces es difícil, es difícil a Vinicius. Además visto como después de cuerpear y no poder, se ha desplazado hacia el otro lado. Y le ha dicho a Aridane que vaya él a presionar a Vinicius. Sí, lo que decíamos. Es una amarilla muy peligrosa. Sacan con el Madrid en corto. Tónicolos en el pico del área. Amaga al centro. Lo hace con la derecha buscando la coma hacia adentro. La saca Budimir. Será de nuevo correr para el Madrid. Qué lástima esa ocasión de Aridane. Ha estado muy, muy cerca. Ha sacado Carvajal. Ha estado ahí el empate para Osasuna. Iba muy ajustado. No estoy yo seguro de si iba a puerta o no. Porque iba ese balón con una rosca un poco extraña. Sí, ves que Courtois se ha hecho tan grande al carácter. Sí, ha conseguido superar a Courtois. Eso es lo más complicado. El remate de Benzema no llega. La pincha ahora Benzema dentro del área. Y la saca para Valverde. Valverde se resbala. Ahora en mal momento que golpea el suelo de rabia. Recibe Rodrigo. Rodrigo busca al centro con la izquierda. Se hace grande a Aridane. Pero le queda hecho a Mení en la frontal del área. Benzema busca un apoyo. No lo encuentra. En cuenta de Manorov. Que recibe una falta. No. Pero recupera bien Osasuna. Puede correr a Abde. Rodeado por cuatro Abde. Se deja caer. Y cerrar otro que nada. Era muy complicado. Ha intentado sacar algo de ahí. El extremo marroquí de Osasuna. Pero como Abde cada vez que coge la pelota. Tiene la portería entre César y César. No, no. Lo único que quiere es encontrar la portería. Y va a tope hacia la portería de Courtois. No piensa en otra cosa que encarar. Vinicius se frena. Toca atrás para Toni Kroos. Este para Benzema. En posición de extremo. Más abierto Camavinga. Camavinga que busca a Vinicius. No lo encuentra. La pelota de la Perú. Se la saca de banda para el Madrid. Y la agrada Osasuna. Que muestra su discrepancia. Sobre esa falta. Que no ha pitado Sánchez Martínez sobre Abde. Controla el balón Pedro Valverde. Atrás para los centrales. Busca en largo a Lava. A Benzema que no va por ese balón. Agarra la pelota a Sergio Herrera. El de Miranda de Ebro para David García. Y este de nuevo para el portero. Buscando un apoyo en largo. Que es Budimir. Pero se hace grande Militao. De hecho. Falta de. Se equivoca. Había señalado falta. Favorable Osasuna. El colegiado Sánchez Martínez. Pero dice que es falta. Favorable al Madrid. Toni Kroos. Con Camavinga. El francés. Que busca un apoyo en el centro. Tiene que retrasar con David Alaba. Este para Valverde. Kroos otra vez. Como lateral izquierdo. Frente a Aymar Oro. Le presiona. Nuevo para Lava. Quiere tener el balón en Madrid. Pero no quiere arriesgar el pase. Si. Temporriza mucho. Ahora justo. Arriesga a Lava. Pero eso. Es tocar. 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 Hasta que alguno de los jugadores de arriba. Consigue. Encontrar un desmarque. Que haga un hueco. En la presión de Osasuna. Pero. El Madrid no tiene prisa. Va adelante por el marcador. Y tiene jugadores. Para poder contemporizar. Así el partido. Militao. Buscando. Un apoyo seguro. Lo encuentra en largo con Vinicius. Puede llegar. Y llega Moncayola. Que la corta. A la caída. Rubén Peña. Peña. Que la saca muy bien. Para que la lucha. Sánchez Martínez. Sánchez Martínez. Finalmente. Vido la falta. Que. Había. Cometido. Lucas Torró. Sobre. El extremo brasileño. Si. Y Osasuna. No se puede permitir. Que. Rodrigo. O Vinicius. Puedan conducir. Más de 10 metros. Con la pelota en los pies. Porque al final. Se acaba hundiendo la defensa. De Osasuna. Y dejan espacio. Para que. Cualquiera de los dos. Que tienen un buen disparo. De la frontal del área. O incluso. Puedan penetrar. Es que es muy peligroso. Y Osasuna. No debe permitir. Tiene que saltar. Como ha hecho ahora. David García. Pero. Como había hecho antes. Falta. Mori Gómez. Ha picado la ley de la ventaja. Alaba y Toni Kroos. Para el lanzamiento de falta. ¿Quién le da Aitor? Parece que va a ser. Kroos. El que está en mejor posicionero. Para esta falta. Alaba está para el golpe directo. Toni Kroos para el centro. Es el asustador. Que busca directo. Al palo. Al palo. El disparo de Alaba. Desde muchísima distancia. Muy lejano. Ese golpeo. Que se estrella en la madera. Vaya dispara. Ha sacado David Alaba. Ha estado a punto de meter. Uno de los mejores goles de su carrera. El austriaco. Ojo. El caño que le tira. Vinicius a Moncayola. Pero llega bien. Rubén Peña. Y más. Aún para Sergio Herrera. Sergio Herrera. Que el despegue. Golpea en Vinicius. Y será saque de puerta. Con lo que se estaba complicando esa jugada. Yo diría que. Se puede ir muy contenta. La defensa de Asuna. Y ahí se ha visto el doble lateral. ¿No? Ves como Vinicius supera a Moncayola. Con un caño espectacular. Y va a la ayuda Rubén Peña. Al instante. Esa es una disticina que pide Arrasate. Sacará de puerta Sergio Herrera. También sin prisa. Sí. A ver. A Asuna. Excepto que encuentre una situación de mucho peligro. Tampoco le corre una prisa tremenda. Porque no es una diferencia insalvable. Es un gol. Lucas Torró. La peinada. No estaba Budimir. Se caiga Lucas Torró. Un golpe en la caída. Abre. Que presiona Courtois. Es que está muy solo. Encuentra Madrid a Carvajal. Carvajal. Ojo. Porque ahora la devolución es mala. Pero también es malo el control de Budimir. Pero que es bueno en la lucha. Le tira un caño a Carvajal. Y finalmente recupera el Madrid. Aridane. Perfecto al corte. Y se la lleva a Osasuna. Aymar Oroz. Aymar Oroz. Que puede encarar a Kamavinga. Busca el centro. Muy corto. La saca Lava. Lucas Torró. Que ensaya la volea. Y ensayo de verdad. Ensayo de Rubi de Lucas Torró. Esos son cinco puntos, ¿no? ¿Y tú? ¿En la NFL esa cómo se cuenta? Seis. Seis puntos. No, no. Perdón, perdón. Son tres. Son tres. Pues tres. Pero se lo va ganando uno a tres a Osasuna. Quivo Courtois. Con Militao dentro del área. Es que no es Lucas Torró el mejor. El jugador que mejor tira de la liga. Pero está bien. Hay que intentarlo también. Sí, sí, sí. Al final era una jugada que había que acabar, ¿no? Una recuperación rápida. Antes de que llegase... Mejor eso que montase una contra el Real Madrid, obviamente. David Alaba. Intenta avanzar conduciendo. Minuto 33 de partido ya. Toni Kroos buscando un apoyo en Valverde. Valverde que encuentra abierto del todo a Carvajal. Y este atrás para Militao. Militao otra vez para Courtois dentro del área. Le pinta la prisión rojilla al Madrid. Busca el largo para Carvajal. El pase no es del todo bueno, pero lo hace bueno el Deleganés. Controla el lateral derecho. Encara Juan Cruz. Tiene apoyos. No encuentra ninguno. Y tampoco lo hace ahora Rubén Peña. Pero sí que recupera de nuevo el balón. Y otra vez lo vuelven a perder. Ojo, porque esa jugada puede ser buena. Muy abierto Vinicius. Delante de Moncayo. La pisa área al 20. El disparo. Muy cerca de la escuadra. Ese golpeo de interior de Vinicius. Que acarició la pelota buscando el ángulo de la portería de Sergio Herrera. Y se fue por muy poquito. Impresionante la capacidad que tiene Vinicius en cuanto coge la pelota. Es que ya no va al vertical. Coge una perpendicular a la portería perfecta. Y le da igual lo que se interponga en su camino. Que él quiere crear peligro. Picar y hacer veneno. Y el disparo que se ha sacado con esta calidad. O sea, con Vita. Ya estaba a punto de encontrar la escuadra de la portería defendida por Sergio Herrera. Chuameni le gana en el salto a Lucas Torro. Pero le recupera Aridane. Aridane la apertura no es del todo buena para Rubén Peña. Pero consigue salvar el 15. Moncayola buscando a Budimir. Budimir de tacón para Rubén Peña. Es buenísimo. Es también el corte de Alaba. Está haciendo muy bien las descargas Budimir. Recupera de nuevo Moncayola. Abriendo toda para Abde. Está ganando muchos balones Budimir. Y está dejando en situaciones de ventaja a sus compañeros. Y en una de estas va a conseguir aposar lo bien Osasuna. Juan Cruz que encuentra a Aymar Oroz. Aymar Oroz que se hace un lío entre tres. Se la acaban sacando. Y sale el Madrid a la contra. Se encargaban ahí David García y Benzema. Vinicius por la izquierda. Ha aplicado el García la de pasada pelota a un jugador. Sí, porque la ha cogido de la pierna literalmente. Y la ha agarrado hacia el suelo. Toca Toni Kroos. Un chamení. Atrás para Camavinga. Encerrado Arnisono en su campo. En Madrid. Todo el Madrid menos Courtois en territorio rocillo. De nuevo Toni Kroos. Para Camavinga. Otra vez. Ahora Toni Kroos abriendo para Coravinga. Que puede buscar a alguien en la banda. No. Busca en el centro a su compañero de selección. Aurien Chamení. Chamení en banda derecha para Carvajal. El 2 que toca a Valverde. Ahora es Benzema quien descarga de nuevo para Chaminí. Otra vez para el pajarito Valverde. Tenemos 2 pajaritos hoy. Hombre, tenemos a Imar y a Valverde. Ojo, porque recibe buena situación Camavinga. Que dispara. Muy desviado. En buena situación. Muy solo. Y ojo, porque va a ser cartulina amarilla para David García. Por la acción antes sobre Benzema. Sí, la que comentaba Aitor. Sí, no me extraña porque le coge. Si os acordáis en el trabajo de Cultura Visual hablábamos de el rapto de las sardinas. Un cuadro. Y lo que acaba de hacer David García es el rapto de las sardinas. Sí, sí. Hablando de los pajaritos nos quedamos con Aymar, obviamente. Por supuesto. Se arranca la pidiendo de Asuna en el saque de puerta de Sergio Herrera. Lucas Torró ahora se impone a Chamení. De nuevo Budimir que baja ese balón y toca bien para Torró. David García, por cierto. Otro defensa de Asuna con tarjeta amarilla. Sí, son ya dos. Lo bueno es que David no está en el flanco Vinicius. Arigane sigue libre. Pero sigue Benzema. Sí. Ella ha aportado una buena noticia, Guillermo. Una tarjeta amarilla nunca es una buena noticia. Puede ser menos mala. Sí. Puede ser. Toni Kroos. En plana de construcción. Una con Eder Militao. Militao abre del todo para Carvajal y recupera sitio atrás. Y más atrás aún para Thibaut Courtois. El belga en la banda izquierda para Toni Kroos. Kroos tiene el apoyo de Camavinga. No. Va hacia el centro. Busca más arriba Benzema. Corta muy bien David García. La lucha muy Gómez frente a Valverde. La gana Valverde. Chiamini de nuevo para Toni Kroos. El encargado de sacar la pelota del Madrid. Busca el balón. Larguísimo para Rodrigo que controla muy solo. Se le va largo el control. Y el rebote ahora favorece a Lucas Torro. O sea, es una nunca se rinde. Se escuchan las gradas de la cartuja. Y nunca. La que busca de exterior. No le sale bien ese pase para Rubén Peña. Sale a la contra. Muy bien la intenta limpiar Rubén Peña. Pero al final le cae el balón a Vinicius. De nuevo para Camavinga. Dentro del área. Camavinga que golpea. De nuevo desviado. Dos balones muy desviados de Camavinga. Sí, tiene la... Pero dos filtraciones demasiado peligrosas quizás. Sí, está concediendo demasiado espacio a Camavinga. Que yo creo que viene del hecho de estar tan encima de Vinicius. Hace que descuides más a Camavinga. Que bueno, que si sigue con la mira desviada como hasta ahora. Pues no lo sufres. Pero es que en una de estas le puede entrar la pelota. Y echarte las manos a la cabeza. Ojo porque ahora la patada ha hecho a Meni sobre Aymar Oro. No a Carrea Asunción. Solo falta. Se protesta ahí mucho porque ha sonado entre aquí la patada. Sí, sí. Yo creo Aitor. A ti te ha parecido para más. A ver, a mí sinceramente sí que esto me ha parecido de amarilla. Pero oye, el criterio de José María pues va a misa. Juegos Asuna. Ese balón no es bueno. Lo salva off de sobre la línea. Sale bien al corte Carvajal y recupera a Federico Valverde. El pajarito madridista atrás para Alaba. Alaba con Courtois. Presionado ahora por Aymar Oroz. Tiene que buscar en largo a Benzema. Salta solo David García que controla con el pecho. Y sale jugando con Moncayola. Moncayola para Aridane. Y este con Moigómez. Moigómez que da sentido a la pelota. Aymar Oroz que combina con Budimir. Ojo porque choca ahora con Militao. Señala la falta anterior. Estaba dejando seguir Sánchez Martínez. Y señala tarjeta amarilla para Eder Militao. Por ese empujón sobre Aymar Oroz. Pues si decíamos que las tarjetas a Moncayola y David García Sotola de Moncayola puede condicionar. Militao está en el flanco Abde. Y ya hemos visto antes en el casi gol del marroquí. Cómo Militao va a tener que forzar. Entonces es una buena noticia para Osasuna que Militao esté apercibido y no pueda, si comete un error o si es superado, cometer una falta. Balón largo de Sergio Herrera. Buscando a Rubén Peña. No. Buscaba a Budimir pero estaba fuera de juego y se desentendía. Ojo porque recibe ese balón Aymar Oroz. Abriendo del todo para Abde. Abde contra Carvajal. Abde que encara. Le gana la línea de banda. Se reace bien Carvajal. Le consigue tapar. Pero cae al suelo. Recupera Abde que la intenta otra vez. El autopase. Ojo porque se cae. Dice que nada Sánchez Martínez. Reclamaba una falta de Fede Valverde. Dijo que nada el colegiado murciano. Y ojo porque la réplica del Madrid es por la onda izquierda de Vinicius. Vinicius sobre Moncayola. Intenta hacia adentro. Amado con el disparo. Frente a David García. Le tapa bien David. Se deja caer Vinicius. Dentro del área. Y se encara con David García. David García tiene amarilla. Le persigue Vinicius. Se va David García. Y persigue Vinicius al capitán Rojillo. Y Sergio Herrera que no es listo ni nada. Quiere desatar la situación ya. Y ha querido sacar rápido. Mira como le va Vinicius ahora. Es decir a la cara. A buscarle la tarjeta a Sergio. A David García. Sí, todavía no puede sacar. Sergio Herrera quería sacar desde que ha visto cómo sacara. Evitar que haya tiempo muerto en el que pensar. No. 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 Creo que es la típica situación en la que el jugador ve que ya ha perdido la posesión del balón. Está superado. E intenta buscar ese piscinazo para sacar algo. Pero que yo creo que en la era VAR deja de tener sentido este tipo de jugadas. Bueno, viendo a los suiteros de estos árbitros no te creas que tanto. A lo largo de Sergio Herrera. Budimir la gana frente a Kroos. Boy Gómez. Abde que abre del todo para Juan Cruz. Se queda un poco corta y la consigue sacar Carvajal. El balón largo buscando la carrera de Rodrigo. E intercepta perfectamente David García. Jugando con Abde. Boy Gómez para Torro. Y este el abre entera para Rubén Peña. Rubén el control. Gol. Para Aymar Orod. Moncayola. Otra vez con Aymar. Aymar y Moncayola. El 7 que puede penetrar por dentro. Tocan poco más atrás para Boy Gómez. Y este con Torro. Aymar en la onda para Rubén. El pase es muy malo de Aymar Orod. Intentaba levantarlo un poquito para evitar la presión del Madrid. Pero se levantó demasiado y se le fue desviado. Sí, es que el Madrid replega muy muy bien. De esa intrusión de Chua Bení. Que sabe cerrar mejor que Ceballos. Es más disciplinado en el orden defensivo. Le ayuda a replegar mejor. Y la verdad es que el Madrid está. Ojo Benítez. No encuentra un apoyo Camavinga. Se la da directamente a Torro. Nunca es Torro. Se le va ese balón largo y recupera Chua Bení. En el pico del área Valverde. Que saca para Rodrigo. Que intenta hacer un control orientado. No le sale del todo bien. Pero se consigue ir. Y ojo porque esta contra del Madrid puede ser buena. Viene el balón. Ahí recupera Chua. Metió bien la pierna Juan Cruz. Pero se queja de una posible falta Rodrigo. Lloven Peña. Lloven Peña. Tienta Camavinga. Le agarra. Le tira. Pica la falta. Y para el juego. Sánchez Martínez. Amarilla para Vinicius por quejarse. Aplauden el sector el asunista. Se queja el madridista. A ver. Se venía. Es una amarella que se venía oliendo. Cada jugada parada. Vinicius estaba yendo a hablar con el árbitro. O a encararse con el jugador. Ojo, ojo. Porque es con Carleto. Y ahora se señala el escudo de Vinicius. Al escuchar el tonto tonto de la grada. Eso. Veníamos a... A Vinicius encararse con... O sea, no encararse. Sino discutir con Carleto. Y ahora encararse con Rubén Peña. No. Es que... No sé si os fijáis. Pero en el saque de banda que se ha producido antes esta jugada. Vinicius se estaba peleando con Rubén Peña ya. Le estaba apartando y encarándose con él y apartando la mano. Sánchez Martínez se ha fijado. Y ahora Yagoba. ¿Qué está pasando ahí, Aitor? Pues hemos visto Vinicius que ha ido directo por Rubén Peña. Ha habido como un intercambio. Vinicius que intentaba como razonar con Rubén Peña. Rubén que decía que no. Y se le ha acercado de una manera a Vinicius. Que yo he pensado. ¿Le va a dar un beso a Rubén Peña? Y yo creo que a Yagoba lo que le estaba pidiendo es la otra amarilla para Vinicius. Por ir a poner un empeño. Sí, sí. Es que... Lo que decía en la secuencia anterior. Rubén y Vinicius ya habían tenido el contrato. Y Sánchez Martínez le había dicho... Le había hecho a Vinicius el gesto de... No. Ni una más. Y Vinicius en la siguiente... O sea, en la misma cuadra. Un minuto. Ha protestado la decisión del árbitro. Ahí todo. ¿Tenemos tiempo extra, no? En efecto, un minuto. Y también me gustaría deciros... Aridane, qué bueno es. Pero no solamente en el campo. Sino porque todos los jugadores con los que ha tenido enfrentamientos... A todos les ha dado la mano. Y ha sido el primero que ha ido a ver cómo estaba Rodrigo. Ni siquiera sus compañeros. Que estaban ahí muy cerca. Ha sido Aridane. Sale Moy Gómez. En este último minuto de primera parte. Tocando con Abde. Abde y Moy. El 16. Que encuentra Imar Oroz. Este de nuevo. Para el ex del Villarreal. Con la izquierda. Busca el centro. Golpea Ancho Amenil. Le cae a Juan Pérez. Que la deja salir para buscar el saque lateral largo. No crees que un minuto se queda corto. Justo con lo que acababa de pasar antes de... De añadir. No sé si añadirá tiempo extra sobre el tiempo extra. Ahora por ese minuto que ya se habría jugado casi medio. Sí, sí. Es que yo creo que tenían ya contado el minuto extra. Y luego ha pasado este... Casi minuto y medio parado. Saque de puerta para el Madrid. Sí, pero con mucho te diría yo dos minutos. No se ha perdido mucho más. No va a añadir más fuerte. No. No tiene prisa por sacar Courtois. Sí. Le ha hecho Sánchez Martínez el gesto de que se acelere. Pone balón largo. Lo va a cortar Aridane. El Canary buscando a Abre. Van a esa Carvajal. La toca la Torró. La lucha a Rodrigo. Yo creo que era fuera de juego. Le cae a Valora Vinicius. Vinicius la bicicleta frente a Torró. Vinicius que gambetea delante del de Alicante. Se intenta ir. No lo consigue. Se deja caer. Y pita el final de la primera parte. Sánchez Martínez. Nos vamos al descanso. Real Madrid 1. Osasuna 0. Impresiones de la primera parte. Pues bueno, yo creo que Osasuna no... Azagra, tú primero. Osasuna no ha jugado mal. Ha tenido el mal fario de que en la primera jugada Vinicius ha conseguido desbordar al doble lateral y ha conseguido encontrar a Rodrigo y ha acabado en gol. Pero creo que el cómo ha jugado Osasuna es el camino a seguir. Presionando, siendo valiente y saliendo a impresionar a la portería del Real Madrid. Ha conseguido encontrar a Budimir varias veces con centros. Ha conseguido intimidar a Tibu Courtois que ha tenido que esforzarse varias veces ya. Y yo creo que la imagen de Osasuna es positiva y que esto no ha acabado. Quedan 45 minutos y recordemos que Osasuna nunca se rinde. Sí, correcto. Como bien dices, Osasuna no ha dado para nada una mala imagen. Y como dicen en el boxeo, a veces necesitas recibir un primer golpe para enterarte de que estás ahí. Y creo que este golpe le ha resultado... No te voy a decir bueno, porque nunca es bueno que te meta un gol, pero ha conseguido que Osasuna lo intente, lo hemos visto con Azde, pero lo ha intentado Torrosa, lo ha intentado Juan Cruz, que se ha ido casi hasta el punto de penalti. Y estoy viendo muy bueno Osasuna. Así es, estamos ya en el final de los primeros 45 minutos. Un partido que yo creo que está muy igualado, en el que cada equipo ha hecho su papel. Ha tenido un par de ocasiones bastante claras en Madrid, además del gol. Pero ha estado bien Ser Herrera y ha estado bien la defensa de Osasuna. Y sobre todo ha tenido una muy clara diapte, Osasuna, que ha sacado en la línea de gol Dani Carvajal. Por lo demás, pues es un partido nivelado, pues tampoco creo que haya demasiada diferencia en la posición. Pero sí que es cierto que el Madrid con menos prisa, elaborando más desde atrás, tocando con centrales, con Toni Kroos y con el portero. Y veremos cómo sale la segunda parte. Supongo que el Madrid intentará seguir en esa línea habitual y Osasuna tendrá que mantenerse también en este buen juego y en tener el partido a un solo gol. Pero si no consigue el gol tendrá que buscar la forma de revolucionarlo con Rubén García, con Quique Barja, con Chimi Ávila, con todo lo que tiene el banquillo. Hasta aquí esta primera parte. Devolvemos la conexión al estudio y volvemos enseguida para narrar los segundos 45 minutos de esta final de la Copa del Rey 2022-2023 que se va al descanso con un Real Madrid 1-Osasuna 0. Pues estamos de vuelta aquí en el estudio en Pamplona en este tiempo de descanso que hay en esta primera parte del partido entre el Real Madrid-Osasuna, final de la Copa del Rey 2022-2023, para intentar analizar y destripar todo lo que ha vivido. Por resumir, en el minuto 2 el Real Madrid metía el primer gol, el único de esta primera parte. En el minuto 21, tarjeta amarilla para John Moncayola. En el minuto 37, tarjeta amarilla para David García, ambos dos Osasuna. Luego en el minuto 41, una amarilla para Eder Militao. Y en el minuto 45, a punto de acabarse el tiempo ordinario de la primera parte, amarilla para Vinicius Jr. Paloma, Nico, Ricard, primer análisis de esta primera parte, Ricard. Bueno, es evidente que el Madrid las ha tenido más y más claras. Osasuna también ha tenido una muy clara de Abde, que ha sacado Carvajal en la línea. Pero más allá de eso, a nivel ofensivo, nada más. El Madrid tampoco se puede decir que esté cómodo en el partido. Es verdad que Osasuna ha sabido incomodar en muchísimos momentos, sobre todo con el recurso de Abde y de Moigómez al Madrid. Pero yo creo que, más allá de esto, el Madrid ha estado solvente defensivamente. Nico. Bueno, partido muy entretenido, a mi parecer. El Madrid empezó de la mejor manera posible, que es marcando un gol en el minuto 2. Pero Osasuna ha sabido reponerse. De hecho, yo no estoy de acuerdo con Ricard. Yo creo que Osasuna ha tenido ocasiones más claras en esta primera parte. Han sabido rematar dos centros de Budimir y luego la de Abde, que saca Carvajal en la línea. Osasuna ha sabido reponerse muy bien. Queda lo más complicado, que es darle la vuelta al marcador. Yo creo que el Madrid en esta segunda parte puede meter a Luka Modric, porque hace varios está lesionado para tener algo más en el balón y algo más de tranquilidad. Y yo creo que nos espera una segunda parte también muy interesante. Sí, Paloma. Yo hablando de los números, dos tiros a puerta del Madrid, cuatro de Osasuna, o sea que las ocasiones y luego aparte de la de Abde que sacan, yo creo que al Madrid le está costando cerrarlo. Yo creo que está buscando meter el segundo para ya, pues quieras que no, pues es un golpe psicológico para Osasuna y no lo está consiguiendo. Y además Osasuna está poco a poco ganando metros, ganando balón, que es verdad que Madrid lo tiene, pero tampoco es que sea muy amenazante, así más o menos preocupante. En Moncayora se ha ido a una amarilla muy pronto, pero tampoco lo hemos visto a partir de, yo que sé, el minuto 30, sufrir de más. Entonces yo creo que eso, que al Madrid le está costando cerrar, que veremos la segunda parte, porque Osasuna seguro que tiene un plan para esto, seguro. Y bueno, comentar el palo de Álava, que también se ha salvado por muy poco. Osasuna de un segundo gol a balón parado. Vaya lanzamiento de falta de Álava, vaya zurda tiene el defensa austriaco. Va a ser una segunda parte muy interesante sobre todo, porque Osasuna tiene recursos de sobras en los extremos para intentar buscar un empate, y sobre todo porque el Madrid sabe contrastar estas situaciones en las que los demás equipos le atacan. A partir de ahí Osasuna se va a lanzar hacia adelante porque no le queda otra, son 45 minutos en los que tiene que buscar un gol como sea, y el Madrid ahí se puede encontrar muy cómodo con los recursos de Vinicius y de Rodrigo. Yo tengo dudas a ver si Moncayola puede aguantar todo el partido en ese lateral derecho y sobre todo con tarjeta amarilla. Como está jugando con doble lateral, con Rubén Peña, lo lógico sería que en algún momento del partido, o si Arrasate ve que se está calentando el jugador Navarro, pues hacer un intercambio con Rubén Peña. Quedarse con 10 sería un suplicio, tanto para un equipo como para el otro. Es verdad que por ahí pasa la única alternativa, volver a Rubén Peña al lateral o si no meter a Manu Sánchez, que es lo único que podría cambiar a Arrasate, porque sí, la verdad, que tener a un lateral que no es ni siquiera lateral contra Vinicius con amarilla es un problema grandísimo. Yo creo que para eso tienes a Rubén Peña, le bajas Moncayola al medio o cambios, y luego aparte que Osasuna tiene arriba todavía, le queda por salir Chimi, Quique García, Quique Barja, Rubén García, es que tiene todavía recursos de sobra, si es que lo que tiene ahora no le sirve, porque lo que te digo, al que hemos hablado de la suerte que ha tenido el Madrid con el palo, Osasuna ha tenido ocasiones muy claras, y te digo, es un golpe de suerte que se puede empatar el partido, si es que el Madrid ahora no te mete uno nada más a empezar la segunda parte. Eso te iba a decir, yo me juego la mano que el segundo gol del Madrid y si llega, lo mete Marco Asensio, porque es un cambio clarísimo y estoy seguro que va a venir por este chico. Además Asensio está en un nivel espectacular, pero bueno, darle el único pero a Osasuna en esta primera parte es que en este tipo de partidos y contra un rival tan complicado como el Real Madrid, hay que aprovechar las ocasiones. La de Abde, vale, es cierto que es complicada, la pica bien el jugador marroquí, y también los centros de Budimir, vale, sí que tienes a Militao siempre encima, que es un defensa muy corregoso, muy pesado, pero es que hay que enchufarlas, hay que enchufarlas. Es el único pero que le doy al equipo rojillo, por lo demás, partido muy completo, muy completo. ¡Gracias! Mencionábamos aquí analizando la primera parte de este partido que la amarilla a Benicio, Ricardo comentaba antes algo. Antes de hablar de esto vamos a contar que en la plaza del Castillo de Pamplona se ha caído una de las pantallas, había cuatro pantallas orientadas a toda la plaza para la cantidad de aficionados que veíamos, pues una de esas pantallas se ha caído para abajo por el viento. En Pamplona ahora mismo hace un viento notable y se ha caído hacia la zona acordonada, por suerte no había gente debajo, estaba vallado, pero se han cortado todas las imágenes de las demás pantallas. Lo que sí hay es un periodista herido, que en la zona acordonada sí que tenía acceso, y hay un periodista herido ahora mismo en la plaza del Castillo. Intentaremos tener más información y a ver si conseguimos contactar con alguien en directo ahora en la plaza del Castillo. Decía, la amarilla de Vinicius en el minuto 45, ¿creéis que Sánchez Martínez? Algunos diarios ahora mismo en la web titulan que Sánchez Martínez y un error daban una victoria al Real Madrid, un empuje en esta final. ¿Creéis que esta amarilla en el minuto 45 ha sido tarde respecto a lo que hemos visto con las jugadas en las que estaba involucrado Vinicius, sobre todo en el primer principio de la primera parte? Yo creo que sí. Al final Vinicius ya sabemos cómo es, sabemos el carácter que tiene el jugador brasileño, y ya hemos visto que en la primera falda que le ha hecho Moncayola, el jugador del Madrid se ha rebotado, ya se ha encarado con él, y aunque sea un partido en que las pulsaciones van a 2.000, tienes que saber que los jugadores van a buscarte, vas a tener que recibir entradas, y no te puedes calentar de esta manera. Yo creo que la amarilla de Vinicius es justa, solo que ha llegado el último minuto de la primera parte cuando el jugador brasileño se ha estado quejando durante los primeros 45 minutos. La amarilla es justa porque además es el eterno debate que llevamos comentando toda la temporada. A partir de ahí yo no creo que haya condicionado para nada ni el resultado del partido, pero es que ni siquiera el recorrido que ha seguido el partido. Pues eso, tal y como dice Nico, Vinicius es un jugador que cae muy fácil en las provocaciones, además tenía que haber sabido que Osasuna iba a jugar un poco a eso con él, y tiene que ir un poco más allá, hombre, que si es de los mejores jugadores del mundo, lo tiene que demostrar en todas sus características. ¿Paloma, algo que comentar sobre la amarilla de Vinicius? A ver, Merecida, es que es lo que le pasa, que más de la mitad de sus amarillas es por protestar y no puede ser. Yo creo que si no hace un cambio de actitud esto a la larga, sobre todo, que es que ya todos le tienen pillado la matrícula, no solo los defensas y las aficiones, también los árbitros. Entonces dices, es que estoy esperando a ver cuándo le sacan la amarilla. Y a largo plazo yo creo que, o sea, si quiere llegar a ser el jugador que quiere ser, que tiene cualidades de sobra, un cambio de actitud tiene que llegar. Aparte de eso, porque siempre hablamos de la actitud de Vinicius, para mí ahora mismo, por lo que llevamos de partidos, es el mejor jugador de calle del partido. Sí, yo creo lo mismo. Por ahí ha llegado todo el peligro del Madrid, por ahí han llegado todos los remates en segunda línea y por ahí creo además que ha llegado el gol. Con que se ha ido de dos jugadores, esto se suena muy bien y por ahora está siendo el mejor jugador del partido y está demostrando ser de los mejores del mundo. Yo estoy con Ricardo, o sea, la primera parte de Vinicius, futbolísticamente hablando, es que tiene una superioridad a la hora de arrancar jugada, de driblar, de ahora te encaro hacia de un lado y luego hacia el otro. O sea, tiene una de recursos el jugador brasileño que es tan asombrante que luego muchas veces lo ves en las repeticiones quejándose y riendo así de forma irónica, que a mí sinceramente me sacan algo de quicio porque yo creo que acaban desprestigiando al jugador. Podría ser, y bueno, para mí está en el podio de top 3 mejores jugadores del mundo, solo que claro ves a los otros dos, que para mí son Haaland y Mbappé, pues que tienen otro tipo de actitudes. Espero que mejore el brasileño en cuanto a este comportamiento dentro del terreno de juego porque hasta los propios madridistas os está empezando a cansar. Es una pena, es una pena. Ojalá pueda mantener igualmente su nivel futbolístico también contra la City, porque le solucionará mucho la vida al Madrid en vez de ganar esta eliminatoria, que de que repito, se juegan la temporada en una semana. Sí, sí, prácticamente son dos títulos. O sea, el de hoy por ser la final y luego, quieras o no, tanto la ida como la vuelta de Champions es en cuestión de una semana. Así que la temporada del Madrid ya está toda la carne en el asador, como se diría. Yo de todos modos no doy por muerto a Osasuna todavía. Ya lo vimos en San Mamés, pudieron marcar un gol proponiendo muy poquito a nivel ofensivo y al final pudieron marcar un gol. Así que no destacaría que también pasara en esta segunda parte. No, claro que no hayamos visto Militao. Tampoco está teniendo el mejor partido. Algún fallo el Madrid abajo con balón. Más allá de Camavinga, que también arriesga bastante Carvajal. Alaba además lleva desde abril sin jugar. Yo creo que una presión, sacas al Chimi, que te presione y tal. Y ahí puede forzar el error del Madrid también. También creo que Osasuna debería jugar algo más por dentro, tanto con Aymar Oroz como Moïl Gómez. Sobre todo el 22 de Osasuna. Aymar lo he visto un tanto desaparecido en esta primera parte. Es cierto que Osasuna juega mucho por bandas. Si quieras o no, este tipo de futbolista juega más por dentro. Pero yo creo que Osasuna, para buscar otros recursos, para buscar otras alternativas a la hora de meter mano al Madrid, pues creo que tanto Moïl Gómez como Aymar Oroz sería imprescindible que entren más en el jugo. Tenemos en la Plaza del Castillo a una persona que ha visto el accidente que comentábamos antes. Ha caído una de las pantallas que estaban instaladas por el Ayuntamiento de Pamplona Madrid. Ya ha herido un periodista. Andrea López, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A qué hora más o menos del partido ha sido? Ha sido al principio, ¿verdad? De la primera parte. Sí, justo se ha caído un minuto antes de que empezase el partido. Entonces, no hemos podido ver ni el gol ni los cinco primeros minutos. Sí, nos ha vuelto a hacer ya. Hemos tenido que ir a ver en el resto de las pantallas. Y ahora mismo hay señal en la Plaza del Castillo para ver en las otras tres, entiendo. Eh, perdona, es que no te oigo. Que en las otras tres pantallas ahora mismo se puede ver el partido. Sí, sí, en las otras tres sí, pero en esa ya no. Y nos han informado que ha herido un periodista. No sé si estabas cerca, si has podido ver algo más de cerca respecto al accidente del periodista. Eh, no, no, no he visto, no sé. Bueno, pues tenemos ahí la última hora desde la Plaza del Castillo. Andrea López, gracias. Buenas noches. Ah, de nada a ti. Pues esa era la última hora. Eh, al parecer, eh, se habían apagado una de las, de las pantallas de la Plaza del Castillo por el viento. Y, eh, un técnico ha conseguido entrar poco después a, a poder poner en marcha las otras tres. Desde el Hospital Universitario de Navarra, que ha sido el, el periodista ha sido trasladado por la Policía Municipal y por los servicios de emergencia al Hospital Universitario de Navarra. Eh, y su estado no revisa gravedad. Así que parece ser que, de momento, es un pequeño susto y ya las pantallas siguen funcionando. 11 y 5 de la noche, eh, estará a punto de empezar la segunda parte en Sevilla. Vamos a conectar con Azagra, con Ferro y con Aitor, porque son los que están allí a, a pie de campo narrando esta, esta final desde luego histórica. Ferro, eh, Azagra, Aitor, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bien, estamos ya con los jugadores en el terreno de juego. No parece que vaya a haber cambios respecto a la primera parte. Han saltado, yo creo que todos en el Madrid, sí, están todos en el Madrid. Y ahora ya también todos en esa zona. El Torre, ¿pasamos los antes? Sí, sí, ¿te parece? Comenzamos con el Madrid. Eh, bajo palos Courtois en defensa. Camavinga, Carvajal, Militao y Álava. En el medio centro tenemos a Toni Kroos, tenemos a Chouameni y a Fede Valverde. Y en la delantera tenemos a Rodrigo, a Karim Benzema y a Vinicius Jr. Eh, la alineación dos a una, que parece que no hay ningún cambio, tampoco. Están Sergio Herrera en la defensa. Juan Cruz, David García, Aridane y Moncayola. En el medio campo, Lucas Torro, Moi Gómez y Aymar Oroz. Y en la delantera, Ezafde, eh, en el delantero centro será ante Budimir. Y tenemos el extremo a Rubén Peña. ¿Han salido ya al campo los jugadores, Aitor? Correcto, acaba de empezar. Acaba de empezar, acaba de empezar la segunda parte. Pues os dejamos chicos, en 45 minutos nos vemos. Venga. Perfecto. Suerte. Y esperamos que con un mejor resultado. Saca de centro, Osasuna. Pierde Moi Gómez tras la presión de Valverde. El balón largo ahora de Tibo Kurtúa con pierna derecha. Lo baja con el pecho tranquilamente ahí García. Sergio Herrera. Y sigue la grada de Osasuna activa. Como durante toda la primera parte, esto no para. Balón largo para Budimir. Que le intenta tirar un sombrero a la base. Queja de una falta. Dice Sánchez Martínez que no hay nada. El balón hacia atrás del Madrid no es bueno. Lo tiene que bajar Carvajal con la cabeza buscando a Kurtúa. Atrapa el portero belga del Madrid. Bueno, intentando buscar alguna vía así de optimismo es difícil en Osasuna. Ya que contra el Real Madrid los últimos 10 partidos son 7 victorias de los madridistas y 3 empates. Para retomarnos a la última victoria de Osasuna ante el Real Madrid, tenemos que irnos al 30 de enero de 2011. Con un derechazo de camuñas ante el equipo que en aquel entonces entraba José Mourinho. Pero recordemos, 12 años han pasado. Pero desde entonces, Osasuna ha habido dos descensos, dos ascensos, una salvación milagrosa en Sabadell. Llegó Yago Barrasate y mira dónde ha llevado este equipo. Así que ¿por qué no creer? Pues no. Balón en la banda para Abde. Abde que prepara el centro. Lo hace directamente contra el grupo de Carvajal. Carvajal que no quiere que ese balón salga. Abde que sí. La cede y ojo porque se ha lesionado. Se ha hecho daño Carvajal. Se ha hecho daño el lateral del Real Madrid. Iba a sacar rápido Abde pero ha parado el juego Sánchez Martínez para que sea atendido el lateral del conjunto Berenguer. Ha señalado Carvajal a Abde cuando le ha preguntado el árbitro. Así que parece que ha sido una patada. No sé si para él y reclama un golpe, reclama un golpe. No es nada, no salen las asistencias. Sacará de banda Juan Cruz. Es una buena táctica para que no te saquen rápido a la espalda, ¿no? Sí, ahí a del pap y ya está. Está lesionadito. Balón buscando al área. Budimir que la baja pero no es conseguir conectar con nadie. Torró buscando un apoyo en medio. Budimir la saca bien el Madrid. Tiene espacio para correr Vinicius. La banda izquierda. Frente a él John Moncayola. Ya le cierran a Vinicius. Pero este sigue encarando a Moncayola. Busca un apoyo atrás. Lo encuentra en Fede Valverde. Toni Kroos con Chouameni. El francés buscando a su compañero de selección. Karim Benzema. Rodrigo. Carvajal completamente recuperado. Chouameni se le va al balón. Ojo porque presiona bien a Imálorov. El balón para Edder Militao. Presionado por Budimir. Lo consigue salvar bien con ese pase de atrás para Timo Courtois. Camavinga recibe por dentro. De nuevo para Courtois. Sale Valverde en posición de lateral derecho. Tiene más adelante a Rodrigo. Con él combina. Se va a Imálorov con un buen detalle de tacón. Y el guión parece parecido al de la primera mitad. El Madrid tiene menos prisa. Contemporiza más. Está más tranquilo con la pelota en los pies. Y Osasuna que no hace una presión hiperasfixiante. Pero que sí que presiona y sí que incomoda al Real Madrid. Y espera salir en la contra. Sobre todo con descargas de ante Budimir. Que está haciendo un gran partido en este aspecto. Ojo el balón largo para Camavinga. Que pisa a Aria. Puede encontrar un apoyo atrás. Lo hace con Benzema. Disparo. Se va lejos de la portería de Sergio Herrera. ¿No crees que debería haber salido ahí, Sergio? Sí, he pensado lo mismo. No sé por qué se ha ido hacia atrás. Quizás no lo veía muy seguro. Es que hay que ver que ese balón estaba casi fuera del área cuando recibe Camavinga. Sí, sí. Pero yo creo que al final podría haber llegado. Sí, pero no estaba muy adelantado. Sergio Herrera es un portero que destaca, yo creo, por esas salidas. Y en una situación normal en la que el equipo estuviese más adelantado. Y él, por tanto, también. Yo creo que habría salido. Pero ahí, al verse tan debajo de los palos... ¡Ojo! Agarrón de Chua Meni sobre Aymar Oroz. Reclaman la cartulina amarilla sobre el 22. Que han sacado ya unas cuantas faltas bastante interesantes para Asuna. Sí, sí, está... Es que Aymar Oroz es un futbolista que juega muy bien. Con su cuerpo sabe perfilarse muy bien. Y es que si no le paras, Aymar conduce y puede encontrar con la calidad que tiene en el pase a algún jugador, porque estaba Rubén Peña ya trazando el desmarque. Muy Gómez. Buscando en la banda derecha Moncayola. Este más atrás para... Aridane. Con el capitán David García. Torro. De nuevo para David. Atrás del todo para Sergio Herrera. A Má con un golpeo en largo. Al final lo hace en corto con Moy Gómez. ¡Ojo! La descarga no es muy buena. Corta Aridane. Y balón para el Madrid. Consigue salvar el Canario de una situación peligrosísima. Sí, y un error raro en Moy. Es raro que Moy Gómez cometa ese tipo de errores. De su jugador, de su nivel, de su calidad. Que a una descarga que no tenía excesiva. Ojo, porque ahora el que casi se complica la vida es Courtois. Que hizo una apertura que pasó muy cerca de la cabeza de Goudinier. Parece que ha adelantado un poquito más Osasuna la presión en la segunda parte. Ojo, ese balón largo es bueno para Rodrigo. Perseguido por Juan Cruz, pero se va. Juan Cruz se reace muy bien. Toca el balón. Ojo, porque el balón es para donde más en el área. Abre del todo para Vinicius. Vinicius que tiene tiempo para pensar. Buscando el peón. ¡Fuera! Qué bien ganó esa carrera Rodrigo Gómez. Pero se reíte muy bien el lateral madrileño de Osasuna. Sí, además se ha lanzado al tackle sin pensárselo dos veces para estar en el área. Y lo ha hecho muy bien, porque ha rebañado la pelota. Y ha permitido que Rodrigo no pueda avanzar hacia la portería de Sergio Herrera con ese disparo que tiene tan bueno el brasileño. La verdad es que se ha rehecho muy bien. Y si en las escuelas de fútbol tienen que enseñar qué es un tackle, pues esto es un tackle. Un movimiento en los banquillos, Héctor. Parece que ha salido a calentar por parte del Real Madrid. Rudiger, Marco Asensio y Lucas Pázquez. Y dos a Asuna podemos ver que está Rubén García, Chimi Ávila y Kike Barfa. Ojo, porque Rubén Peña pisa el área, pone el centro para Budimir. ¡Sí, remata Abde fuera! No, no, no. No ha conseguido rematar. Era un despeje de Carvajal y saca de gol para Asuna. Era muy buena la ocasión de Asuna, ¿eh? De nuevo, otra vez, con un centro. Es que Asuna está haciendo muchísimo daño por ahí. Sacará largo Juan Cruz, que tiene una catapulta en esos brazos. Juan, que busca la cabeza de Torró, se impone bien militado, le cae el balón a Abde. De nuevo para Cruz. Juan Cruz que busca el centro. Muy corto la saca al Madrid. Toni Kroos con calma para Carvajal. Presionado. Busca la carga de Rodrigo. No llega ese balón. Se da cheque de bando, pero es una. Sacará el balón Juan Cruz. Se va hacia atrás para que sea David García quien ponga a jugar a Moy Gómez. No, y que abre toda para Rubén Peña. La combinación no es buena para Lucas Torró, pero ojo el cuerpeo con Budimir. Dice que nada, ojo, porque llega Rubén Peña, sale muy bien. Tivo Courtois, pero la carrera que se ha pegado Rubén Peña para llegar a su propio pase. Sí, una pasada. Y cómo ha salido al cuerpeo militado con Budimir, eh. Qué potencia del brasileño. Budimir presionando a Cháveni. Le saca la falta y la bota, parece. Está bien el centrocampista francés. Es que Cháveni está hecho de acero inoxidable. Carvajal, que hace bueno ese primer mal control. El que no es bueno es el pase de Valverde, recuperado por Aymar Oroc. Juan Cruz, de nuevo para Aymar. Torró, otra vez para el 22. David García. David con Aymar, haciendo la pared delante de Rodrigo. Boy Gómez. Lucas Torró, que puede abrir a la banda izquierda. Encuentra Juan Cruz, de nuevo para Torró. Y este, de nuevo para Juan. Para el capitán David García, que busca un apoyo. Lo encuentra en Aridane. Y se abre para perfilarse la banda derecha. Lo hace al final con el centro, para que sea Boy Gómez quien abra toda para Moncayola. De nuevo, Aridane. Aridane, en la línea divisoria, busca un balón por arriba. Para su otro central, para David. David, un apoyo a la izquierda. El balón largo. Lo pedía en corto Abde. Lo buscó en largo Juan Cruz. La caída. La recupera Torró. Tocando para Abde. Este, de nuevo para Torró. Demasiado alto. Se va el balón. Fuera de banda. Y, no sé si os estoy fijando, Valverde y Carvajal están intercambiando constantemente sus posiciones. Muchas gracias en la presión. Es Carvajal el que sale más. Y Valverde que se queda en la posición de lateral derecho. Que es una posición que no es desconocida para él. Y que además, para correr esas contras contra Abde, quizá le viene mejor. Ojo, ahora Rubén Peña de nuevo. Prepara el centro. No, la amaga. Ojo, le saca la falta. Dice que no. Le tiró el recorte a Camavinga. Pedía la falta. Dijo al árbitro que no. Y corta ahora bien ese balón porque evita una contra. Muy metido en el partido Rubén Peña. Sí, además se queja iradamente a la Rubén. Era muy bueno el movimiento. No sé si al final no se aprecia el contacto, pero... Ahora el que se cae es Camavinga. Esta falta sí la señala. Se enfada Rubén Peña porque esta se la señalaron y la anterior no. Chameni. Ojo, porque el paseo no es bueno. Lo corta Budimir, pero le cae a Kroos. Encerrado el Madrid en el córner. Intenta salir tocando. Lo consigue ahora, pero no. Se va el balón fuera. Moï Gómez. Buscando un apoyo lo encuentra con Aymar Oroz. Más abierto tiene a Rubén Peña. Recibe el 15. Otra vez para Moï. Los dos ex del Villarreal. Qué buena la triangulación. Gana fondo Moï Gómez el centro. Lo saca David Alaba. Baja el balón con nieve. Y el amor a Osasuna ahora. Sí, a Osasuna que sabe que quizás le toca llevar más la iniciativa del partido. Porque en Madrid en los últimos diez, cinco minutos está renunciando más a la pelota. Y quizás intentar ser un poco más reactivo. A ver cómo se adapta este plan el equipo de Yagoba. Perde el balón. Abre corría a Valverde, pero se frena e intenta elaborar. Ojo porque recupera otra vez a Abre. Muy bien el marroquí. Otra vez la vuelve a luchar Valverde. El cortejeo entre los dos. Será final saque de banda para Osasuna parece. El último tocar ha sido Valverde. Sí. No lo tiene muy claro en línea. No. Falta. Falta. Falta al final. Buena lucha, ¿no? Editor en esa banda. Sí. A mí me parecía falta, la verdad. Y al final sí que le ha dado. Porque Fede Valverde ha perdido el balón. Y se ha encargado de muy mala manera. O lo consigo. O lo consigo. Y al final ha hecho falta. Elabora jugada. Osasuna busca David García con la pierna izquierda. Muy buen desplazamiento para Rubén Peña en la banda derecha. Le dobla John Moncayola. Le ve Peña. No. Al final pone el centro para Budimir. No toca a nadie. La consigue sacar el Madrid. Ojo porque recibe muy solo a Abdel. Pisando área. Vuelve a ponerla. La saca la defensa del Madrid. Torro otra vez la molesta. ¡Ve bien gol! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 ¿Pero qué hace? ¡Este no era el ensayo de Rubio! ¡Este fue el... ¡Gol! ¡Gol! ¡A la cepa del poste! ¡Imposible! ¡Para el portero del Madrid! ¡Imposible! ¡Para Timón Courtois! ¡Que es gigante! ¡Es enorme! ¡Pero no lo suficiente para llegar a ese balón que se iba a la ratonera! ¡Que se iba a donde no llega nadie! ¡A donde no se puede limpiar! ¡Llegaba el balón! ¡Pegadito al poste izquierdo! ¡A la poste derecho de la portería! ¡El izquierdo para Lucas Torreau! ¡A ese primer palo! ¡La segunda volea de Lucas! ¡Que no acaba! ¡No vas a jugar con el mejor golpeo de la primera división! ¡Pero si es el jugador con el mejor golpeo de este partido! ¡O por lo menos hasta ahora! Es que hace poco tuve una conversación con nuestro querido Iñaki García en la que me dijo Mi padre y yo siempre decimos que Lucas Torreau es un jugador que no sabe chutar! Y bueno, creo que Lucas algo de eso se ha enterado y ha dicho ¡Pues mira el gol que tenemos! ¡Qué absoluta pasada de gol! ¡Lucas Torreau! El gol que menos nos podíamos esperar que marcase un gol así Marca el gol que mete a Osasuna en el partido Empata el partido Osasuna aunque parece que está revisando algo el árbitro Entonces para el partido Sanchez Martínez En efecto han tenido que sacar los extintores porque hay una bengala que se está quemando Los aficionados de Osasuna que estaban justo en el centro Se han vuelto locos y no es para menos Con este golazo que han saltado al campo, han saltado las vallas Parece que están yendo los sanitarios, corren todos los periodistas No se quieren perder este momento porque hay una bengala ardiendo Parece que alguien se ha hecho daño, momentos un poco convulsos Que todavía no sabemos que pasa Pero siguen animando, siguen animando No ha pasado nada, siguen animando Nada va a callar a esta gente Escuchamos a la grada de Osasuna Impresionante, parece que ya está extinguida la bengala Pero en el momento está toda la policía ahí Y un medio de comunicación, prensa Parece que se puede reanudar, ¿no? Sí, hablamos de Sanchez Martínez con Benzema Se había vaciado la zona en la que estaba la bengala encendida Se había desalojado esa pequeña parte, pero ya ha envuelto Si os fijáis que justo es la zona en la que el color rojo de las camisetas se mezcla con el color carne Sí, correcto Vemos ya muchos aficionados descamisados Se reanudó el partido 1-1 1-1, impresionante Qué volea ha sacado Lucas Torró Y yo creo que esto va con dedicatoria especial para Iñaki Como he dicho, él siempre me dice Lucas Torró No sabe tirar Pues Lucas ha dicho Pues tiro esta Lucas Torró Que además celebraba el gol Y iba hacia el banquillo Agarrándose el escudo Juega el Madrid por la banda derecha Rodrigo Góez Encarando a Juan Cruz Tiene que volver a atras con Carvajal Encuentra solo a Toni Kroos Y el alemán buscando a Chameny Y en corto de Chameny Aventero para su compañero de selección Camavinga Este para la banda de Vinicius Vinicius perseguido por Rubén Peña Recorta a Vinicius Descargando para Benzema Benzema otra vez para Vinicius Vinicius otra vez para Benzema Balón largo No consigue controlarlo Pero sigue en la segunda instancia Ganando la línea de fondo Por el centro Poco porque entra Valverde La volea Muy solo Federico Valverde Que no es el primer golazo Lo que le debemos marcar Y más viendo Que puede darle envidia a la volea del torre Pero se le fue muy desviado No golpeó bien este balón De hecho reclama ahora Sergio Herrera A sus jugadores A sus compañeros Que no puede entrar Puede volver de ahí solo Y como se ha filado ahí Benzema Frente a Aridane Lo que tiene que es contener Al Franco Arcelino Parece que no han resuelto todavía Lo de los aficionados Que han saltado la valla O igual es que la han roto Es que tiene gente que han roto Toda valla Y ahora la gente no quiere volver para atrás También puede ser Porque hay policía nacional Hay de seguridad del estado Y cuidado Lo corta bien Aridane Recupera el rechace Rodrigo Rodrigo encarando a Moncayola Dos para uno Aunque llega muy Gómez Para hacer la cobertura Se frena Vinicius Buscando un apoyo Lo encuentra atrás De todo Militao Militao que amado con el disparo Tiene que retrasar hasta Carvajal Que están ya en el pico del área El centro lo despeja perfectamente Ahí García Que saca un grito de la grada Vemos que lo de la grada Ha funcionado Pero que la policía No quiere que se repita Y se ha quedado por ahí Es que yo creo que no hay valla Ahora mismo No sé Es que nos lo tapa todo Entre la gente y la policía Sinceramente Creo que no hay valla Y han formado una valla humana Si hay como dos partidos Jugándose ahora mismo Tenemos el que Hay una apertura eh Aunque puede ser que igual Simplemente hayan quitado Los carteles Y la valla es una valla Osea es transparente Mira eso Se están jugando dos partidos Lo importante Que está en el campo Y uno ahí Con el fondo Y es en el que nos adentramos Porque Carvajal encara a Abde Bueno Retrasa ahora para Valverde Fútbol control del Real Madrid Chohamení abriendo La banda de Capadinga Vamos a ver Vamos a ver Y puede ser el momento de los cambios No Aitor Si en efecto Pero bueno Yagoba ya vemos que hasta el minuto Bueno Mira estamos en 63 Pues si Diría que si Momento de cambios Pero el momento no se ve nada No No Siguen Calentando los mismos jugadores Del Madrid No Del Madrid han cambiado Está Luka Modric Ceballos Y El número que sigue es Marco Asensio Y está Nacho por ahí ¿No? Es que No se puede distinguir mucho El que Tú dices Nacho creo que es el que yo he dicho Ceballos Yo creo que es Nacho Sí Correcto es Nacho Es Nacho Es Nacho Es lo que decíamos ¿No? Que si el partido Se le atascaba un poco el Madrid Podría ser un buen momento para Para Modric Y quizás alguna entrada en Osasuna para reponer fuerzas y Sí, pero si plantea un partido largo Yagoba Conociéndolo es posible que espere un poco más Porque además está en un buen momento Osasuna Aunque ahora le está tocando defender Rodrigo con Benzema Benzema abre de todo para Carvajal Delante de Juan Cruz El pase no es bueno Buenísimo es Lucas Torró que lo corta De Cucharita Y Manolo para Abde El caño de Abde Madre mía Abde Ojo hermano porque puede ser bueno para Rubén Peña Que corre como un avión Pero también lo hace la vida la va Y recupera el Real Madrid Qué caño y qué recorte de Abde Sobre Militao primero y Carvajal después Vale la barbaridad Esto va directo para los highlights de la temporada de Abde Vaya doble regate Y qué pena que ese pase se le haya quedado largo O demasiado corto No sé Quizás Budivir Había intentado desplazar a la defensa un poco más Pero Alaba ha mantenido más la compostura Y ha encontrado mejor a... Ojo porque ganan a Vinicius Qué bien Moncayola Que consigue sacarle ese balón Y ojo Rubén Peña porque va con todo el balón Le cae encima a Camavinga Recupera el Madrid Y ojo porque ahora Camavinga tiene sitio para poner el centro Y lo hace Contrariedame directamente Será córner para el Madrid Están volviendo a colocar A lo que habían quitado era la bandera Y la están volviendo a colocar Entonces yo creo que es justo lo que has dicho Guillermo Que es una... La valla está hecha pues Por las lonas estas Y es solamente los barrotes de metal Se queda el córner Toni Kroos Pierna derecha El balón lo saca Lucas Torró Por dos veces Patada a seguir del Anicantino La baja con calidad Carvajal Pero era falta sobre Moigome Se escuchan cánticos eh Sí, hacia Yagoa Arrasate Se le da falta para dos una dentro del área de Sergio Herrera La pondrá en juego el portero rojillo Hoy de negro Como le gustan a Zagar A los porteros Sí, hay bien vestiditos así Que se... Diferentean más Y además, bueno Que es como suele ir Una y Simón El balón le cae a Abde Ojo, el despeje ahora de Militao Directamente se cae de banda El gran chopo en Ibar Juan Cruz Quien puede buscar el balón largo directo al área No lo hace, busca atrás a Torró Elabora Quiere tener el balón un poco a Sasuna Torró que conduce No encuentra un apoyo Al final lo hace con David David Con Aymar Sale y viene el balón Ahora a Sasuna Ojo ese balón para Abde Puede ser bueno Juan Cruz y Abde No se entiende del todo Al final la lleva el marroquí Que encara Y rompe a Militao Pone el centro Puede ser bueno Lo toca en defensa Y recibe bien Rodrigo Recupera perfecto Torró Que desde el gol Está omnipresente Una pasada El partido de Lucas Torró Es un pulpo Es la decisión De un pulpo Un ancla Que sujeta al equipo Y que además Sale y mete una volea No se entiende ahora junto con Ibarro Sacana de banda Dani Carvajal Para Real Madrid Carvajal Hasta atrás para Tengo Courtois Y ojo porque le agarra Militao Que no deja A Budimir en la presión Saca ahí Courtois Despeje de Moigómez Buscando la cabeza de Budimir y la encuentra Y ojo porque Tiene banda para correr Rubén Peña Que es velocísimo Pero se enfrenta también a un Camavinga Que no es lento eh Ojo le intenta tirar el caño No lo consigue Se hace bien Camavinga Y busca el apoyo de Vinicius Vinicius presionado Se tira al suelo Y agarra el balón Y saca la falta Da muchas veces la sensación Camavinga de ser una especie De muro móvil eh Es muy difícil de superar Aunque Rubén Peña Está consiguiendo Durante varias facetas Sobre todo cuando va más Al espacio y a la espalda Conseguir superarle ¿Hay alguien preparado Para entrar ya no Aitor? En efecto No es nada más y nada Menos que el Chimi Ávila De Madrid Y también del Madrid Que va a entrar Rüdiger Rüdiger que recibe Las últimas indicaciones De Ancelotti Se va por Carvajal No, ah Carvajal va a buscar un balón Se va por Aulien Chomeny Pues... Supongo Que Alaba se irá A la lateral izquierda Y... Y ojo porque Los Asuna se va Budimir Escuchamos como la afición Aplauden muchísimo a Budimir Pues sabe que hoy Ha hecho un partidazo Lo que levanta Que ya persigue su primer balón Partidazo Dante Budimir En las descargas Ganando balones Ha sido muy importante Para dar respiro a Osasuna Como llegan a la línea de fondo Vinicius Parece que sale el balón No, la sacan Osuna Ojo porque el despegue No vuelve con Nicolás ¡Rebotaron Defensa! Segundo gol del Real Madrid Segundo gol de Madrid Segundo gol de Madrid ¡Golín! ¡Golín! En el conjunto blanco Ganaba la línea de fondo Vinicius Junior Parecía que se iba a ir ese balón No creía lo mismo el 20 Consigue salvar el balón En el último momento Buscar un pase atrás Que despeja la defensa de Osasuna Un poco traspuesta por pensar que ese balón se iba El remate de Toni Kroos Rebota en un defensa Y está el primero de la clase El que es más listo que nadie Rodrigo Gómez recogiendo el rechate Y superando aún Sergio Herrera que se hizo grande Pero que no pudo detener ese mano a mano Son dos goles que parecen relatos de la misma historia Son los dos goles en los que Vinicius consigue profundizar Superar a su marca Y recorrer ese fondo del campo Consigue meter un centro Y a partir de ahí En la defensa de Osasuna Tunde el pánico Aridane no despeja bien Y de nuevo Es Rodrigo el más listo de todos Que recoge el rechace Se hizo enorme Sergio Herrera y la metió por el único hueco que había Rodrigo Vuelve a ponerse por delante el Madrid Pero a Osasuna le toca seguir remando Ya juega Osasuna en el centro del campo Hoy Gómez ante la presión de Madrid Ha abierto a la banda para Rubén Peña Rubén Peña que busca el Chimi Ojo, ahora puede ser bueno, muy largo Pero va a llegar, va a llegar el Chimi Que busca el pase atrás Llega Able, Able dentro del área Encarando a Carvajal Able tiene el apoyo de Aymar Le encarga a Carvajal ¡Ojo, el tiro al caño! El remate, lo despega la defensa Me cae el balón a Lucas Torro Lucas Insiste por la banda izquierda con Juan Cruz Juan para Abde Abde, el balón lo corta Rodrigo que levanta la gana del Madrid Responde con mucha personalidad Osasuna el gol En la jugada siguiente Está a punto el Chimi Ávila en boca de gol de responder David García Juan Cruz Busca el centro, lo amaga Abde, la pared no se entiende ahora con Juan Cruz El balón no se va a salir No, al final no, Carvajal Luego juega con Rodrigo La saca Militao lejos para Alidane que está solo No se complica Alidane, no confiaba en ese control Lucas Torro para Abde Abde que intenta tener el control Abde que la salva Y consigue salvarla, se le va al balón Federico Valverde David García con calma 18 minutos para el final del partido Y ahora hay que ver porque Una gran vía de salida que estaba teniendo Osasuna Eran las continuas descargas sobre Ante Budimir Que el Chimi puede hacer pero no va a ganar la misma cantidad de duelos Lucas Torro para Moncayola El centro arraso de Moncayola, lo buscaba Rubén Peña, no lo encuentra Ese balón le cae a Carvajal que le deja salir Será saque de puerta para el Madrid Decía que Osasuna estaba encontrando bastantes espacios Y sobre todo bastantes ocasiones de jugar de cara Con los balones que ganaba Budimir por alto Y siendo el Chimi un jugador que puede lograr descargar esos balones No tiene la misma envergadura que el croata Entonces veamos que quiere hacer Yagoba ¿Quién calienta Hitor? Ahora mismo Vamos a ver Está Manu Sánchez por parte de Osasuna Y este, si me permites Parece Lucas Vázquez, ¿no? El que entra ahora del Madrid Es que todos tienen el mismo corte de pelo, es una locura Rüdiger por el blanco izquierdo Busca un balón largo para Vinicius Lo corta Aridane Y recupera Moncayola Moigómez En largo para Juan Cruz No llega ese balón a de su destino Lo recupera Rodrigo Coes Rodrigo con Camavinga Presionado por Moig Moig solo Benzema Tiene espacio para habilitar a Vinicius Vinicius frente a Aridane Vinicius amaga el disparo Se le va muy largo El paso atrás lo recupera Sergio Herrera Sergio Herrera que busca en largo con el brazo de Aymar Oroz El control de Aymar Oroz orientado hacia la banda derecha Donde está Rubén Peña esperando Rubén Atrás, como hoy Gómez se queja de una patada de Camavinga Que será cartulino amarilla para el número 12 de Madrid Hay camisos en Susuna, ¿no? Sí, en efecto Va a salir Rubén García Y a ver si se da la vuelta Quique Barja Y te iba a decir justo ahora Mira quién está calentando El héroe de San Mames Pablo Ibáñez Junto a Quique García Se van Abde Y Rubén Peña Sí, en efecto Cambia los discrimos No cambia el dibujo Miran los jugadores que han entrado Los tres jugadores que hemos dicho que podían entrar Para reducir el partido En las filas del club No va a afectar al juego Sí, yo creo que esto es una de cada 100 intendentes de Yagoba Yagoba quiere seguir luchando el partido Quiere tener más piernas frescas Y mete a dos jugadores por banda Para reforzar este plan Ahora vamos a ver Porque Rubén no tiene el mismo sacrificio defensivo El mismo retorno que tenía Rubén Peña Así que veamos Cuál es la forma de parar a Vinicius y atarle Es un jugador también sacrificado Rubén Aunque no con esa calidad defensiva Pero que sí que Ojo porque recibe Moigómez En la frontal del área Lo corta muy bien Toni Coroso No está haciendo el partido de Moig Y sale a correr Vinicius Perseguido por el Chimi Ávila Vinicius frente a Aridane El golpeo directamente contra el Conario Vinicius ahora el paso atrás Ojo porque es más verde Toca con Rodrigo Benzema Dentro del área Pierna izquierda Maga con la derecha Lo corta contra Juan Cruz Recibe de nuevo Rodrigo Fuera del área Deja balón salir Será córner El tío yo creo que los demás Pero esos son ahora mismo Es en centímetros Sí Pues Asuna está Que es uno de los grandes fuertes Y Miramos cómo estaba jugando Asuna Durante la primera parte de esta hora A primer centímetros Y supongo que ahora Yagoba quiere Encontrar más balones al espacio Y desbordar más Creo que ha visto que quizás Carvajal y Alaba Están teniendo nuevos problemas En este aspecto Toni Kroos En corto para Rodrigo Rodrigo en el pico del área Busca el centro Lo remata La balón Se va Por muy poco Tocó la parte alta De esa red Un golpeo muy extraño Con la pierna derecha En una volea Muy rara Del Ahora mismo lateral izquierdo del Madrid Sí pero casi le sale efectiva Ha tenido ya dos Entre la falta que golpea el palo Y esta Muy interesantes David Con Juan Cruz En la banda izquierda Se desmarca aquí Que Barja lo ha visto Le busca en largo La recibe El de Noain Encarando al de Leganés Barja contra Carvajal Le rompe por la izquierda No por la derecha Al final sale Le va a ayudar Camavingas Hace un lío Busca el centro Dos rebotes Y la recupera Carvajal Buscando a Vinicius en el centro Vinicius contra Moncayola Le dice que no Y ojo porque Moncayola tiene buena zona de golpeo Moncayola golpea Ojo el balón de Rubén Se va el balón a córner El golpe de Moncayola Que tocó en un defensa Le cayó a Rubén García Y estaba militado en el último segundo Para mandar ese balón a córner Vamos a ver esta pérdida de centímetros Que decíamos antes Porque ya no está Budimir Pero ojo Los que buscan en los córneres siempre son David García Y Aridane O si no Torró Que es el que la lucha ahora El balón le cae el Chimi El Chimi que se la pone a la zurda La vuelve a poner Ojo porque ese balón Lo saca muy bien la defensa del Madrid Entraba solo Aridane Es así decir Lo de la pérdida de centímetros del jugador Y o sea Suna responde con más balones Y es que esto está en la esencia Del equipo de Yagoba Dentro de Rubén Ojo porque puede ir a matar Aridane La mete en el área La lucha y Marolov La deja votar el Madrid Para que salga Tibo Courtois Hay muchas dudas En la defensa del Real Madrid Cuando ven volar esos balones Con Aridane David García Y Lucas Torró En su área Creo que siente el peligro real Y por ahí Yagoba puede estar oliendo sangre Veamos si Hace algún cambio Al respecto más Y ¿Quién parece que entra? Luka Modric Que se retira el banquillo Puede ser para ponerse la camiseta Y jugar Y el aplauso del Madrid Lucas Torró Control orientado Se da la vuelta Quinta Valverde Busca un apoyo en la derecha Lo encuentra con Moncayola Es muy Gómez José Balón no es bueno Que viene al cortar Aridane El pase no es del todo bueno No le levanta a Vinicius Pero Vinicius se la gana Vinicius que encara a Moncayola Toca con Benzema Benzema en la frontal La pisa otra vez para Vinicius Le cae el balón directamente a Moncayola Lucas Torró Con Rubén Rubén que golpea el balón Y le cae a Vinicius No está consiguiendo sacar el balón No es Asuna Vinicius venta a Rubén Rubén se rehace muy bien Y dice que se la saque Levanta para Rosasuna Moncayola Que será el que ponga ese balón Del saque lateral Aymar Oroz Para Moncayola El largo para nadie No había nadie en esa zona Está demasiado abierto Quique Barja Presionado al verde La recupera no Será falta Falta de Lucas Torró Sobre Federico Valverde Y ha entrado al campo Hace poco ya estamos viendo Rubén García Que ha hecho ya sus primeras acciones Ha estado En boca de gol Y con esto Ha sido uno de los jugadores Que ha jugado todos los partidos De esta Copa del Rey Con él Con él está también Aridane También Quique Barja Que acaba de entrar al encuentro Y el que había disputado todos Pero hoy no puede estar Es Darko Brassanac Que se lesionó Y al final acabó renovando Gracias por culpa de esa lesión Tan... Ojo porque el balón no es bueno Presionado Carvajal en el córner Por Aymar Orod La saca del grande Por aquí que Barja Barja que no encuentra un apoyo Tiene que buscar Otra vez Aymar Orod Otra vez para Barja No consigue salir bien Es Asuna Y si va a hacer Madrid Si le va ese balón A Cavana Mavinga No... El Madrid que triangula Presionado por cuatro Pero no consigue robar a Es Asuna Camavinga Con Aymar Saca toda para Puntúa Que no se complica Derechazo Patada a seguir Saque de uno para Es Asuna Jugada extraña esta, eh Sí Esas jugadas que se van entorpeciendo A cada paso Cada paso Y ojo porque se va Toni Kroos Y entra Luka Modric Segundo cambio En el último de Madrid Llega el quino del ocho Toni Kroos Y entra el diablo Luka Escuchamos la ovación de la grada del Madrid Hacia Luka Modric Que ya con él en el terreno de juego Ser reno del partido Rubén García Atrás con Aridane Y este para David García Minuto 81 y ha cumplido Torro Torro la banda izquierda Para Kike Barja La corta a Carvajal Recibe Rodrigo Por arriba también para Carvajal No se complica Busca la volea a Modric Que la baja con el pecho Le tira un sombrero a David Se rehace muy bien David Y toca con Aymar Oroz Que la baja para Torro Recupera bien Es Asuna David García Buscando un apoyo Alguien que se mueva Toda un Torro El pase Arriesgado Pero llega a buen puerto Aymar Oroz Aymar Oroz De nuevo para Juan Cruz Kike Barja Que puede encarar Ojo porque encuentra muy bien Aymar Oroz Que puede poner el paso atrás La para Ativo Courtois Entraba Aymoy Gómez No llegó a ese balón Y esperaba en el segundo palo Rubén García Pero la atrapó bien Courtois Antes de que llegase ese balón Si está encontrando Asuna Por esa banda de Carvajal A su espalda De una forma de hacer daño Pero creo que está faltando Esa presión Recupera una falta Sobre Dani Carvajal De Aymar Oroz Se enfada Kike Barja Y le va a costar la amarilla La protesta Le cuesta la amarilla Está muy caliente Kike Barja Si, muy Yo creo que es una impotencia ¿No? Porque ha conseguido marcharse Varias veces de Carvajal Pero no ha conseguido Poner el centro De la mejor manera Luego le pita en una falta Cuando él pensaba Que había presionado bien Que ha jugado el Real Madrid En la banda para Vinicius Que tira un lujo en el control Lo pita la gradadera de Asuna Tenzema Le encuentra un apoyo Y le tira la pared La recupera bien Esa es una hora Que puede salir a correr con el Chimi Muy Gómez Que la habilita El Rosarino Que controla frente a Rüdiger Se va por la izquierda Recorta frente a Valverde Que está muy solo el Chimi Sale ahora el Madrid Con Vinicius Que le vuelve a dejar el balón Pasará Moncayola Moncayola que corta Ese balón con todo Ese signal Turmuc de Vinicius Que hablábamos antes Le pita el Sadar Le pita la grada del Sadar Le pita la parte derecha De la cartuja La parte roja Es que por momentos Parece el Sadar Es normal La confusión Rüdiger En largo Buscando a Alaba Ese balón es muy largo Va a llegar a salvarlo En el último momento David Alaba Que consigue forzar un córner Pues si antes era Toni Kroos Es el que ponía los córners Ahora es el que ha entrado por él Luka Modric No sé si ganas o pierdes Porque son dos futbolistas Con un excelente golpeo Y que... Esto es lo que es el Real Madrid En el Real Madrid se va Toni Kroos Y entra Luka Modric Ojo espera Porque saca el balón rápido En corte el Madrid Modric Con Vinicius Vinicius que amaga Se va hacia atrás Toca atrás con Camavinga Camavinga que puede centrar No, abre para Rodrigo Rodrigo que tiene gente esperando el centro Lo amaga, busca línea de fondo Consigue sacar el centro Al remate de Rubi Fuera A Héctor, decías Va a entrar Pablo Ibáñez Y Quique García Que eran los dos Que estábamos calentando Vamos a ver por quién es Pues ya hace los cinco cambios Eh... Pues irá el Chimi a la banda, ¿no? Rubén como media punta Y arriba... Y cambio mínimamente en defensivo Quedan cinco minutos apartidos Uno va por detrás Y es el momento de que Vaya hacia adelante con todo Y es que ya no hay nada que perder Y como dice la canción Esto... Nunca va a morir Balón largo del Chimi Buscando a Rubén El balón sale bien Y lo bloque Timo Courtois Buscando a Luka Modric Modric presionado por Pablo Ibáñez Para Aymar Oloz Aymar Oloz le persigue Esconde la pelota el 10 Busca Rodrigo Rodrigo para Benzema Benzema atrás para Modric Valverde Otra vez Benzema en la frontal del área Abre para Vinicius Vinicius frente a Moncayola Dispara directamente contra Moncayola Será córner para Madrid Está gestionando bien Estos últimos minutos El Madrid Sabiendo tener la pelota Sabiendo atacar Sabiendo meter más miedo En el cuerpo a Osasuna Veamos a ver cómo Cuando consigue Osasuna tener alguna ocasión Porque quedan tres minutos de partido Más lo que añada el árbitro A una vez yo creo que se acercarán los rojillos Saca el córner el Madrid En corto Vinicius para Modric Benzema en el pico del área Presionado por Pablo Ibáñez Que 13 para Carvajal Que era el último hombre Busca en balón largo para Benzema Atrapa Sergio Herrera Sergio Herrera busca un balón largo Buscando la cabeza de Quique García No la va a encontrar La lucha militar contra Rüdiger Moncayola que la intenta volver a poner arriba en la lucha Quique Barja le pone el cuerpo muy bien a Camavinga Que se cae Puede tener una buena opción Quique Barja Pone el centro con la izquierda ¡Ojo! No hay nadie al remate La saca la defensa del Madrid Y este de Valverde quima por ella Moncayola Va más fuerte de Valverde Pero al final la recupera Osasuna Cuerpea bien y espalta de Valverde Sobre Aymar Oroz Que vuelve a sacar una espalda Y cambia en el Madrid Se va con el piso delador En efecto va a entrar Marco Asensio y se va ¿Quién perdón? ¡Ah! ¡Rodrigo! Bueno que es el partido de Rodrigo Ha marcado los dos goles Dos goles de razón de área Que también es una faceta que tiene él Está viviendo quizás su mejor momento Como jugador del Real Madrid Y puede ser que esté cerca de darle Y una copa del Rey al equipo blanco ¡Marco! ¡Sensio! Como ahora vemos Rubén García Con Asensio ya en el terreno de juego El 14 rocillo Y hace un amago Y al final la pone buscando la cabeza de Pablo Ibáñez Es David García quien entra Reclama un penalti No lo hay Dice Sánchez Martínez También dice que no hay falta ¡Ojo! Porque ahora corta el Madrid Y puede salir a la contra Marco Asensio que acaba de salir en cara Busca un balón con el cerebro a Vinicius Muy bueno el balón Perseguido por Rubén Vinicius mano a mano El pase atrás para Benzema Sale perfecto Ser Herrera Y ojo porque sale Ser Herrera Con el tiempo del balón Sale del área Buscando a David García Que se había quedado adelantado ¡Ojo! 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 Porque ahora la falta de Valverde Sobre Aymano Se enfada el 22 Es falta Y amarilla Para C de Valverde Se ha gustado demasiado ¿no? Sí Quizás demasiado Vinic Yo creo que es que Tiene un nivel de confianza en sí mismo Que le permite hacer estas cosas A veces para Malta Porque yo creo que aquí Ha perdido una oportunidad De cerrar el partido Y ojo porque Nos acercamos ya al 90 ¿eh? Comentar de Sergio Herrera Saliendo Con la pelota ahí jugada Cinco minutos Añadido Se está a la grada de Sosuna ¿eh? Cinco minutos para luchar Balón de Kika García Lo baja pero la despeja La defensa del Madrid Ojo porque recibe Muy solo Rubén Puede buscar el centro Y lo hace No Al final toca con Pablo Ibáñez Pablo Ibáñez Busca ese balón interior Es muy bueno para Kike Kike de espaldas a la portería Intenta poner el centro Golpean Rudiger No, no golpean nadie No golpean nadie No golpean nadie Se va ese balón directamente fuera Se ha hecho un extraño Se ha hecho un extraño ahí el balón ¿eh? Tenía abierto, le pedía el balón No sé si era Chimi o Rubén Bueno, buscó La pared con Modric Ojo porque esa devolución no es buena El Chimi está muy bien con Mavinga Reclaman una mano del jugador de Madrid Dice que no El colegiado Le da el balón ahora a Vinicius Vinicius que se va hacia el córner contra Moncayola Toca atrás con Benzema Benzema para Asensio Asensio hacia atrás Sale con Alaba Y empiezan los O.S. en la grada del Madrid No le gusta La grada de Asensio Lo pinta la grada de Asensio Toca atrás Tengo Courtois Courtois en corto con Modric Modric para Rudiger Y este abre para Alaba En casi no es de todo bueno Tiene que ir hasta Courtois Courtois que la busca larga Para la carrera de Vinicius Pero corta Aridane Aridane el cabezazo Sale directamente fuera Recupera la pelota Es Quique Barja No, Aymar Olof Quien busca a Rubén Se da la vuelta El apoyo de Moncayola Pone el centro directo Ojo, el balón en el Chimi El remate Mete la pierna Quique Barja se muera El balón será Saca de puerta Y reclama a Asuna Dicen que es córner Que la ha sacado el Madrid Y la reclama mucho Quique Barja Que tiene amarilla Lo ha tenido Lo ha tenido ahí Quique García Qué pasada Ha estado a punto De empatar el partido En los últimos instantes El goleador De la Copa del Rey Pero parece que su disparo No sabemos si fue desviado O no Por favor de Madrid Ahora Courtois Se lleva a la amarilla Por perder tiempo Qué pena Ha estado Balón largo de Courtois Buscando a alguien Que la remate Es Valverde Que la prolonga Juan Cruz Que la mete en el campo David García Que la echa más para adelante Y la volea De Carvajal La recupera Asuna Tatiana Aridane Aridane pone a correr A Moncayola Moncayola tiene la banda derecha Le apoya Rubén Hacia el base de balón Rubén García Para Moncayola otra vez Otra vez para Rubén Tiene fuerza La división no es buena No le seguía Moncayola Y ojo Porque ahora se lleva El detalle de Vinicius Perfecto Al corte ahí No Pablo Ibañez Parecía que la había sacado limpia Y se lleva la amarilla Yo Desde aquí Desde aquí ha dado la impresión De que ha tocado la pelota Y que ha sido limpio De hecho Pablo Ibañez Lo está Reclamando así Veamos Porque No sé exactamente Cuánto quedará de partido Pero Puede ser que esta Sea la última Benzema Presionado Toca al centro Para Modric Modric El balón que lo lucha Quique Barja Contra Carvajal El despeje de Carvajal Va hasta el campo de Nasuna Y tiene que tocar con Sergio Herrera Alí García Sergio Herrera que busca arriba La cabeza de Quique Barja La cabeza de Quique Barja El despeje del Madrid Mira su final Final del partido Final del partido El Real Madrid Vuelve a ganar Una copa del Rey Se iguala el marcador De 20 finales Trías 20 finales ganados Cada cuartito Blanco 2 a 1 Gana el equipo de la capital Oshasuna Que en esta temporada gloriosa Pese a este Mal resultado En la final Pues cierra así Su segunda final En una copa del Rey Su segunda final En la historia La vuelve a perder Vuelve a perder En la final de la copa del Rey Vuelve a perder Una final por dos goles a uno En un partido Que ha disputado Desde el principio Y en el que El buen hacer La pillería Y el estar rápido De Rodrigo Pues le ha pasado Mucha factura Han estado dormidos Al principio del partido Eso ha hecho que Vinicius Supere bien A la banda De Susuna Y luego El peso de los minutos Y quizá también La cartelina Sobre Moncayola Han hecho Que el de Gani Noain Acabe desesperado Y concibiendo Una más Suficiente Para que Rodrigo Volviese a meter gol Es un día triste Para el obsesionismo Pero No puede manchar Esto de ninguna forma La gran copa del Rey Que han hecho Tendrá que esperar O sea suena un poco más Para ganar Su primer gran título Pero Se puede ir contento Sabiendo que está Haciendo una gran temporada Y que ha hecho Una grandísima copa del Rey Y sabiendo que No solamente En el terreno de juego Sino también fuera Porque es algo muy grande Que en una ciudad Como Pamplona Acaben llegando 24.000 personas A un estadio En la otra punta Del país Bueno Lo que has dicho Poco más que añadir La verdad es que Rodrigo Con un doblete Y Vinicius Con varias acciones Estelares Han privado A Osasuna De seguir soñando Pero por eso Es que esto No debe de empañar Todo lo que ha sido El camino hasta aquí Lo que ha sido Lo que fue Fuentes Arnedo Nastic Contra el Betis Contra el Sevilla En la eliminatoria Contra el Athletic Club Lo que ha sido Este desplazamiento Porque no solo son Estas 25.000 personas Que han venido Aquí al estadio Son las otras 20.000 Que han venido a Sevilla A apoyar al equipo Son toda la gente Que ha estado En Plata del Castillo Hoy por toda Pamplona Apoyando al equipo Apoyando a Osasuna Que nunca la han dejado solo Y estos jugadores Que han hecho soñar A un equipo Con algo con lo que No nos imaginábamos Me acuerdo cuando empezamos A cubrir esto Que decimos A ver si tenemos suerte Y volvemos a ver a Osasuna Jugando en el salar La Copa Y vaya si lo vimos Lo hemos visto ya Lo vimos dos veces Y lo hemos visto En Sevilla Hemos visto otra final De Copa No ha podido ser Pero no siempre Se puede ganar Y no hay que olvidar Que no solo Existe el ganador Aquí hay un perdedor Que ha perdido Es la realidad Pero en lucha En corazón En garra Y en sentimiento Hoy Osasuna Pamplona y Navarra Han demostrado Que merecen un lugar En el mundo Que son enormes Y que Pocas cosas Les pueden parar Que en soñar Y en animar En querer a su equipo Son inigualables Totalmente Justo lo que has dicho Osasuna No puede Salir de aquí Con la estrella Porque lo que ha hecho Ha sido histórico Ha llegado a la segunda Seleccional De su Seleccional Final Perdón De su historia Haciendo De verdad Unos partidos Increíbles El milagro De San Maris Es Es difícil Hablar ahora Un poco Muy caliente Pero La realidad Es que estos jugadores Han hecho historia En el club Y han hecho historia En la Copa del país Yo creo que Esta imagen Que estamos viendo ahora Cómo los jugadores Están yendo Hacia el sector De los aficionados Dos Asuna A aplaudirles A entregar sus camisetas A estar con ellos Y cómo Los aficionados Lejos De sentirse cabizbajos Están todos animando Y aplaudiéndoles Dándoles las gracias Porque es un grupo De jugadores Que ha hecho soñar A toda una comunidad Autónoma Ha hecho soñar A toda Navarra Con que era posible Volver a luchar En la Copa del Rey Entonces Yo creo que Esta es la imagen Con la que hay que quedarse Porque Ha ganado el Real Madrid Pero es que se escucha A los aficionados De Sassuna Es una Junta para animar ¿No? Es la verdad Del Salar Que es la que está aquí Pues lo está demostrando Ha estado En las buenas Ha estado en las malas Ha venido Ha estado en Sabadell Ha estado hoy en Sevilla Ha animado en el 0-0 Ha animado en el 0-0 Ha animado en el 1-1 Ha animado en el 0-1 Ha animado ahora Con el partido acabado Y ha perdido Y creo que eso demuestra Lo que es de Sassuna No hay Es que no hay mejor definición Ha perdido el equipo Los jugadores se van todos A agradecerle el turno A los aficionados Y los aficionados responden Aplaudiendo Cantando Y animando Como cualquier otro partido En el Salar Es una pena Es evidente Que todo el mundo Siente algo de pena Ahora mismo En este momento ¿No? En la parroquia rojilla Pero Creo que esa pena No pasa el orgullo Sí Es que las imágenes Lo dicen todo Es que Insisto Se escucha más A los aficionados Que Sassuna Y bueno Ahora estamos viendo Esta vez también Han sacado Están haciendo Ahora las entrevistas Y supongo que Cuando acaben De dar la vuelta Ambos equipos Se entregaran ya La entrega de medallas Así que Os devolvemos Un momento De la conexión Gracias Ferro Pasan tres minutos De la media noche Un partido De victoria Para el Real Madrid 2-1 Contra Osasuna Con un gol De Rodrigo En el minuto 70 Que daba El 2-1 Final Desde aquí Desde Paplona Estamos Paloma Nicolás Del Castillo Y Ricard López Para intentar analizar Toda esta segunda parte Y después volveremos a conectar Con nuestros compañeros En Sevilla Ricard Análisis de esta segunda parte Y a conclusiones del partido Bueno pues poco más De lo que se esperaba Y de lo que hemos hablado En la previa Un Madrid Que ha dominado Bastante el encuentro Que ha tenido Las ocasiones más claras Y un Osasuna Que ha peleado Que ha salido a defender Y a buscar sus oportunidades Para salir con Abde Y luego con los respectivos cambios Para intentar buscar Alguna alternativa A nivel de centros Con Quique García Y más alternativas ofensivas Pero bueno No ha podido ser Al final Ha ganado Ha ganado el Madrid Pero yo creo que Osasuna Tiene que pensar Mucho más allá De este partido Y tiene que pensar En toda la trayectoria Que han pasado hasta aquí Ya se ven las imágenes Que está mostrando Televisión Española Nico Bueno primero de todo Dar la enhorabuena Club Atlético Osasuna Por no solo La gran final Que ha cosechado Sino por toda la trayectoria Por eliminar A rivales Muy difíciles Como los dos equipos De Sevilla Como el Betis Y el propio Sevilla En cuanto al partido A mí Personalmente No me ha gustado El partido del Real Madrid Me ha dado la sensación De que con muy poco Pues este tipo de equipos Pueden Pues sacar el partido adelante Y así ha sido Un gol tempranero Pues me abre la lata Y no haces mucho más En la primera parte Salvo que aguantar Y luego En la segunda El Madrid salió Muy 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 dormido Osasuna salió con todo Y vimos así Que pues Teniendo más intensidad Pues que ha llegado El gol de Osasuna Y nada En modo resumen El Madrid con muy poco Ha sabido llevarse el partido Lo que es Un equipo grande Pero el trabajo Y el sacrificio De los rojillos Hoy Es incuestionable Es incuestionable Emociona ver las imágenes De la afición De toda la seguridad Esperando con el campo A ver a Arrasate Llorando No te voy a mentir A mí me da pena Tío Me da pena Porque han trabajado mucho Y obviamente No se pueden centrar ahora En haber perdido este partido Porque bueno Primero queda La Supercopa El año que viene Que hay que tener Osasuna Como un gran contendiente Evidentemente Para el título Y bueno Que ahora el séptimo Va a Europa Y Osasuna Está a tres puntos Es verdad que Pues levantarse de esto Es difícil Pero tienen que estar Más que orgullosos Del partido Porque como dice Nico Le han plantado cara Al Real Madrid Que en mi opinión Hasta que Osasuna No han metido gol No han despertado No han tenido ese ¿Sabes? Como el aguijón Que te metemos detrás De espabila Que tienes que hacer cosas Y hasta entonces El Madrid No ha tenido como que Esforzarse un poquito más Para meter gol Y jo La verdad es que Ha sido un gran partido Muy entretenido Bonito para el espectador Y evidentemente Jopo es triste Para todos los pamplónicas Si me permites Pablo Para mí Osasuna Ha sido mejor que el Madrid En cuanto Digamos En partido completo Para mí Osasuna Ha sido mejor que el Madrid Solo que Vinicius Para mí Uno de los mejores jugadores Del mundo Por no decir el mejor En una genialidad suya Pues te hace ir Ya en el minuto dos Por delante Y luego Esas internadas Siempre por banda izquierda Que tienes que tener A dos tíos encima El Madrid Con muy poco Con esa calidad Que tienen los jugadores Ha sabido llevarse el partido Y sabe mal Al final Por Osasuna Porque ha hecho un partido Perdón Ha hecho un partido Muy completo Y Ya ha tenido ocasiones Para certificar Solo que claro Cuando no las aprovechas Pues pasa en factura No, sí Además Yo creo que Te puedes quedar con nombres Concretos del Madrid Vinicius Atrás Podemos hablar más bien De fallos Rodrigo evidentemente Dentro Benzema por ejemplo No se lo ha visto Tampoco se lo ha necesitado Pero Osasuna No te puedo decir así Nombres como concretos Pero sí El bloque Es que es eso El equipo Los once Han remado todos Con la misma dirección Y eso es Osasuna Al final Por eso Y aunque Yo simpatice más Con el Madrid Pues Al final Nos gusta el fútbol El de a todos Y cuando un equipo Se entrega tanto Y ves a la afición rojilla Pues sabe mal Al final Porque solo puede ganar uno Y esta copa Pues Osasuna Pues ha tenido muchos méritos Para poder ganarla Totalmente Yo creo que eso es lo que ha sido el partido Osasuna ha hecho lo mejor Que podía hacer Que era salir Un poco a esperar A que el Madrid atacara Para pillarles un poco Al contraataque Pero no ha salido bien Como dice Nico Al final Los detalles de Vinicius Los del buen partido Camavinga Al final Pues han cambiado todo Y al final Es lo que marca la diferencia Cuando juegas contra un equipo Más grande Y ya está Y a partir de aquí No creo que tenga que pensar Este partido más allá Como dice Paloma También Queda muchísima temporal Osasuna está a tres puntos De Europa Van a jugar en Árabe Saudita Y esto va muchísimo más allá Eso Que la próxima vez Ahora vemos a David García Dándole la mano al rey Que la próxima vez En vez de darle el platito Este de segundo Que le dé Que le dé la Supercopa Ahora se abraza aquí Con el presidente De Osasuna Bueno Es que al final Es toda una ciudad movida Hasta Sevilla Y bueno Pero Es que el partido El partido tampoco ha ido más allá Si me permitís Vamos a volver a conectar Con nuestros compañeros en Sevilla Zagra Ferraitor Vamos a intentar Analizar desde aquí Desde allá El partido Además de todo lo que hemos dicho ahora No sé cómo habéis visto Tanto al Real Madrid Como a Osasuna Si queréis Hacer una ronda cada uno Aitor Empiezo por ti Un análisis breve De lo que ha sido El partido Sobre todo Esta segunda parte Espera un momento Juan Porque va a levantar la Copa Benzema Así que no sé si va a ser el mejor momento para hablar Pues contárnoslo si queréis Creo que se ha contado el suelo Si está Benzema Acaba de darle la Copa El Rey Felipe VI Y la va a bajar ahora Al césped Para levantarla Junto a sus compañeros Comentar que Bueno Los jugadores de Asuna Sigue en el campo Se han quedado Para ver la entrega de premios Para ver cómo el Real Madrid Levanta la Copa Lo cual les honra Estará bajando Benzema Del palco de autoridades Ya está en el campo Con la Copa Y se va a ir Al atril Que ha montado A ese pequeño escenario Que ha montado Para Para que lo celebre con su equipo Y la levante Por el resto de jugadores Del Real Madrid Levanta la Copa Benzema Mientras es una We are the champions Y el Real Madrid Es ya campeón de Copa Por 19 veces El sistema Antes de eso Bueno Esa es una Ha subido Israel García A recoger el plato Sin plata En el segundo De segundo puesto Respecto al partido Bueno pues Te dejo Al torre El partido Hemos visto En varios minutos Bueno En la mayoría de día Un partido bastante igualado Hemos visto Un Osasuna Que lo ha intentado Lo ha conseguido Con Lucas Torro Y que ha seguido creando Ha continuado Luchando Pero Finalmente Dos jugadas Increíbles De Vinicius Que justo lo que estábamos diciendo Es que es un jugador Muy bueno Y ha sido El Claro Vencedor No Las jugadas Muy buenas La definición De Rodrigo Es increíble Es un jugadorazo Y que Es muy joven Y Osasuna Que Tiene que levantar la cabeza Porque Esto es increíble Lo han hecho increíble Si A ver Decíamos Antes del partido Que La clave Estaba en la banda De Vinicius Es el sector De influencia Del brasileño Que es Uno de los tres Futbolistas Más desequilibrantes Del mundo Y Si bien Va un cayola Ha conseguido Varias veces Pararle Vinicius 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 Siempre Se acaba Colando Siempre Acaba Encontrando Un hueco Las dos Juárez Ha sido Bastante Parecidas Vinicius Colándose Llegando A línea De fondo Y consiguiendo Colar un pase Que en las dos Rodrigo Ha estado Más listo Y ha conseguido Rematar Pero Osasuna Ha luchado De tú a tú Con el Real Madrid El gol de Lucas Torrón Nos ha hecho soñar Durante casi Diez minutos En que Era posible Y Pues eso Ahí está Osasuna Ha luchado Se ha presentado Al partido A luchar Ha plantado Cara Ante todo Un Real Madrid Que por varios Momentos El partido Incluso ha sido Inferior Se ha sentido Incómodo Ha sufrido Mucho Con los balones Aéreos Pero El Real Madrid Es un equipo De una dimensión Enorme Y con jugadores Que en cualquier Momento Pueden desequilibrar La balanza A su favor Esta vez Ha sido Vinicius Y Rodrigo Podría haber sido Benzema Podría haber sido Valverde Pero así Así Contener a Vinicius Junior Cada día Es más complicado Porque cada día Encuentran nuevos Métodos Para Escaparse De las jaulas La jaula Que él había planteado Yago Barrasate Con el doble lateral Tenía sentido Pero Vinicius Escapa De la lógica Yo creo que Hay poco más Incalentar El partido Pues al final La competición Ha sido injusta Porque No sé si lo merecía El partido En Madrid Ha sido más determinante En Madrid Ha tenido cuatro ocasiones Muy claras Ha metido dos Ha tenido dos Dos ocasiones muy claras Y ha metido Tres quizá Pero Ha estado muy nivelado Yo creo que Lo más Podríamos decir Que el empate Habría sido justo Pero creo que Tal y como ha ido el partido Tampoco ha sido injusto Que lo va a ir a Madrid Ha sido muy buen partido Sobre todo De Rodrigo Ha jugado muy bien También El de Vinicius Han estado bien En defensa Han estado muy bien También Ha tapado muy bien Los huecos Ha aguantado Bastante bien Al inicio Pero al final De Vinicius Siempre te puede crear Alguna Y las ha creado Y la pena es Que de cuatro De tres o cuatro Que ha creado Han entrado ¿Cómo habría cambiado Todo esto Si hubiese entrado Ese en el último segundo De Quique Barca? Pero Es algo que al final Pues No perderes Con lo que te queda siempre Si hubiese entrado Esta Si hubiese entrado Aquella Creo que No es una Tiene que estar contento Con la competición Que ha hecho Seguir en esta línea Y centrarse ahora En la liga De nuevo Creo que Lo normal es que ahora Estén tristes Igual que al día siguiente Se celebra el título Al día siguiente Pues yo creo que hay que Estar venido Con la derrota Pero después de eso Uno se tiene que levantar Seguir adelante Y luchar en la liga Que aún queda La recta final Y si bien es cierto Que Pues Se había dejado un poco Al lado de la liga ¿No? Por la copa Pues ahora Debería ser El objetivo principal Para intentar Que el año que viene Se pueda competir Por algo más Y que eso haga Que pueda haber Una plantilla aún mejor Porque No ganar esta copa del rey Y luego no jugar a Europa Podría tener Unas consecuencias Desagradables Para Para la plantilla Para la plantilla De sesuna Aparte de esto Pues poco más Nosotros Dicimos lo mismo Hay un poco de tristeza Con el final Pero en el fondo Estamos contentos Estamos ilusionados Estamos orgullosos De todo lo que hemos hecho Este año Tanto a nivel Tanto a nivel futbolístico Como a nivel periodístico Pero que hemos Visto muy buenos partidos Hemos visto Uno de los mejores Sesiones de la historia Y hemos visto Una copa del rey Espectacular Un torneo espectacular Que ha llegado Hasta esta final Que ha sido también Increíble Desde el punto de la mañana Desde el día anterior Incluso Hasta ahora Hasta que ha terminado Y con eso es lo que nos quedamos Con eso Y con Con la esperanza De que Todo esto se pueda Volver a repetir Despedir Desde aquí La conexión Dar las gracias A todo el mundo A Juan A Ricardo A Paloma A Nico A todos los que han venido a colaborar A toda la producción En el programa A Iñaki A Lara A Sheila Muchísimas gracias a todos Y Si Vosotros no habría sido posible También Agradecerlo a todos Los que están ahí Escuchándonos al otro lado Y Esperemos que Nos veamos pronto Y que Con un resultado mejor Y sobre todo Mención especial A Sheila Muchísimas gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que nos ha ayudado Y pues nada Gracias Infinitas gracias Recogemos el testigo Efectivamente Sheila Muchas gracias Te vamos a echar de menos Porque sin ti La verdad que Esto tampoco hubiese sido posible Tanto como Iñaki Como Como todos los que han estado aquí Para ayudar Gracias Ferro, Azagra Aitor Nos vemos el lunes Un abrazo muy gordo Y buen viaje Seguimos nosotros aquí Desde Pamplona Para analizar todo El partido Ya no sé ni qué Habíamos dicho antes La verdad Antes de conectar Pero bueno Algo de Algo que se os haya quedado Ahí en el puntero Antes de decir Paloma Yo nada más Animar a los rojillos Eso A que no se queden atrás Que tienen un equipazo Que el proyecto Todavía tiene muchos años Yo creo que esas lágrimas De De Arrasate Se las tiene que guardar Porque evidentemente El fútbol Por una que te quita En algún momento Te la va a devolver Y tiene equipo de sobra Digo Han perdido Haciendo un partidazo En la final Tienen que ser Dignos Subcampeones Y orgullosos Y eso Que yo espero De Osasuna Más y mejor El año que viene Y a ver Qué tal la Supercopa Sobre todo También con este Nuevo formato Lo comentábamos Antes en la previa Este nuevo formato Da la opción A equipos Más pequeños A poder llegar A esas fases finales De la competición Yo creo que Osasuna Como también ha dicho Paloma Tiene que estar Muy orgulloso Del trabajo que ha hecho No es fácil Llegar a una final Y menos a una final De Copa Y eso Pues entiendo Y ahora viendo A Pablo A Pablo Ibáñez Que seguro que Es rojío desde la cuna Pues es normal Esa tristeza Que deben sentir Porque estás a un paso De alzarse Con el primer título De tu historia Como club Y tenerlo tan cerca Igualar Igualar el partido Y luego que por un gol Un tanto fortuito Del Madrid Se te escape Pues es normal Pero yo creo que Cuando vuelvan Los jugadores A Pamplona Cuando el lunes Estén en ese Balcón Del ayuntamiento Y vean A toda la afición rojilla Que les ha acompañado Hoy en Sevilla Y que también Han estado aquí alentando Desde Pamplona Que cuando vean Ese recibimiento De la afición Pues yo creo que Ahí será un golpe De realidad Y pensarán Que todo lo que han hecho Ha sido muy grande Es que es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Que Osasuna Ya ha conseguido Llegar hasta esta final Por todo lo que implica Porque se han desplazado Más de 20.000 personas Porque el trayecto Hasta aquí también Ha sido increíble Y sobre todo Entiendo las lágrimas De la gente Porque es verdad Que yo creo Que son conscientes Del proyecto que hay Pero es ese miedo A pensar que A lo mejor Nunca más se va a repetir Y que podría haberse Muchísimo mejor Y que haya sido Una noche mala Pero bueno También como dice Paloma A lo mejor A lo mejor Es el principio De algo muy bueno Entonces No sé Es una síntesis complicada Y ya está O sea A partir de aquí El partido del Madrid Así es lo que se esperaba Y el de Osasuna Pues es más de lo mismo Aunque se esperara Un partido O sea Yo creo que el Madrid Está claro que Bueno perdón Yo creía que Osasuna Claramente iba a transmitir Mayor intensidad Que el Madrid Pero El Madrid Sobre todo Atrás Ha estado Muy pero que muy Dubitativo Con bastantes imprecisiones Yo creo que Militao Hoy vuelve a estar Señalado En la zaga En blanca Y De hecho Ha tenido que mover un poco La pizarra Ancelotti También Su amení No ha estado correcto Hoy tenía una oportunidad De Bueno Una final de titular Y tenía esa oportunidad De De resurgir Porque no está teniendo Tanto protagonismo Y al final La han tenido que cambiar Y Ancelotti Ha tenido que cambiar el dibujo Sí El Madrid Yo creo que El martes saldrá Con otro tipo de De motivación Pero bueno Siendo una final Y viendo el papel Que ha hecho el Madrid Pues sí Contento por haber ganado Pero Un poco de De sabor agridulce La verdad No no es verdad Que hay muchísimos jugadores Del Madrid Que hoy no han jugado bien Yo destacaría Militao Ha estado muy flojo Y de hecho Por eso mismo Lo han cambiado Chomín Y tampoco ha tenido El partido Y mira Que tenía una grandísima Oportunidad Para demostrar Que es un buen jugador Y que lo que se ha pagado Por él Lo vale de verdad Y Benzema Yo creo que casi No ha tocado ni el balón Entonces esos tres Pues son piezas Que el Madrid Necesita de cara Al martes Y Pero bueno Pero por eso mismo Destaco que El Madrid Ha ganado con muy poco Este partido Y al final Es que es lo que pasa Si perdonas ciertas Ocasiones Como la de Abde Yo creo que Era imperdonable Pero bueno Luego el brazo de Torro Entonces el Madrid Ha ganado con muy poco Y tampoco Yo no creo Que tenga ningún reproche Osasuna Pues vamos a hacer Una Una revisión rápida A los titulares De la prensa Después de este partido El diario de Navarra Titulado Osasuna Cae con honor En Sevilla Un bravo Osasuna se queda a la orilla El periódico de España Rodrigo cierra El círculo virtuoso Del Real Madrid Y se lleva la Copa del Rey El confidencial El Real Madrid Vence a Osasuna 2-1 Y se proclama Campeón de Copa Navarra Televisión Osasuna Cae con dignidad La cadena ser Con orgullo Osasuna sale Subcampeón De la Copa del Rey Y Osasuna Pues en sus redes sociales Gracias por hacernos Soñar En nuestras redes sociales En el Instagram De arroba RadioNav Pues nuestros oyentes Nos han mandado también Sus opiniones Acerca de Este partido Pilar por ejemplo Nos dice que con Osasuna Nunca se sabe Aquí se juegan hasta el final Y así ha sido Ángel Claro dominio del Madrid Hace lo que quiere No se les ve agobiados Y Lara nos escribe Que Osasuna Está haciendo Increíble Están siendo muy dignos Y creo que Ella cree que Sea el resultado Que sea No va a haber ningún rojillo Que se vaya Con mal sabor de boca Y que obviamente Mucha pena El primer gol del Madrid Pero que bueno Cualquier otro equipo Se hubiera rendido En ese momento Y Osasuna Y Osasuna aún así Lo ha dado todo Hasta el final Y efectivamente Lo hemos comprobado Con ese gol De Lucas Torrón No sé si queréis Cerrar El análisis O algo Con un titular Vosotros dar un Titular A modo de periodista Sobre esta final De la Copa del Rey A ver A modo de titular Diría Bueno Tendría que decir Que Un equipo grande Con Bueno Me iba a lanzar Pero no Pues un Madrid Resolutivo Vuelve a lanzarse Con un título ¿Paloma? Pregunta El primer Ricardo Pues que el Rey De Europa También es el Rey De España Hombre Y que al final Ha conseguido ganar La Copa del Rey Con un partido Muy normalito Y que ya Tienen que pensar Ya en el martes Porque el Madrid Todavía no ha salvado La temporada Enhorabuena Osasuna Sobre todo La esperanza para todos Que a lo mejor Es el principio De algo muy grande Y que sobre todo Se quede en el viaje De este El recuerdo De este viaje A Sevilla Para siempre Y ya está Paloma ¿Lo tienes ya? Sí Yo El Madrid ¿Cómo se llama esto? España baila Samba brasileña Espérate que viene Jalar Qué gratis Estamos inspirados 12 y 24 de la noche Y estamos Y sin rebujito Ojo Eso es verdad Algunos de ahí Un rebujito Algunos habrá todo Experiencia ¿Con qué os quedáis De esa experiencia? Porque hemos cubierto Ya varias ocasiones Aquí en los estudios De Radio Universidad de Navarra ¿Con qué os quedáis De toda esta experiencia? Porque no deja de ser Que estamos en segundo Casi todos Pero Jolín Que hemos llegado A cubrir una final De la Copa del Rey Desde aquí Siendo en segundo De periodismo No, no, una maravilla Por eso mismo Hay que dar las gracias A todos Y sobre todo Por todos estos recursos Que tenemos Para hacer esto Me parece Bueno Al menos para mí Una experiencia Maravillosa Hemos podido cubrir Estos partidos Y me parece increíble Que Guillermo Aitor y Azagrada Ya han podido estar en Sevilla Ya han podido ver el partido En directo Acreditados Toda la experiencia Que conlleva el viaje Me parece que Bueno Es todo un recorrido Maravilloso Hacia lo que tiene que ser En nuestro trabajo Yo Juan Ojalá estuviera en segundo Yo nada A mí me queda Un mes aquí Me graduo Me graduo en mayo Y pues me quedo Con una experiencia Muy gratificante Porque Tanto nosotros Personalmente Con nuestros propios podcasts Como también ahora Que nos hemos juntado Para cubrir estos partidos Super importantes Para Osasuna Pues me llevo Aparte de conocer A otros compañeros De profesión Muy buenos Pues la experiencia De poder Trasladar Lo que queremos hacer En el futuro Pues en el presente Y yo creo que Hemos aprendido muchísimo Y es Lo que nos brinda Estas oportunidades Que nos da la universidad Poder Pues eso Transmitir Nuestro amor Por la radio Y el fútbol En este tipo De experiencias Paloma Yo lo primero O sea lo que me sale Es estar agradecida O sea a todos Por darme la oportunidad Pablo Del palco El primer día Que me dijo Que sí que podía entrar Y tal Mag que me dijo Para hacer lo del especial Y gracias de verdad Que a todos Porque son Evidentemente un equipazo Y bueno Nosotros que queremos Ser periodistas deportivos Pues empezar aquí Es toda una alegría Y yo espero Pues a todos los que Hemos conocido ahora Nos vemos ahora En Radio Unes en Navarra Y en el futuro Pues en otros medios Cubriendo otras finales Y siguiendo así O sea es un honor Empezar aquí La verdad Pues nada Yo creo que ha llegado Su final Remarcar que efectivamente El equipo que estamos aquí Pues es una fusión De los tres podcasts deportivos Que hay en Radio Universidad Ahora mismo Gritando gol del palco Y a pie de campo Y que bueno Por nuestra parte Lo hemos intentado hacer Lo mejor posible Tanto los tres Que están en Sevilla Que han ido Pagándose todo De su bolsillo Hasta allá Diez horas de coche Y con la ayuda De Iñaki y Arenas Eila y Lara Para montar Todo el equipo técnico Y bueno Ha sonado muy bien Increíblemente bien Cada jornada Que hacíamos aquí En Radio Universidad De Navarra Era mejor que la anterior Más directo A Miguel Ángel Jimeno Que estaba ahí Supervisando Todo lo periodístico Y marcando todo Lo que era mejor Enfocado en En el periodismo Y luego que nosotros Hemos intentado hacerlo Lo mejor posible Nada más Por nuestra parte No sé si Os queda algo por decir Para cerrar ya Esta etapa Nada que enhorabuena Osasuna otra vez Y que muchísimas gracias A todos por escucharnos Desde el otro lado No yo Yo valoro mucho Toda esta temporada Porque Más allá del fútbol Me parece ciertamente Paradójico Que Que vengamos aquí Osasuna consiga llegar A su segunda final En toda la historia Y tengamos la oportunidad De cubrirlo Justo cuando estamos aquí estudiando Me parece que es una coincidencia Que seguro que tiene algo que ver Con algo místico Y ya está Muchísimas gracias a todos Ya es una experiencia maravillosa Y bueno Y nos seguiremos viendo Eso que Muchas gracias a todos Y a Osasuna Pues nada Cerramos aquí Quedan dos minutos Para las Doce y media de la noche De este sábado Bueno ya domingo Siete de mayo Final de la Copa del Rey Que ha ganado el Real Madrid Dos a uno A Osasuna Que desde luego Nos ha hecho soñar Y nos ha hecho ilusionarnos Como nunca O como hace mucho Que no Que no pasaba Lo hemos oído En los testimonios De la gente que estaba en Sevilla Rojillos De nuestros compañeros periodistas Del equipo de Gritando Gol allí De nuestros reporteros En la Plaza del Castillo Hemos intentado informaros Y contaros todo De la mejor manera posible Y nada más Aquí cierra Cierra esta etapa Esta temporada No sabemos lo que vendrá En septiembre Seguro que radio Mucha más radio Algunos igual están Pero se pueden pasar también Desde aquí Ojalá Les invitamos A que vengan Y nada Eso es todo Buenas noches Adiós Adiós